Hola amigos, bienvenidos al peor stream del año Un stream en el que no habrá gente, no habrá stonks, no habrá nada Solo simbolismo y fate Y... y Dios Bueno, después de no sé cuántos meses volvemos a este puñetero juego de mierda Solo porque ese tipo de AI Ese AI, Cristaria y su servant Caenis Me hicieron mindbreak pensando que esto vale la pena No creo que lo valga, pero bueno Vamos ahí a jugar la Lost Belt 6 Que es el último arco que han sacado en el servidor de Norteamérica Entonces... a ver qué tal Vale, ya lo he traducido al español Ya puse los parches Gracias a los que han hecho posible todo eso Y voy a ver si está en llamada la persona que me ayudará a jugar Porque yo este juego no lo sé jugar Este juego tiene una curva de dificultad enorme Y llega un punto en el que no tengo ni puta idea de qué hacer Entonces a ver si está el colega Alphadrug en... En la llamada Perfecto Pues vamos allá Por cierto, ¿por qué no hay tickets? ¿En qué gastaste los tickets? Mucho banner, entonces estuve probando suerte A ver si saltaban algo porque... no sé ¿Salió algo alguna vez? A ver si te... no No En seis meses no ha salido nada De puro ticket no Dios Qué juego, eh Bueno A ver Empezamos Mago, adelante Confío en que puedas escuchar Ojo, gracias Solrak Preparen algo más grande para el final Confíen Gasta todos los cuarzos en Morgan Bueno A ver si es buen personaje A ver De momento solo tenemos esto Empieza aquí Le di sin querer el click Y me salté unos diálogos Adelante, adelante Confío en que puedas escucharme Tú cuyo destino todavía es un misterio Eres aquella persona llena de optimismo Que conocía ese día Bueno, eso no importa Ya está haciendo referencias a no sé qué Este aburrimiento me fatiga Te molestaría escucharme un momento Aunque estas no son mis propias palabras Es una canción que escuché Traída por el viento Un futuro sobre una mística isla La cual se convirtió en la tierra de las hadas El regreso del inocente Al castillo de la reina Que vacío se encuentra Vale No lo voy a leer todo Porque esto dura más Que Fate Stay Night El aviso al novel Así que yo leeré lo importante En la mañana después de dos mil años El niño de la salvación aparecerá Jesús Quien unirá a las hadas y a los humanos Por igual el niño de la salvación Será aquel que salvará el mundo Como una polilla Una ciudad de hierro En un mar de hollín Cuando se haya repelido la calamidad La peregrinación será aclamada Guiado por el báculo De la selección Observado por un viajero ajeno a este mundo El niño de la salvación alcanzará el trono Fujimaru El verdadero rey tomará su lugar en el trono Con una corona llena de sangre Resuenen y canten Como una furiosa tempestad Como una fiera lamentación Permita que las seis campanas Suenen durante la manifestación Para dar paso al verdadero rey Antes de la llegada de la calamidad roja Antes de que la calamidad negra nos destroce Mira Merlin Estás tirando muchas cosas en dos segundos Si bien nuestro trabajo puede ser negligente Descendemos de hadas libres Ausente siempre es nuestra esperanza Deseando un brillante mañana ¿Qué te parece? ¿No te recuerda a esas canciones Que no explican todo claramente Pero aun así entiendes su significado De alguna manera? ¡No! Bueno, así son las profecías El significado puede ser ambiguo Lo sabrás cuando pase, ¿no? No, fui descubierto por una dama espeluznante Eso es todo lo que puedo hacer por ti por el momento ¿Será posible que la próxima vez que nos encontremos Sea cuando todo haya acabado? Es una lástima que no puedo unirme a la batalla Pero me alivia saber que no debo preocuparme Bien, hasta la próxima vez que nos encontremos Estaré esperando en la tierra del confinamiento Esperando ávidamente ese momento Gracias, Cebas Un momento No donéis para metas Porque Para hacer eso Tengo que salirme del juego Y es un Es un Es un Cristo Entonces Hoy solo donaciones por amor al arte Ahí estamos Fue ¿Es un sueño? ¿Quién sabe? El personaje este Que solo sirve para que los que le saben al Nasu Verso digan Oh, es ella Por ahora Te falta restar los 5 dólares de Nasu Los de Nasu también iban para Fate Bueno Perdón Eran por el Fate Grand Order Ah, gracias, Cucu Entonces Entonces los vuelvo a subir Vale, ya está Dejad la recompensa esa Vamos a centrarnos Más Kirillite reportándose Por cierto En la 5.5 pasó algo Además de matar al Al cringe de Dowman No Solo matar al cringe de Dowman Vale Bueno La gente de Chaldea Hablando de sus movidas Todos están bien Kawata Octavia Shin Elron Marcus Ok, vale Pasando lista Gordolf Gordolf Catador de panqueques Que no Que es mucho más Que eso Es simplemente que el hecho De que la Tierra está en un pequeño apuro Este paso estaremos todos muertos En 24 horas Pero esta tía Oh, una extinción completa Ese es un problema un poco más grave De lo que esperaba ¿Qué estás diciendo chica egipcia Con calcetines hasta las rodillas? No me gusta que me reduzca Esa simple apariencia Ropa y nacionalidad Estoy de acuerdo Pero en el momento Deberíamos enfocarnos En el problema más apremiante El nuevo director Gordolf Fujimaru Y el resto del personal Se encuentran un poco perturbados Dijiste que la Tierra Está en problemas Pero ¿Qué es lo que está pasando exactamente? Pero la Tierra Ya estaba en problemas O sea, no No Sí, pero ahora más rápido Disculpa Tienes razón No tenemos No tenemos mucho tiempo Así que irá el grano Han pasado tres semanas Desde el impacto De la operación Para destruir Al alter ego limbo Ahí está Nobum Chaldea Recientemente ha completado El mantenimiento Del Storm Border Una estrategia Para atacar A los Losbelts restantes El sexto y el séptimo El Losbelts de la Gran Bretaña No necesita ser atacado ¡Ay, que no! Nuestra prioridad Es el séptimo Losbelts Donde se dice Que el Alien God Se esconde Estoy al tanto Podemos dejar en paz Al sexto Losbelts Vamos Fujimaru Di por qué Porque Britania Ya no posee Un árbol del vacío Era, creo El árbol Ay, odio El árbol del vacío Que había dado lugar Al Losbel británico Fue usado para incinerar El árbol del vacío En el Olimpo De hecho No se pudo observar Ninguna reacción De energía mágica Correspondiente A los árboles del vacío En Britania El Osbel británico Se desvanecerá lentamente De la misma forma Que pasó con el Osbel de China Aunque el Osbel Continúa rodeado Por un mundo de luz Ya no es una amenaza Para la historia humana Si era un sujeto De estudio e investigación Pero no lo considerábamos Una amenaza Gracias Paranoia Clutch Por la sub Hasta hoy En este preciso momento Este es un mapa De la superficie Del planeta Creado con la observación Paper Moon Y resultados predictivos De Sheba El Osbel británico Desaparecerá en 24 horas Eso es lo que nos va a llevar Pasar el Osbel ¿Verdad? Y con su desaparición Una ola de devastación Se esparcirá por toda la tierra Como un tsunami ¿Qué mierda le pasó A Brasil? No, esa es la Losbel Sudamericana Son las dos cosas Que quedan por solucionar Sudamérica y Britania Gran Bretaña Con su desaparición Una ola de devastación Se esparcirá sobre la tierra Como un tsunami El planeta llegará Al fin de su ciclo de vida Y se volverá incapaz De mantener su propia fuerza Bueno, que sí Cosas horribles Esta es la muerte real De un planeta Es un final muerto Para la humanidad Una que sobreescribirá El mal final De la humanidad Que radicó Todo el planeta ¿Cómo rayos pasó? La causa es desconocida Sin embargo Ahora que conocemos El desenlace No podemos quedarnos De brazos cruzados Vale Venga Pues ya vamos Para allá ¿Por qué el colapso De la LOSBELT 6 Es una amenaza Para el planeta? No sé La desaparición de Britania Tomará 24 horas En nuestro tiempo Pero según Shiva El flujo temporal Parece ser distinto Dentro de ese muro Una vez Una vez Entren a LOSBELT No tendrán que tomar En consideración Esa cuenta atrás Y después de entrar Lo único que quedará Por hacer Es que resuelvan Este fenómeno Desde el interior Del OSBEL británico Hubiera sido Más Interesante Que fueran 24 horas Reales Desde ahora en adelante Todo el personal De Chaldea Se embarcará En el Storm Border Vale Vamos Vamos Venga Vamos Vamos ¿Qué hay de ti? En el LOSBELT Sudamericano Estoy completamente Dispuesto A sacrificar Argentina Como parte Del costo Incluso Si no hace falta Yo también Eso fue un lapsus Lengua de corte Corte Creí que sería atrevido De mi parte Incluirme en el personal De Chaldea Siendo todavía una novata No te preocupes por mí Yo continuaré observando Vale Observa Monita Venga Vamos Cuídate Lo lleva Hola Tripulación No sé qué Venga Que vamos Es similar El fin del mundo Registrado en la sexta singularidad A Camelot Camelot ¿Dónde estaba ubicado? No era Gran Bretaña Camelot Era No Era Jerusalén Era Jerusalén Venga Vamos Vamos Todo lo que diga Nemo Siempre son cosas Ultra técnicas Que sí Que va a ser complicado Vale Un Zero Sale Ok Nos dijeron que el Oswell Británico Ya no era una amenaza Sabemos acerca de Beryl Gat Uno de los dos últimos Crypters Que quedan Quien está a cargo del Oswell Británico Y acerca del Rey del Oswell Que atacó al Árbol del Vacío del Olimpo Y que además este Rey del Oswell También incineró el Árbol del Vacío Necesario para la supervivencia Y a su propio Oswell No se sabe si el Rey Fue engañado por Beryl O si fue por consenso mutuo Lo importante es que Posee un poder formidable Y suficiente Como para incinerar Un Árbol del Vacío Lo que significa Rongominiat O la lanza de Arturia Así es Magia excepcionalmente fuerte Similar a un juicio divino Capaz de llegar a un lugar distante Como el Olimpo Ok Un misterio que incluso excede El ideal mágico de Cristaria Eso fue sin lugar a dudas Rongominiat Ok Una hechicería trenzada En el mismo mar interior del planeta El as bajo la manga Que necesitamos Para luchar contra el Alingot El mar interior del planeta ¿Qué es eso? Es una leyenda del paraíso Todo mito y leyenda Habla cerca de un santuario Que promete inmortalidad Utopía El jardín del Adén Tirna o Norg En Britania Lo llaman Avalon Un paraíso fuera de este mundo Al que no se puede llegar Con métodos convencionales Se dice que está dentro del planeta El lugar en el que yace El alma del planeta Es una historia Que los magos De la torre del reloj Conocen como una trivialidad Se le llama una leyenda Pero no lo es Para aquellos que logran verla Si una persona Fue capaz de llegar Al mar interior del planeta Entonces es posible Que otros también puedan lograrlo De hecho hay una organización Que investiga ese tipo de cosas En la torre del reloj Claro Es un lugar que está Totalmente ajeno Al conocimiento humano La persona que llegó A Avalon Shiro Uemilla Entonces si alguien Se involucra Con algo como eso Es posible que deambulen Hacia un mundo diferente Pero de que hablas Manillar Podrías estarte refiriendo Al taller subterráneo Eso es una exageración No son más que un simple Equipo de excavación Arqueológica Debajo de la torre del reloj Debajo de Londres Se encuentra el ombligo del mundo No digas semejantes andeses Aunque fuera un mago supremo Me daría suma vergüenza Decir algo como eso Podemos volver al punto Si el rey de la losbel Te está manejando Rongominiad Quiero esclarecer Investigar este poder Desarrollamos nuestros planes Para investigar el losbel británico Con ese mismo propósito en mente Dark, acá Tienes que dejar Que estar haciendo un momento Para ver esta mierda No, pico No lo haré Así que la misión del máster Esta vez es más que una simple investigación En el sitio También está el tema De investigar y resolver El colapso Que nos advirtió Trigemistrus 2 Hay que negociar Con el rey de la losbel Eso va a salir fatal ¿Quieres hacer un trato Con la persona Que disparó Un misil balístico Intercontinental Hacia nosotros? Interdimensional De hecho Yo creo que es algo Sado Pero me encantaría Tener a Rongominiad Tenemos al Storm Border El sistema de espíritus heroicos Y el Black Barrel Bueno, pero para tener a Rongominiad Es tan fácil Como invocar a Arturia A Lancer Y ya está En lo que respecta A la situación inmediata Del planeta Y en la búsqueda De algún modo De neutralizar A la presidenta De la Tierra Perdón Al Alien God Sion se rehúsa a ceder Diciendo que es necesario Tener un constructo divino La carga en los hombros De Fujimaru Puede no tener precedentes Tengo mucho trabajo Todos regresen a sus puestos Pronto llegaremos Venga Vamos Vamos No creas que este es un Lostbelt Más del montón Jamás han sido un Lostbelt Del montón Tío, que vaya Goredolf Con un Kurasan La última vez le funcionó La negociación FUJIMARU FUJIMARU El momento en el que Un planeta nace Uy Uy, no lo sé Hace mucho tiempo Que no juego a esto Es en menú Y es la más peor Marrón Marrón Oh, hola En game options Y ahí donde dice High quality Dale, Dark Tírale todo a Morgan Sé que quieres De hecho Quiero Ibuki Pero O Ibanaki No sé La morena Pero bueno Ibuki Uy, que larga Bueno, vale Bueno, esto hay que traducirlo No hay otra forma Las hadas apreciaban la libertad Las hadas guardaban su amor Como recompensa Los niños perdieron su mundo Aunque esto fue destruido Aunque eso fue destruido una y otra vez A mí no mucho Pero bien ahí, Yuta Tu Bretaña siempre prosperará La sorpresa de la primavera No sé qué del verano La alegría del otoño Y la lucha del invierno La muerte Se apiló sobre la muerte Para permanecer eterna Estate alerta Y nunca olvides No importa Lo duras que sean las paredes La fundación de un castillo Nunca cae ¿Qué? Nunca cambia Nunca cambia Mientras el mundo Tomaba una nueva forma Las raíces se envejecían Y ahora Sin ser visto Y sin ser sentido No sé qué es un Gnaguin La mordida La mordida De Uno de De los insectos más pequeños Deberá traer todo a la ruina De los más pequeños De los insectos Bueno Bichos ¿Acaso me quedé dormido? Sí Siento como si hubiera estado en coma Hemos cruzado Y se han quedado dormidos ¿No? Vale Holmes Tranquilo Estoy sentado Vale Está todo el mundo Cumeado Son como los síntomas De un fuerte resfriado Incluso Nemo Ingeniero Y Nemo Panadero No pueden permanecer de pie Ahí no Todo menos Nemo Panadero Da Vinci Siempre se encuentra En buena forma Y esa mirada Tuve suerte Al continuar enlazada Desde el cuarto de control Del border Mientras todos estaban Inconscientes Le hice un completo análisis De situación ¿Qué tanto quieren Que les explique? Resume Por favor Tan pronto estábamos En Britania Tanto Nemo Como yo Nos desvanecimos Los espíritus heroicos No funcionan En este Lost Belt Ah, como Eso pasó en China Porque no estaban Conectados con el trono Es verdad Siendo más precisos Los espíritus heroicos Originados de la historia De la humanidad En otras palabras La historia de la humanidad Misma no existe aquí ¿Es correcto? ¿Cómo puede ser Holmes Un espíritu heroico? Porque ya hemos llegado A un punto En el que incluso Los seres de ficción Pueden ser espíritus heroicos O sea Naruto Podría ser un espíritu heroico Eres listo Nada extraño de ti Holmes Estaba revisando Y todos los Saint Graf Que llevamos en el border Se encuentra en un estado Suspendido O sea No se puede invocar nada El Oswald de China Fue un lugar Donde los héroes No eran necesarios Pero Esta versión de Britania Probablemente fue una historia Donde los héroes Nunca existieron Es por eso Es por eso que los espíritus Heroicos De la historia De la humanidad No podían permanecer En las islas británicas Desde un inicio Eran inexistentes Como si fueran rechazados Por el mundo mismo O no En resumen No hay bases Para que los espíritus Heroicos Permanezcan activos Por ejemplo Digamos Robin Hood Ese espíritu heroico Debería poder existir En cualquier Oswald Es un hombre desconocido Que existe Mientras haya alguien Que cumpla con Ser humano Hábil con el arco Independientemente De su identidad O antecedentes Pero ustedes dicen Que incluso con esas condiciones Básicas No puede ser invocado En esta Oswald Si es correcto Es verdad Que Robin Hood Tampoco existe Es una persona Arquera random Que recibe Esa denominación No pasa nada Yo solo soy un solitario Director Que ha disfrutado Leyendo su reporte Podría decir Con mi conocimiento Solo puedo superar A Fujimaru No Fujimola Como máster En un Oswald Fujimola Pero ya veo Esta es una historia Que no incluye El concepto de gente Siendo buena en la arquería O sea No hay archers Tampoco Claro No hay nada ¿Cuál es el significado De eso? ¿Incluso en un Oswald Que existe más allá Del año 2017 Puede existir tal historia De la humanidad? Eso no es imposible Eso no es posible Incluso si este es un Oswald Por mucho que permanezca En la historia de la humanidad Esto debe seguir cierto patrón Mientras construyas una civilización Basada en la humanidad Siempre habrá avances técnicos Que cumplir La forma de alimentar A los animales Y prosperar de ellos Si nuestra cultura Y estilo de vida No alcanza cierto nivel No podríamos sobrevivir Más de 10.000 años ¿Qué es lo que se puede hacer? Naturalmente Muchas responsabilidades De una actividad Eventualmente serán divididas Y por lo tanto optimizadas Incluso si los títulos Son diferentes Nacen caballeros Arqueros Lanceros Herreros Soldados Reyes Y detectives La falta de ellos Significa Que no hay humanos En este lugar Es correcto Fujimaru Esa sería la conclusión Más simple Sin embargo Puede haber otras razones Lo discutiremos Más adelante Pero La asesora técnica Y más No fueron afectadas En lo más mínimo Eso es porque Soy una demi-servant Mi Saint Graf Es el del espíritu heroico Galahad Pero Actualmente no soy él Si así es Y yo no soy el mismo Leonardo da Vinci Técnicamente hablando Soy un homúnculo Bueno Incluso soy más brillante Que él Debemos considerar Nuestra buena suerte Hmm Entonces en otras palabras Más y tú Son las únicas servants Que pueden permanecer En este Lost Belt ¿En serio? ¿Quieren decir Que no podemos invocar A otro Servant? Ya que Lost Belt Rechaza el concepto De héroes No podemos esperar Incrementar Nuestros aliados aquí Joder Hay que hacer amigos Entonces Si queremos aumentar Nuestra fuerza Tendremos que pedir ayuda A los habitantes De la Lost Belt Más importante Da Vinci ¿Puedes decirme Qué ha pasado En la última media hora? Contexto Inmediatamente Después de que El Storm Border Cruzó el muro de luz Se apagó todo Hay más Servants Que vienen del futuro Que yo sepa No Pero Podría verlos O sea No los hay Porque no No tendría ningún impacto Eso Hola Soy Jaimito 400 Vengo del futuro Bueno Vale Todos los instrumentos electrónicos Dejaron de funcionar Por motivos desconocidos Un ingeniero Hice lo posible Para conseguir Que un motor Tritón Volviera a funcionar Y listo Tatatá Heroin X No es del futuro Bueno Pero no deja de ser Una Arturia De otra dimensión Extraña Y de hecho No es del futuro Es de otra galaxia Un momento El Rey de Losbel no ha notado nuestra llegada Ok No llegamos a la isla Solo se detuvo Nada se dañó Los motores volverán a funcionar Tan pronto nos alejemos de la isla Aunque está basado en el Nautilus Tampoco puedo estar cerca de la isla misteriosa De cualquier forma me cuesta admitirlo Pero asegurarme de que el Storm Border Está a salvo Es mi prioridad Que si Que te quieres quedar aquí Incluso no podemos usar el Shadow Border ¿Y qué hay de nuestras comunicaciones? ¿Hay alguna posibilidad de comunicarse con la isla? Probablemente no ¿Verdad? ¿Has usado una paloma, Holmes? He resuelto algunos casos relacionados con ellas Eso será de ayuda Te enseñaré en esta ocasión Holmes Me haré cargo de la correspondencia Vale 30 días Es lo que vamos a estar aquí 50 días Si reducimos el consumo El tiempo límite Para esta operación Mientras más rápido terminemos Podremos mover el Storm Border Y alejarlo de las islas británicas Para poder encender los motores Vale Fujimaru irá en secreto a la isla de Britania Con Mash Kirilai Como su escolta Contactarán con el rey Y conseguirán la Rongominiat Vale Hay que completar todo en 45 días Solo Fujimaru y Mash No puedes hacer eso Por lo menos deja que chingo yo vayamos Si no se la pasarán cogiendo todo el rato Tonto ¿Cómo piensas dejar que Mash los proteja a ambos? Mash Kirilai No es la solución definitiva Pero solo tenemos un Servant Necesito que ese Servant apoye a Fujimaru Nuevo director Gordolf Padre Es que padre Gordolf Papá Gordolf No soy tu padre Aún estoy en mis 30 ¿Sabes? Muy bien Ustedes dos Si ya están listos Repitan ¿Cuál es la misión? Yo Mash Kirilai Te apoyaré al máster En inspeccionar el área Mash y yo Haremos lo mejor que podamos Muy bien A trabajar Gran Bretaña es enorme Si fuera yo Me dirigiría hacia Oxford Primero ¿Qué crees que haces Asesora técnica? Pareciera que estás empacando Algunas cosas en tu mochila ¿No será porque iré con ellos En este pequeño viaje de campo? Lo acabo de decir Me haré cargo de la correspondencia ¿No es así? Escribiré todas las cartas Y las estaré enviando El Storm Border A través de un familiar Muchas gracias Pero Pero ¿Qué demonios? Ok Claro No puedo utilizar Sermans Me harán pelear solo con un más Eso tiene sentido Permitiré que el asesor Los acompañe Vale Ah bueno Supongo que Da Vinci También pelea Por fin hemos aterrizado En Britania Hay mucha niebla No hemos conquistado Oh pero Pero Nemo puede salir Del barco Yo creo que mi primera impresión De la humanidad Gracias Axel Creí que Que no podían salir Nemo y Sherlock Al no ser Sermans O sea Al ser Sermans No hemos conquistado Cinco Losbelts hasta ahora Tieres misteriosas como estas Son disparos a estas alturas Oigan Esta es como mi primera aventura Es natural que me entusiasme Si es la primera De Loli Vinci Te dije de nuevo Storm Border ¿No crees que te estás presionando demasiado? A partir de ahora Todo depende de nosotros El equipo de investigación De campo Bueno Si estás tan enérgica No hay de qué preocuparse Fujimaru más Mientras estén en su misión Cuiden bien de Da Vinci Antes de que cayera inconsciente En la sala de control Eche un breve vistazo Al estado de la situación En Britania El Guaral Este Esta playa estaba envuelto En la niebla Pero se veía lo que parecía Una ciudad más adelante Silent Hill Está a un 200 kilómetros Todavía podrán llegar En unos días Vale Siempre somos prudentes Buena suerte amigos 90 días de raciones Todo completo Si solo hay que irse 40 días Si os habéis llevado 90 días de raciones Mientras tenga energía mágica No pasaré hambre Así que solo necesitan comida Para los dos Ahora que lo pienso ¿Dónde está Fu? Esta vez Fu no estaba Con nosotros en el border Si hubiera huido Y se escondiera ¿Qué importa Si ya no es un dios Es un perro raro? Esperaba una experiencia similar A la que tuvo mi yo adulto Fu ¿Acaso no te gusta Britania? Bueno No se puede evitar Estoy seguro De que habrá futuras oportunidades Seguro que Fu no viene Porque ha anotado a Merlin O algo así Bueno No se como va lo de Fu Porque el que odiaba a Merlin Era Era la bestia Ahora Fu es un perro tonto Muy bien Vamos Si es bueno Si es bueno Mantener la motivación Al fin y al cabo Tenemos un largo camino Por delante ¿Qué? ¿Por qué Da Vinci Es una loli Y una mujer? Hay una explicación Distinta Para cada Pregunta Que has hecho No puedo creer Lo que sucede Solo es el comienzo De mi primera aventura Y ya estoy alucinando Tanto Master Como Da Vinci Pueden verlo también Si fuera solo yo Podría haberlo hecho Pasar por una ilusión óptica Pero Torkubet Es Tristán Por no decir menos ¿Qué pasa Con este ambiente hostil? Me entristece Ciertamente Puedo parecer poco notable Como si fuese un velero En medio del océano Es cierto Que fue una invocación Muy automatizada E informal Pero Oh mis disculpas El informe El escudo de la mesa redonda Tiene un rastro De calor De una invocación Esa luz familiar Cerca de Masha Ahora mismo Espera en serio No es una ilusión Es un Sint Graf Materializándose Es el verdadero Ser Tristán Pero ¿Cómo? Un espíritu heroico De la historia humana No debería existir aquí Aparentemente No estoy siendo criticado Pero parece que mi invocación Fue inesperada No fue por mi propio deseo Que respondí a esta invocación Cuando recobré el sentido Me encontré frente a ustedes Por supuesto Como espíritu heroico Del lado de la humanidad Estoy al tanto de Echa Aldea Sin embargo Yo tampoco tengo idea De la situación actual ¿Podrían darme contexto? ¿Por supuesto? Hmm Y es por esa razón Que no pueden ser invocados Y aun así Uno logró ser invocado Ya veo Así que esto es un Lostbelt La imposible isla de Britania En cuanto a por qué El caballero Tristán Pudo ser invocado aquí Bueno Probablemente sea porque Se trata de la costa De Cornuales Podríamos llamarlo Un vínculo con la tierra Aunque la historia en sí difiera La isla en sí Debería ser la misma O eso es correcto Se dice que Sir Tristán Nació en Cornuales En Cornuales Cornuales Que es el punto más Al suroeste de Britania Por lo tanto Sería la razón Del por qué fue posible Su invocación O podría la misma tierra Necesitar su ayuda ¿No? O quizás Fujimaru Fujimaru Encioso por adentrarse En una tierra desconocida Inconscientemente deseó Que se invocara a alguien O algo así De cualquier manera Es tranquilizador Que tengamos a ser Tristán Y al mismo tiempo Nos da esperanza Aunque no haya héroes De la humanidad En este Losbel Si se puede establecer Alguna conexión Debería ser posible Invocar a los espíritus Heroicos De la historia humana Pues No sé si me gusta esto ¿Eh? La explicación De que no había héroes Era bastante interesante Pero si se pueden invocar De todas formas Me dio raro No sé por qué Recuerdo por qué Pero ya verás O sea Estuvimos literalmente Diez minutos Leyendo por qué No se podían invocar Espíritus Para que de repente Se puedan Mucha mamada ¿No? Sir Guagwain de Orney O el mismísimo Rey Arthur de Camelot Hasta el Rey Arthur Eso sería No, eso sería un honor Como Rey Estoy seguro De que podría ayudarles Por supuesto Les ofrezco mis servicios Aunque soy de poca ayuda Pero es mi deber Como caballero De la mesa redonda Master Fujimaru Aunque no fue una invitación directa Le ofrezco mi Failnaut Por favor Utilízame al máximo Tristán El lamentable Será su Servant Me haré cargo De guiar su camino Si hay algo Que aspiras a conseguir En el suroeste Britania Yo seré su guía Desde esta zona Pueden cruzar esas montañas Y pronto estarán en las laderas Ok, vamos Encantado de conocer Tristán Es la primera aparición De Tristán Normal, ¿no? Porque el Tristán De Camelot Era una singular O sea Era un Tristán alterado Era malo Ser Tristán Odio decirlo Pero Oye Tal vez estamos perdidos No estoy perdido Ciertamente Los que dependen De sus ojos Pueden sentirse así Pero Definitivamente Estamos progresando Ya hemos caminado Cuatro kilómetros Estamos haciendo Progresos Es uno de esos casos Es uno de esos casos Donde no importa Lo lejos que vayas No puedes escapar De la costa Si Sir Bediver estuviera aquí Estoy seguro De que diría algo así No te preocupes Tristán Guiaré el camino Desde aquí Para que descanses un poco Y así es como encontraríamos Una ruta alternativa Bueno Bediveres se perdió tanto Que caminando Llegó a Avalon También No había llegado Junto a Merlin Si Para lo del brazo Si si El puto Bediveres Se perdió tanto Caminando Que llegó a Avalon Entonces Si que estás perdido Y Bediveres Se sorprendería No crees Si Es como yo pensaba Ser Bediveres Estaría abatido Me entristece Si lo hubiera dicho Antes con tanta franqueza Habría tocado Una canción alentadora Para él con mi arpa Incluso Bediveres Odiaría eso Eso es seguro Tal vez sea Toda esta niebla He estado colocando Cuerdas encantadas A lo largo de nuestro camino Para asegurarnos De que no caminábamos En círculos Sin embargo De alguna manera Las cuerdas Se han roto Pero no han sido cortadas Estaba tirando De las cuerdas Con mis manos Es como si hubiera olvidado Lo que estaba pensando Hace un minuto Y la niebla Hace olvidar Seguro Master Hay una alta densidad Enemigos Enemigos Movida Movida ¿Cómo se jugaba esto? Vale Tienes que poner a Mash En la formación De esta delante Espera ¿Dónde te tengo? Mashita Ahí está Ahí Abajo de Brunilda Abajo de Brunilda Aquí Vale Ya está Una Una craft ¿No? Digo yo Sí Caleido Un caleido ¿Dónde están los caleidos? Ahí está Para atrás Pon la Juana Berserker Ah Puedo invocar Pensé Pensé que se lo iban a tomar Muy en serio ¿Querés no lo tomamos en serio? ¿Se puede tomar en serio Solo con los tres? Sí Venga Pues locura máxima Bueno Bueno Pero Por si acaso Solo pone a Castori atrás Vale Ahí está Haz lo de Oximandias Oximandias Aquí Ya está Yo lo último que vi de Fate Es todo Olympus aquí Pues muy bien Replay Porque esto es Literalmente La continuación De eso No volvimos a jugar Después de eso ¿Por qué llamas A los Lost Belts En femeninos? Pues porque Por las singularidades Las singularidades Y las Lost Belts Pero Entiendo que sean Los Lost Belts Vale Vale Antes que nada Pone al botón De la velocidad Y la cadena entera De Tristan De la cadena 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 ¿Qué? ¿Qué? Vale, tira... Eh... Noble Phantasm de Tristan y su cadena. ¡Llevo! ¡Sí, sí! ¡Pues el enemigo! ¡Noooo! ¡No! ¡Hemos malgastado técnicas! No... No. Cuando le rompes una barra, se le rompen a los demás. Mmm, comprendo. Vale, aquí tercera skill de M.A.S.H. La primera de Da Vinci. Chat, no infravalor en Alphadrug. Recordad que gracias a Alphadrug derrotamos a Crystaria solo utilizando a Kinshin-Juan de una forma muy extraña. Jajaja. Tira la cadena entera de M.A.S.H. Tira la cadena 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 de M.A.S.H. Ph.'s Eанием Ahora... uh huh huh Uh huh huh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dijo lolicón o estoy loco? No lo sé... ¡Adiós, Arturia! ¡Ay! ¡Qué bichos más feos! Vale... Ahora aquí tira la skill del traje, la de daño La tercera skill de Da Vinci también Y vas a tirar Noble Phantasm de MASH, el de Da Vinci, y Booster de... no, Arte Da Vinci, ok. Camelot, hoy mejor no paguéis nada, menos que sea por amor al arte, que si no me tengo que salir del juego. Este juego tenía estrategia, eventualmente sí, después de Camelot ya no se puede jugar a lo loco. Vale, aquí ya es Noble Phantasm de Da Vinci y... Y para el río. Unos Boosters o qué? No, la cadena entera. Bueno, ok. ¿Qué es lo que hay que hacer? 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 ¡Bombiaja! ¡Bataa o! ¡Shop! Muy bien, Alfa. En 6 turnitos. No entiendo nada, pero como ganaste, God. Eso es lo importante. ¿Los derrotamos? Son bastante fuertes, qué diablos. ¿Son fantasmas británicos? No se siente como que los haya derrotado del todo Siento lo mismo, qué maravillosa vitalidad No se les puede clasificar como un fantasma Esa extrañeza, ese profundo secreto, es como si... No, debemos apreciar el trabajo por el que pasamos Bien hecho, Master No podemos invocar ningún espíritu heroico aquí en Britania Así que estaba algo preocupado Pero una simple y temporal invocación parece posible y confiable Sí, me las arreglé Me estaba viendo desde un costado Pero lucía como que estaban usando más energía mágica de lo normal Vale ¡Oh no! El Black Barrel, no, todo, el Orteanus Está atascado ¡Mash, qué te pasa! ¿Mash? ¿Qué sucede con ustedes dos? Hay una presencia cercana, pero... No, no, no separemos Los llamaré de regreso Sus nombres, sus nombres eran... Sus nombres eran... No, para empezar ¿Cuál es mi nombre? La niebla hace olvidar ¡Espérame, pelirrojo! ¿Pelirrojo? ¿Quién eres tú? Yo... Yo soy quien soy A mí, mira A mí, mira ¡Oh no, 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 no! ¡Oh! ¡El hombre, oh! Oh no, 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 no Aunque me apresuré Parece que he llegado un poco tarde Eh, ¿por qué me lo estoy tomando Con bastante calma? Vamos, tengo que dejar la pereza Después de todo Esta es la primera vez Que nos conocemos Es importante tener buenos modales Y dar una buena primera impresión Pero... Me pregunto Si él también tuvo la culpa Después de todo Entrar al bosque sin nombre Sin un talismán Es lo mismo que suicidarse Como en los bosques perdidos Del Ocarina of Time Es el máster de Chaldea Y es horriblemente valiente ¿No lo crees, Blanca? Eh... Polilla sujeta por... Sujetada por... Confiar en extraños... Sí, confiaré en él con todo mi corazón Que es una... Como una especie de hada Polilla pequeña, ¿no? Supongo Sí Bueno Estaba un poco escéptico Hasta que los vi en persona Pero... Entiendo Es genuino Es en serio Entiendo Es genuino Es serio Acerca de salvar el mundo Con una pasión inigualable Ah, ha valido la pena Tener fe y esperar Por un largo tiempo ¿Eh? Tienes razón, Blanca Es tiempo de que me ponga serio también Ups, son esas hadas Acechando en las sombras Una, dos, tres Cuatro de ellas Oh cielo Es un mal augurio Afortunadamente Ellas lucen como hadas De buen temperamento Estoy seguro De que podrían ayudar Bueno Entonces supongo Que dejaremos Los saludos emocionales Para otro momento Buena suerte Niño de Chaldea Primero intenta Aclimatarte al aire De Britania Oh, pero una cosa Hagas lo que hagas No cometas el error De decir Que eres humano ¿De acuerdo? Pero este tío Para los que no tenéis contexto Este es el personaje Con el que me llevan Metiendo hype Más de un año Más de un año Diciéndome que ese tipo Es el mejor personaje De todo Fate Así que A ver El Uriel Sí Es literalmente El Uriel Ay no Ya le vendieron humo Qué hijos de puta son Más El que venía Más humo fue Lushikaru Pero no es humo Oh Pero ya está Está aquí también Gracias a Dios Recobraste el conocimiento No parece que estés herido Así que no creo Que tu vida Esté en peligro Por favor Hazme saber Si algo te duele Aún soy un aprendiz Pero puedo dar Tratamiento básico Tú eres ¿Qué? ¿Cómo? Oh Pero ¿Más? ¿Qué? Oh Así es cierto Ese era mi nombre ¿Verdad? ¿Pero esta esquizofrenia? No Me alegro Casi olvido mi propio nombre ¿Cómo? Ya veo Más Es un nombre peculiar Pero es corto y dulce Pero sí Sabes mi nombre Entonces tú y yo Debemos ser amigos Buenos días Lissander ¿Sabes dónde estamos? ¿Lissander? ¿Eres Lissander? ¿Cierto? Eso dice en tu identificación Escuché que colapsamos En el bosque sin nombre ¿Sabes algo sobre ese lugar? Una vez que entras Te pierdes en la niebla Y no puedes encontrar la salida Te encuentras perdido Tu memoria se vuelve Más y más borrosa Empiezas a olvidar Quién eres Y al final Pierdes tu nombre Incluso tu pasado Es como un bosque sin retorno Es el peor territorio De las hadas en Britania Pero ¿Cómo pudimos terminar En un lugar así? Me pregunto Si algo malo sucedió Es como si hubiéramos Ordenado Ginger Ale Pero Es como si hubiera Sido la única A la que le hubieran traído Agua salada O algo parecido ¿Pero sabes lo que es Un Ginger Ale? ¿Lissander? ¿Lissander? ¿Hay algún problema? ¿Hay algo que te preocupe? ¿De casualidad te golpeaste la cabeza en el bosque? ¿Te habrás lastimado? No, no es eso Quizás no sabe quién es Dudo mucho que pueda recordar cualquier cosa sobre sí mismo, sobre este lugar Después de todo, yo estoy igual Todo lo que recuerdo es que yo lo estaba siguiendo Defenderé a mi Lord incluso si eso me cuesta la vida Ese es el único pensamiento que persiste en mi mente ¿Tú eres Torkubed? Tómalo con calma, mi Lord En cuanto a mí Soy el amante de Isolda No, eso no es Cierto Torkubed Mi nombre debe ser Torkubed Verá Tengo una identificación hecha con hojas en mi pecho Está escrita en inglés antiguo Presumiendo Es verdad No puedo leerla bien Si, entonces tú eres Lissander, yo soy Torkubed y ellas más Así es, naturalmente, nosotros tres somos compañeros en mutuo sufrimiento Claro, choque a esos cinco ¿Qué es? El inglés antiguo En otras palabras, ninguno de nosotros tiene idea de dónde estamos o de dónde venimos Pero tenemos algo importante que debemos hacer Entramos en el bosque sin nombre, conociendo el peligro, razón por la cual terminamos en este estado Pensé que era la costa, pero vale, es un bosque Sí, la única cosa que puedo decirles es que soy un destacado genio entre mi gente Un poeta y un excelente arquero, atlético hasta cierto punto y con una técnica trascendental Ya veo, en otras palabras, no sabes nada ¿Qué hay de ti más? Bueno, parece que estoy en la misma situación que ustedes dos Ten el presentimiento de que he olvidado muchas cosas De cualquier forma Fuimos encontrados por las hadas de este pueblo después de que colapsamos en el bosque sin nombre La siguiente pregunta es ¿Por qué nos rescataron? ¿Serán esclavistas o algo por el estilo? He escuchado de ellos Ah, no quiero pensar en ello, pero si este es uno de esos pueblos ¡Hola, gente! ¿Qué tal? Gente inconsciente, ¿ya despertaron? Eh, escuché sus voces, lamento mucho si los asusté Eh, todos quieren que vengan a recogerlos Miren, está a punto de anochecer, vayamos pronto, ¿les parece? ¿Lisander, la habías visto antes? Eh, no Ya veo, no siento ningún tipo de hostilidad Es una buena impresión Es una buena persona No, no importa como lo veas Dios, va a ser la mayor hija de puta de la Lost Si Torcubet dice que es buena persona, va a ser la peor Es una hada salida de un cuento de hadas, ¿verdad? Ah, eh, no pueden moverse Si aún son capaces, podemos hablar más tarde Pero si hago eso, todos me llamarán inútil de nuevo ¿Con todos te refieres a las hadas de este pueblo? Está bien, primero hablaremos un poco, así que ve adelante Le explicaré a los otros que nos has llamado Fui útil, oh, muchísimas gracias Nos reuniremos todos en la plaza para esperarlos Bueno Oh, vayamos afuera, ¿te parece? Estoy algo nerviosa, pero parece que las colas solo se podrán peor si nos quedamos encerrados aquí Bueno, no importa lo que nos pregunten, no recordamos nada de todos modos No pueden preguntarnos nada raro, como de qué ciudad venimos, si estamos del lado de la reina o no ¿Eh? ¿Furros? ¿Enanos? ¿Son ellos aquellos que fueron abandonados para morir en el bosque? Iu, parece personas, pero no tienen alas El clan del viento sí que ha caído abajo Por favor, no los compares con nosotros, son completamente diferentes Obviamente, son convictos que fueron sentenciados a que les corten las alas ¿Habrán escapado de Darlingtong? Son pálidos, sus extremidades parecen ramas muertas, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, entonces desmembrémoslos, desmembrémoslos, si usamos sus huesos como leña, al menos iluminarán la noche Esto es igual a un cuento de hadas Antes de eso, escuchemos historia, esas son nuestras reglas ¿A qué clan pertenecen y cuáles son sus nombres? ¿De qué ciudad provienen? ¿Por qué razón decidieron huir hacia Cornwalles? No, sucede que solo sabemos nuestros nombres No recuerdo de dónde provengo, ni por qué estoy aquí, ni cuál era mi propósito, nada ¿Eh? ¿Ni siquiera saben de qué ciudad proviene? Che, ni siquiera saben cuál es su propósito, ¿no es así? Terrible, lamentable, ¿qué sucede con toda esa palabrería sin sentido? Esperaba poder pedir algún rescate por ella, hubieran hecho un verdadero escándalo por alguien como ella Oigan, estas personas, si es posible que lo sean Oh, ¿te refieres a...? Tendremos que ocuparnos de ellos nosotros mismos, hemos encontrado nuevos amigos ¡Yupi! ¡Yahú! ¡Un festival, un festival, hemos encontrado nuevos amigos! Sin hogar, sin propósito, sin nada más que un nombre Te persiguen, te apedrean, se encuentran ustedes mismos al final del camino En el bosque sin nombre desaparecerás por la mañana, incluso las reinas corren por sus vidas en ese lugar Bienvenidos a Cornwalles, la villa al final del camino, mis queridos compatriotas Ha sido un viaje difícil, ¿no? Aquí, en la ardiente escoria de la sociedad, pueden vivir sus vidas sin preocupación alguna ¿Es en serio? Pero si nos iban a vender, ¿qué pasa? No me creo nada Estoy lleno, he comido demasiado Las hadas de este pueblo han sido muy consideradas al entretenernos así esta noche Eres una persona muy conversadora, es sorprendente Al principio te veía algo confundido, pero eventualmente hablaste con el clan del viento y el clan de la tierra, sin distinción alguna A pesar de que el reino de las hadas es algo común preferir a uno u otro ¿El clan del viento y la tierra? Oh my god, otra Saber Pero esta sí es Arturia Pero chiquita ¿También olvidaste eso? Bueno, no sé si es chiquita o simplemente es porque es maga No sé, creo que la chiquita es Saber Lily ¿También olvidaste eso, de verdad? Eso es un problema La única cosa que deberías olvidar en el bosque sin nombre debería ser quien eres He escuchado que nadie olvida su vida cotidiana, pero... ¿Qué hay de ti, Tristram? ¿Sabes algo del reino de las hadas? No le digan Pues ya me lo has dicho, Lenoir Vale, pues no es Arturia Vale, ok Igual que Lissander, ya veo Entonces déjenme enseñarles No es que sepa mucho, pero me han enseñado lo básico De acuerdo, todos hagan silencio, el banquete ha terminado Sé cómo se sienten, lo sé Pero desafortunadamente está oscureciendo Retomemos la fiesta en la mañana La diversión dura poco, supongo que es todo Vamos, volvamos a nuestros respectivos techos láminas Nos vemos, Lissander Más tú también Tristram Doctor Cubed, labios cerrados ¿Qué? Ese techo es todo suyo Manténganse ocultos hasta la mañana Oye, ¿tú lleva a nuestros invitados a su vivienda? Ah, vale, es que ahora ya tienen nombres No me había fijado Onfan, Jalobaromia, Douga Apresúrense Entre más pierdan el tiempo, más heridas tendrán de nuevo Es cierto No te distraigas ni te pierdas por ahí, ¿de acuerdo? Ninguno te irá a buscar en medio de la noche Sí, estaré bien, gracias por confiar en mí Oigan, los llevaré al techo de antes Ese será su territorio de ahora en adelante Pero que nos han dado una casa y todo Buenas noches Este lugar está separado de la plaza Pero aún se encuentra dentro de los límites del pueblo Los animales del bosque no pueden entrar Pueden descansar tranquilos Ok Muy bien, creo que quizás estén cansados de hablar con tantas hadas Pero antes de dormir volvamos a nuestra conversación de antes Saben que en el reino de las hadas Britannia es literalmente una tierra de hadas, ¿no es así? No tenía ni idea, pero no diré nada Bien, después tenemos a los tipos de hadas Las hadas son todas criaturas diferentes Así que tardaríamos días en hablar de todas ellas Así que por ahora solo recuerden los clanes Pasen contexto, tuve que ir a comprar pan No sé, Yuta Espero que esté rico el pan En el reino de las hadas Un clan es como un grupo étnico Estos son clan del viento Clan de la tierra Clan del colmillo Clan de las alas Clan del espejo Y el clan del rey Esos son todos El clan del viento es una raza Que se ve exactamente igual a los humanos Como Halo Baromir Un clan conformado por personas Son pacíficos y nacionales Y tienen excelentes patrones de las hadas El clan de la tierra Es una raza dura y unida Como Onfan Entre todos los clanes Son los más trabajadores Su ayuda siempre es necesaria Los del clan del colmillo Son como degas Y viven en armonía con la tierra No importa como lo mire Son como una manada de lobos Son belicosos Pero en realidad bastante fuertes Se podría decir que las hadas De esta tierra Han sido capaces de sobrevivir Porque el clan de colmillo Ha peleado por ellas También está el clan de las alas Y el clan del espejo Pero no sé mucho Sobre el clan de las alas Puesto que no se habla mucho El clan del espejo Solía ser el más numeroso Pero hace algunos años Su aldea entera desapareció ¿Y qué hay del clan del rey? ¿De verdad quieres escuchar Sobre ellos, Liz? El clan del rey Son un grupo de buenos para nada Son la causa de la discordia División y conflicto en Britania Solo hay una a cargo Pero actúa altanaidamente Y desprecia a todos los demás Hablarle de la vida en la ciudad A una ingenua niña del campo Simplemente eso no se hace Los lindos vestidos Ese montón de lamebotas Sus grandes planes a futuro Solo muérete y ya Suena como un tema delicado Perdón, soy algo prejuicioso Olviden todo eso El clan del rey Es un caso especial Ella no tiene compañeros Le darán la bienvenida Y protección a cualquier hada Que la obedezca Como parte de su clan Pero Bueno, si alguna vez Tenemos la oportunidad De conocerla Entenderán a qué me refiero Solo hay una hada Del clan del rey Entonces Cualquiera que la vea Puede decir Que horrible persona Solo de verla Mi futuro está arruinado Puede saberla a simple vista Por su apariencia Y comportamiento Por cierto Has estado actuando De forma muy extraña Torcubet Incluso ¿Te ves nervioso? Esto sí Son los nervios De hecho Podría decirse Que tengo miedo Desde que fuimos a la plaza No ha habido tiempo Para relajarnos Pues atiende Lalo Gracias por los diez meses Puede que para ustedes dos Ellas sean criaturas frágiles Pero Simplemente por el hecho De ser hadas Son terroríficos Quizás haya perdido Mis memorias Pero al menos eso lo sé Incluso esa chica hada Que nos guió aquí Posee cierto grado De misterio Puede que parezcan inofensivos Pero su poder Supera nuestro poder Por mucho Las hadas De esta aldea Podrían fácilmente Asesinarnos Así que por favor No olviden eso Es terrorífico Ok Aparentemente Torcubet Tiene conocimiento militar No puedo creer La idea de hadas Peleando entre ellas Haciendo lo que La reina exija Además de las hadas Que trabajan En el castillo Escuché que las hadas Resuelven todas sus disputas Mediante discusión Bueno quizás Hay algunos problemáticos Entre ellos Que no tienen sentido común No parece que les hayamos Desagradado a las hadas En la plaza hace un rato Ciertamente no sentí Hostilidad de ninguna de ellas Pero Si no hay peligro Son todas hadas Completamente ordinarias Oh Calma calma La hora de cerrar ha terminado Cierren sus ojitos La hora de la diversión Acabado Dejen sus libros Y apaguen sus luces Adiós al día de hoy El hoy que ha terminado De ahora en adelante El día de hoy ha terminado Perdónanos 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 Por nuestros pecados Pues nosotros Perdonamos los tuyos Ya que todo Ha quedado en el pasado Solo asegúrense de limpiar Parece que es tiempo De apagar las luces Continuamos luego ¿Vale? Hemos sido bienvenidos De forma muy generosa No hagamos nada Que los moleste ¿Estás de acuerdo Torcubet? Asiente Silenciosamente Son la lámpara de vidrio ¿Será que alguien Del clan de la tierra En Norwich Terminó aquí? Intentaré hablar Con ellos mañana Buenas noches Lissander Torcubet Estaba preocupada Por lo que podía suceder Pero afortunadamente Son personas honestas Y agradables Buenas noches Más Más ¿Por qué no dices El nombre completo? ¿No te atreves a decirlo? ¿Es eso? Eso es Ya veo Estoy segura De que era un nombre Muy importante para ti Suele ocurrir Lissander En fin Buenas noches Buenos días a todos El día de hoy Se me asignó Mostrarles los alrededores De hecho eso No es un área extensa Así que no nos tomará Mucho tiempo Al parecer Cornualles Fue construido Sobre un pueblo Más antiguo Hace 200 años Después de que Las hadas caballero Derrotaran al lord Hada de Cornualles Empezó a originarse Esta niebla La maldición del lord Es la razón de ella Lo que causa Que cualquiera Que entre al bosque Pierde sus recuerdos Cobre por completo Todo el área Y por ello El pueblo fue abandonado Después de eso Incluso su majestad No pudo acercarse Por lo que se convirtió En el área más peligrosa De Britania Nadie nos persigue Este lugar Es como una prisión Son delincuentes No es igual a eso Pero Este es el territorio De las hadas Que han sido odiadas Gracias Carlos Por los 22 meses Y si Mientras esta siga Yo hablo así Aquellas que su tarea Ha terminado Aquellas que son Menos valoradas Aquellas que no tienen amigos Aquellas que ya no tienen Un propósito Es un pequeño lugar De reunión Para las hadas Que terminan aquí Después de alcanzar Su destino Todos aquí Tienen un corazón amable Hadas que prefieren Cooperar Que competir entre ellas Pero esa no es manera De vivir en la Britania De su majestad Así que sí Dado que es más fácil Morir a que tus amigos Se rían de ti Te roben o te rechacen Creo que todos Vienen a este bosque Porque solo buscan Terminar con todo Eso es Muy Seinen Oye, oye Lissander Anoche estuvo genial Me agradan Parece que les gusta La buena comida Les daré al rato Un poquito más ¿De acuerdo? Buen día para ti Lissander Hay alegría en tu voz Es como una brisa De primavera ¿Qué les parece un verso También el día de hoy? También tocaré la lira Después de mucho tiempo Lissander Si su ropa se rompe Vengan a verme Creo que aún tengo Ropa hecha en Norwich Se le verá genial Si la usa La expresión en su rostro Dice ¿Qué ocurre con este cambio? Eres muy popular Lissander Estoy casi en la misma Situación que tú Pero Pienso que Es la dignidad que emanas Me pregunto Si soy indiferente A este tipo de cosas Es así Pienso que también Eres grandiosa MASH Lissander tiene un aire De frescura Sobre él Que solo por ese ambiente Se vuelve positivo El aura de MASH Se siente cálida y brillante Eso me trae tranquilos recuerdos Y me hace sentir nostálgico ¿Cómo nostálgico? Nostálgica ¿Verdad? Es verdad Para ser honesta Lo único que tengo a favor Es mi alegría Mi idea es el sonreír Sin importar las circunstancias Muchas gracias Es cierto Una sonrisa es lo mejor ¿No es así? Muy bien Vamos a conocer la aldea Si conocen el límite Del territorio No deberán preocuparse Por extraviarse Al final del día Así de extensa es la aldea ¿Hay algo de lo que quieran preguntar? Suponiendo que la niebla Del bosque sin nombre No entra en esta aldea ¿Qué tan profunda Es la niebla alrededor? Ustedes quieren abandonar el bosque Y eso le ha preguntado ¿Te fijaste en las alas? Sí Las tiene rotas Pero Es lo que ha dicho Que a este bosque Viene gente Que se intenta como suicidar Se pierden en el bosque Olvidan todo Y luego pues Los agarran Y están en esta ciudad De inadaptados Pero ya han olvidado Toda su triste vida Quizás ustedes Llegaron aquí por error No voy a hacer voces Todo el tiempo Porque si no Me jodo la voz Y no vale la pena Te quedan como 30 horas ¿Tú ya te lo pasaste, Alfa? Ya ¿Cuánto te llevó? Mucho Ahora que ya no hay más hadas Con nosotros Vamos a hacerlo Lissander ¿Hacer qué? No te hagas el tonto Solo hay una cosa Que hacer en esta situación Probar nuestras habilidades Hemos olvidado Todos nuestros nombres Ah, pelear, ¿no? Bueno, peleita Para que no nos muramos De mucho texto Insecto Vale, tira la skill del medio De Tristan ¿La del medio? La primera De Tristan Ahora Gira el NP A la de hasta atrás Sí, el otro ¿Lioma? ¿La de hasta atrás Sí Adiós ¿Se puede? Quick art Y quick Vale Sí, y quick arts Vale Olé ahí Tch ¡Haa! ¡Hiderí ¡T comes! ¡Hum! Nunca entendí los colores de las cartas Pues mira, las rojas hacen más daño Las azules cargan el ataque final Y las verdes como que consiguen estrellitas Para que luego haya como cuantas más estrellas Se golpea más fuerte o algo así Tírale las skills de la historia A Tristan A Tristan todo Vale Ahora tira Booster de Castoria y Quick Arts de Tristan Bien, ahí Tristan Y ahora sí, nada más el NP de Tristan y adiós Y ahora sí, nada más el NP de Tristan Y ahora sí, nada más el NP de Tristan Un multijugador luchar contra los servants de otra persona Pero bueno Yo no lo haría, pero seguro que a la gente le gustaría No, no, fue mi culpa Lissandra, ¿acaso eres el hijo de un líder del clan? ¿Cómo puedes ser tan descuidada? No debías ser tan dura O sea, los bichos los invocó ella Tiene magia de bichos No sé No sé Igual solo buscar monstruos y ya está Creo que no te importa, Lissandra Al contrario, estoy un poco convencido Tienes la capacidad Anoche estaba intimidado por la fuerza de las hadas Pero ahora ya no es el caso Puedo decir que eres un excelente líder Estás aquí y seríamos capaces de lograrlo Estoy seguro de ello Gracias, amante de Isolde Amante de Andrew Tate Es Torcubet, Lissandra Así es, ellos nos odian Como no pude pagar el impuesto de existencia anual Ya no tengo ningún beneficio de la reina Joder, impuestos, hay que quemar a Stalosvelt Algún día me interneré en el bosque Y así olvidarme del todo Pero no tengo miedo Incluso si decides alejarte de la ciudad Nada cambia al final Se avecina una tormenta Solo unos cuantos sobrevivirán Aquellos que escojan donde vivir a su manera Somos hadas Pertenecemos a los seis clanes Y vivimos por los festivales Tenemos miedo de la reina Le tememos a los moros Y más que nada Tenemos miedo de nosotros mismos A los moros Es tranquilizante, no es así El tiempo es sencillo Pero está repleto de alegría Así, reunirse en círculo para celebrar Es una razón de vivir para las hadas Es el único momento En el que los clanes de Tierra y del Viento Dejan de estar peleados Si es que no llegan a beber demasiado Entre ellas hay hadas que toman demasiado Me preguntan si es el ambiente de la causa Vale Venga Aquí van a acabar a golpes en cualquier momento ¡Ey, ey, ey, ey! Tu mano derecha Se ven distintas ¿Acaso esos son Command Spells? Para que tengas tres de ellos rayos ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Solo olvídalo No hay nadie aquí Que pueda forzarte a hacer algo ¿Cómo sabes, amigable Enano? Has hecho lo mejor posible hasta ahora Eres un gran chico A pesar de verte delgado ¿Eh? ¿Por qué estoy llorando? Oye, tonto ¿Por qué estás llorando? Vamos Primero descansa un poco Hasta que te repongas Luces como un hada muy amable Pero Command Spells Command Spells Siento que estoy por recordar algo Pero Qué desesperante Muy bien Silencia a todos La fiesta ha terminado No estoy borracho Definitivamente no lo estoy Sin embargo Sé que ahora sé Sé que ahora es Todo el mundo a sus casas Antes de que despierten las bestias No sabemos si te comieran vivo Maram, Sania, Dumbartón El clan del viento De regresar antes que los demás Como el más hermoso de los clanes Debemos mantener la disciplina Vale Mañana les mostraré el área de juegos Es divertido jugar a la pelota La fiesta de bienvenida de hoy Terminó bien Aunque este ritmo parece que continuará mañana ¿Por qué llevas un arco? ¿Nunca te alejas de él? Parece ser un hábito mío Al parecer incluso cuando duermo Pongo mis dedos en las cuerdas del arco Escuchar el sonido Y leer el viento a todas horas Cuánto me encantaba estar practicando Me pregunto Parece que no hay necesidad De pelear aquí Vamos, Lissander MASH Debemos regresar también A nuestra tienda Hoy ya están peleando, ¿no? Debemos limpiar Sí, ¿qué más podemos hacer? Tonto Lo siento, lo intentaré Espera, ¿es algo de hace un momento? No, regresemos a nuestra tienda Seguimos siendo unos extraños ¿A dónde deberíamos esperar un poco Si queremos interferir en esos asuntos? ¿Sí? Creo que vi gritaban A la hada chiquita Incluso las hadas de esta aldea son pacíficas La aldea no se encuentra en una buena La aldea no se encuentra en una buena ubicación Si ocurre algún tipo de problema No tendremos oportunidad de escapar Así que sé cauteloso, ¿entendido? Sí, creo que tienes razón Vale ¿Quién es más Loli? ¿Arturia Lili o Castoria? Arturia Lili Es pequeña Es Arturia chiquita Castoria creo que es Un equivalente a Arturia normal Sí Buenos días Ahora nos encontramos con la hada crucificada Ya verás ¿Aún has limpiado de nuevo? Estuviste holgazaneando Eres una inútil Alguien está gritando en la plaza ¿Veníamos a ir y ver qué sucede? Pero qué vergüenza No creo que podamos tener otro banquete esta noche ¿Por qué no hiciste nada? ¿Acaso odias a Elisander? No, no es así Es solo que Verás, olvidé lo que se supone que debía hacer Antes de darme cuenta Ya había amanecido Y todo el mundo me estaba regañando Oye, Degas Es ella Tú sabes Creo que he enloquecido Ah, fui un tonto por confiar en ti Vete de aquí y aléjate de la aldea Eres una desgracia Mantente alejada Oh, gracias por su comprensión Por favor, llámenme de nuevo Oh, hola Elisander Ayer estuvo muy divertido ¿Quién era ella? ¿Esa hada? Ya no nos acordamos Ah, ¿se refieren a esa chica? Oye, ¿cuál era el nombre de esa chica? Ni idea Oye Tú mencionaste algo cuando llegaste, ¿no? Creo que empezaba con algo como Oh, oh, uh Estoy seguro de que era un nombre, ¿no? Es cierto, ella estaba aquí desde un principio ¿No era ella? Bueno, da igual Estás perdido si no puede recordar tu nombre Lissander, si fuera tú Me ocuparía solo de mis asuntos ¿No querrás contraer la enfermedad sin nombre o si? Sin nombre ¿Piensas que ella no tiene un nombre? ¿Es por eso que la has tratado de esa forma? ¿Qué tan eficiente es un hada sin nombre? Ella ya no pertenece a este lugar Es correcto, no hay lugar para ellos aquí Su refugio está fuera No podemos dejar que se quede dentro de la aldea Tiene suerte de seguir respirando Las cicatrices se multiplican cada día Pero aún conserva sus extremidades Me pregunto si ella fue una gran Lord Hada en el pasado Eso ya no importa Incluso las bestias del bosque no se interesan en lo sin nombre Es suficiente de toda esta plática Vamos, Lissander Te lo dije antes Juguemos algo por la tarde El campo nos espera ¡Fútbol! ¿Qué hacemos ahora, Lissander? Ellos se dirigen al campo de juego Pero acaban de hacerle un montón de bullying a una monita Mash, ¿sabes lo que es un hada sin nombre? Pues, como el nombre lo dice Como el nombre lo dice Un hada sin nombre es un hada que ha perdido su nombre Nosotros perdimos nuestros recuerdos en el bosque sin nombre Pero las hadas incluso pierden sus nombres Las hadas en esencia son inmortales No tienen el mismo tiempo de vida que los humanos Pero cuando nacemos, lo hacemos con un propósito en lo más profundo de nuestro corazón Algo que nos apasiona Cuando un hada pierde ese propósito, pierde su nombre Y poco a poco se va consumiendo hasta que muere Ella es una de esas Ha pasado mucho tiempo desde que perdió su nombre ¿Es verdad que ella no tiene un lugar en un hogar en la aldea? Es lo más posible Las hadas que pierden sus nombres son odiadas por las demás Las hadas de aquí fueron muy generosas al permitirnos entrar en la aldea Sé lo que pienses, Lissander, pero no podemos Si le invitamos a nuestra tienda, las demás hadas causarán problemas y nos harán bullying también Podemos ver dónde vive y revisar si hay algún peligro cerca Podemos hacer que su hogar sea tan seguro como la aldea Quiero hacer tanto como pueda Sí, es una excelente idea ¿Quieres sostener mis manos? Sí Ah, tomarse de las manos Una muestra de confianza y gratitud Una costumbre que no conocía Joder, habrá que enseñarle más costumbres Es algo maravilloso Creo que me encanta esto, Lissander Prepárense para atacar a la bestia del bosque ¡Hala! ¡Matao! Gracias, déjame esto a mí Tonta bestia Bueno, pues no, no está matado Hay que matarlo Vale, aquí lo mismo que la otra vez La segunda skill de Tristan y después la primera Vale ¿Es obligatorio meter peleas sacadas de la nada? Pues sí, porque es un juego Por instinto natural presioné el ataque y recordé que es un directo Las de Astoria, ¿no? Booster Yards de Tristan y la Quick de Astoria Ahora las skills Bueno Dale para el NP a Tristan y ya Pero con las de Astoria La primera No me río porque me pasó Pero ¿cuántos tocaron el botón? Dice Mash y no Castoria Sí, porque Aparentemente Se llama Mash En lo que es la historia actual A ver qué giro argumental hay ahí Eso fue cruel Le disparé a un lugar donde el dolor será permanente Solo podemos esperar a que esas bestias crean ahora que este lugar es peligroso Sí, eso sería lo ideal Ah, que no las hemos matado Tristram, ¿eres un soldado? ¿O quizás un cazador? No importa que seas Eres muy bueno en ello Estoy segura de que el rey que ha servido está muy orgullosa de ti Eso es, ciertamente eso espero Ese rasgueo me... No entiendo cómo es que no hay rastro de energía mágica cuando invoca el viento Será miembro del clan del viento Pero la energía mágica que emite es mínima Qué bien que nos hayamos espantado Eh, cielos, podría ser que hiciste esto por mí Sí, Lisander no estaba en contra, así que vine a ver cómo estabas Fuiste atacada por esas bestias, tengo otra seriedad Sí, pero es lo mismo de siempre, estoy bien, de verdad Entonces, ¿qué puedo hacer por ustedes? Ya les había dado un tour por la aldea, pero... Qué tonto soy, no puedo pensar en nada más Estamos aquí para agradecerte por lo de ayer Ya que fuiste muy amable, buscaba devolverte el favor Asegurando y protegiendo tu hogar de las bestias de este bosque Eh, jeje, estoy feliz, muy feliz Fui de ayuda para ustedes, no es así, ha pasado mucho tiempo Estoy tan feliz Oh, cierto, tengan, tomen Tomen una bendición de buena suerte Una buena suerte Lo siento, la bendición, he olvidado cómo usarla No hay nada en mi cabeza, no puedo recordar nada, olvidé todo No, está bien, ya recibí tu agradecimiento ¿En serio? Me pregunto, ¿te puedo dar las flores que he recogido esta mañana? Lissander, Torkubet Colocaré una barrera para mantener a las bestias lejos Me tomará algo de tiempo, así que pueden regresar ustedes a la aldea Ok Vale, aquí atento Nos vemos luego, divierterse con las hadas de la aldea ¿Qué pasó con Da Vinci? ¿No lo sé? He terminado, ahora ninguna bestia podrá acercarse a este lugar Bueno, no se trata de un sacramento, es solo hechicería, así que no durará para siempre Deberá funcionar por algunas semanas, podrás descansar sin tener que preocuparte Hechicería a la misteriosa energía que su majestad la reina posee Veo que también eres capaz de usarla, Mash ¿Quizá es algo que está de moda? Me pregunto si lo es, quizá se ponga de moda Lo mío ha sido autoaprendizaje, aunque Quizá escape de ello, ya que es algo que no quería aprender en primer lugar Es un poco absurdo pedirme que salve a Britania con algo como la hechicería, pero ¿Más? Lo siento, ¿dije algo raro? No, no es así, es solo un mal hábito mío No es tu culpa que me encuentre desanimada, así que no te preocupes por ello Es más, como... Pienso que es momento de que te vayas de la aldea No es que las hadas sean malas, pero la aldea no es un buen lugar para ti Salisbury no está tan mal, pero el Clan del Viento puede no ser tan amable contigo si tus alas se encuentran lastimadas ¿Qué tal Norwich? He escuchado que tanto hadas como humanos vivían juntos y tranquilamente Quizás puedas encontrar un nuevo propósito ahí, si encuentras a la persona adecuada Muchas gracias, Mash, pero estoy bien aquí Ya que incluso si encontrar un nuevo propósito, lo que ya no tengo es un nombre Ciertamente es cansado, no importa qué haga, no importa cuánto lo intente, nunca puedo conseguir nada El que olvidara mi nombre, lo que es más importante, debo haber estado realmente desesperada Es por eso que aquí es donde pertenezco, no puedo ser culpada de mi pasado aquí Una fracasada, que no consiguió alcanzar su propósito, un hada terrible que solo desperdició su vida Pero es cierto, es tan deprimente Es el hecho de que todos me hayan desterrado de la aldea, mi propósito, algo tan importante Hasta olvidar incluso mi propio nombre Entiendo, el no tener un nombre debe de ser terrible Entonces, ¿qué tal algo como esto? ¿Realmente es algo que se me acaba de ocurrir? Ponle un nombre Gracias, Masha, se siente como si fuera la primera vez que he sido tan feliz Eh, ahora estoy algo avergonzada, ¿sabes? ¿Hacer algo así? Ya veo, si eres feliz, yo también soy feliz Pero es nuestro secreto, ¿de acuerdo? Si alguien en la aldea escuchara esto, probablemente se molestarían Incluso en esa aldea abandonada tenemos reglas, no traigas tus ridículas costumbres a Cornuallas Ver esto y luego saber sobre las hadas, si es que ya dije yo que esa hadita va a ser tremenda desgraciada ¿En serio se puede decir que... Halo Baromia solía ser el asistente de Lady Aurora? Aún anhela la forma elegante de ser un hada Eso es lo que me agrada de Halo Baromia ¿Cómo? Un momento No, pues... Sí, definitivamente Actúas con mucha autoridad, pero me di cuenta que aún se preocupa por el pueblo Cielo, se ha hablado demasiado, debo regresar a la aldea Vendré de nuevo y te veré mañana, duerme bien Sí, bye bye, Mash, te veré mañana Te veré mañana, eh, por... A muerte Porque mi ojo derecho realmente me duele Son demasiadas lágrimas, mis ojos, ¿qué está pasando? ¿Eh? Ya veo, la oscuridad me está alcanzando, ¿no es así? Me pregunto si esto es todo justo cuando finalmente algo bueno había ocurrido Que se joda Pero, que edgy Buenos días Buenos días, fuimos capaces de dormir temprano ya que terminaron los festejos ¿Qué te gustaría hacer el día de hoy? Está bien Vamos en la sección 1 ¿Y cuántas son? A ver, a ver No has comido nada y te sientes hambriento? Deja de bromear, no somos humanos Que comamos algo es solo por diversión, ¿sabes? Espera, no puede ser No serás en realidad Ahora que lo pienso en ello Podría ser Oh cielos, no puedo creerlo Realmente está ocurriendo ¿Halobaromia? Escuchen todos Hay un sucio humano Lissander es un humano ¡Un humano no registrado! Hostia, como monstruos ese Pero, ¿qué tontería está diciendo? Tan temprano hay forma en este mundo de que un humano pueda estar en este extremo del bosque Estoy muy seguro de ello Sus alas no fueron arrancadas Simplemente nunca estuvieron ahí Atención, reúnanse rápido Si ellos llegan a salir fuera del bosque estaremos en graves problemas Cielos, si tan solo me hubiera dado cuenta antes Lo siento, Lissander Les hemos ofrecido una pobre hospitalidad Tenemos que hacer la más exquisita y más divertida fiesta y bienvenida que hayamos tenido Ah, ¿para bien? Oh, qué grandioso día es este Queremos ver, queremos ver Es cierto, Lissander, ¿es un humano? Un humano, eres un humano No es de extrañar que nos sintiéramos mucho mejor cuando estábamos contigo Estamos salvados, no nos convertiremos en moros Moros Ah, moros ¿Acaso estamos en problemas? Maldición, es verdad, Lissander, si dices que estás hambriento No, nos han descubierto También eres humana Eres una humana, no es así No tienes alas Y no tienes command spells A todo el mundo tiene command spells Entonces, ¿qué hay del sujeto del arpa? ¿Es humano? No, es un hada Él nunca ha comido algo Bueno, no importa, es una lástima De acuerdo, dejémoslos juntos Vamos, Tristán, que te salvas Lissander, Mash, Tristán Deben trasladarse al mejor lugar de la aldea En el centro de la aldea La plaza, en la tienda ¿O esto es tan emocionante? Bien Ha pasado mediodía desde que fuimos obligados a permanecer en esta tienda Sin saber el por qué Cada hora nos traen lo que no podría ser menos que un festín Lissander, ¿tiene buen sabor? Está delicioso, pero perdí el apetito No tenemos permitido salir Y las hadas toman turnos para vigilar la tienda Esto es menos que una bienvenida Y más lo que ustedes llaman un arresto domiciliario No, es una prisión ¿Qué está pasando? Es porque Lissander es humano Vi la forma en cómo disfrutaba esas deliciosas frutas, pero Debí haberlo notado también Pero nunca había visto un verdadero humano antes, así que Eh... Mash, ¿eres un hada? Bueno, en realidad no estoy segura Pienso que soy un hada Pero también me han dicho que me parezco un poco a una humana Más importante, esta es la situación en la que estamos Lissander está siendo consentido en estos momentos, es algo que está empeorando Los van a sacrificar a un dios de nombre impronunciable Se volverá mucho peor Si los humanos son la principal fuente de alimento para las hadas ¿Qué? La sola presencia de un humano incrementa claramente la moral, es un tipo de plenitud espiritual Pero en Británia el número de humanos es estrictamente controlado por la reina Por eso Los humanos no son asignados a las hadas de clase baja Las hadas que han sido desplazadas a esta aldea son Después de todo aquellas que han caído por la falta de humanos Así que ya saben, ellas cuidarán de Lissander de todas formas Me van a cebar para que esté gordito y poder comerme Humanos, humanos, humanos en la aldea No un rebelde bueno para nada, no un espía de la reina Sino un ser humano decente y honesto Qué alegría, qué alegría Debemos protegerlo, no puede ser lastimado Debes sazonar bien la comida Con solo frutas y nueces no es suficiente Vamos a cazar, a cazar Consigamos carne en el bosque Me enseñaron que es la comida favorita de los humanos Tengo envidia de los guardias No puedo esperar a que sea mi turno Desearía estar más cerca Los haría reír, apenarse, llorar Peinaría sus cabellos Tocaría sus dedos Les quitaría la piel Pero solo hay dos de ellos, ¿cierto? ¿Cómo hará Jalo Baromia para repartirlos? No tendremos ninguna oportunidad Nunca será mi turno Es cierto, entonces destrocémoslo y compartámoslo con todos Deep se quedará con el ojo izquierdo Tienes todo el derecho Sí, sí, sí Yo me quedo con el dedo anular Y tú tendrás el del medio Lo conseguiremos Y ya todo está repartido por igual Pero qué rayos creen que están haciendo Aún es su turno Regresen al techo lámina No se atrevan a hacerle algo extraño a Lissander Él es un excelente tirador Pudo golpear la pelota con su cabeza Con su cabeza Nunca había visto algo como eso Joder, ¿el fútbol? ¿El fútbol va a salvarme? Deberían saber que es una persona interesante Estoy seguro de que nuestras vidas serían mucho más divertidas con él por aquí ¡Douga! Pero se parecía importante Degas es tan molesto No hay que preocuparnos de la gente fastidiosa ¡Sylson no quería jugar al fútbol conmigo! No hay más remedio Solo son dos de ellos Los destrozaremos y compartiremos con todos Pero seremos los únicos con los que compartiremos Solo con el clan del colmillo Los clanes de la tierra y el viento son molestos Hay que derrotarlos Yo quería jugar al fútbol con Douga Le impresionó mucho los tiros de cabeza No puedo ver qué ocurre Pero parece ser que es una pelea de hadas Hay que abandonar la aldea ¿Pero hacia dónde? Vayamos hacia la llanura del este aquí A través de las aldeas abandonadas y dentro del territorio de Britania ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos! Es un alivio Se encuentran bien, ¿cierto? Los aldeanos estaban actuando extraños desde la mañana Así que los estoy observando lejos Esto es un desastre Todo el mundo se está empujando el uno al otro Y comienzan a pelear Hemos eliminado a todo el clan del viento Pero algunos del colmillo siguen aquí Después de todo no podemos permitir que esos bastardos veganos Nos roben nuestros humanos Las hadas del clan de la tierra debemos repartirlos, ¿correcto? Onfang Detente, Lisandre Ellos dejaron de ser lo que solían ser Están sedientos de sangre y se vuelven cada vez más y más violentos Vamos, diríjanse por donde he entrado La tela no está tensa Así que podrán pasar por debajo Conozco el camino a las llanuras Vámonos de aquí Ese es el clan de la tierra Se ven transformados Es entristezador Tengo que decirlo Lucen igual que un demonio Tristamnose es tu arpa Podían escucharte, joder Pero, puto Torkubet Estamos escapando Y se pone a tocar el arpa Mis dedos se mueven solos Me encargaré de la rataguardia Solo tres colinas más Hemos llegado a la mitad de la llanura De alguna manera estoy bien Gracias, Rebs Por mandarte a ti mismo con una raid Vale Nos ha salvado No podrá acercarme nunca más Pero no te preocupes por ello Gracias a ti mi hogar estará a salvo por un tiempo ¿Tienes algo en el rostro? ¿Y le preguntas ahora? Oh, el olor al viento La nostalgia Huele a la tierra de Salisbury Hermosa Britania Nostálgica Britania Mi mundo cuando aún tenía un nombre Eh, ya casi Tan solo un poco más Gracias, amiga hada Gracias a ti Estamos a salvo Espera ¿Qué te sucede? Duele, duele Mantén la calma Te duele el cuerpo Déjame ayudar Cállate Solo cállate Retira tus manos No me toques Quiero quedarme Quiero quedarme Quiero quedarme He estado aquí por cientos de años Sola por cientos de años Fui forzada a hacer toda clase de cosas Y yo no quería Ellos solo me presionaban más y más Nadie me ayudó antes Ni siquiera me miraban Ahora, ahora Ya no necesito esas cosas Después de todo ¿Acaso son tontos? ¿Acaso no lo entienden? ¿Han sido engañados? Por supuesto que los traje aquí Así podré tenerlos solo para mí ¡Ah! No puedo No quiero Si es que lo sabía Ella Ya no es un hada Ahora es un morse Una vida que ya no puede hablar Y no puede escuchar Un parásito negro Que inunda este mundo Con su existencia Y la maldición de Britania Amiga hada Lo mismo que las otras La de siempre Y la maldición de Britania Una de estos skills de Castoria Artes, quick arts La de artes Primera es Castoria Ah, ¿todo de Castoria? No, la de Castoria Pero lo demás De Cristiano ¡No mamen! Volvimos a eso Sí, amigo Vale, aquí tira No, aquí no es skill traffic Tira la NP de Castoria Después el de Tristan Y quick de Tristan Eres fan de los quicks Yo siempre me veo tentado A tirar booster Este es spoiler, ¿no? O no No, no No, no No, no No, no No, eso no es Cuigards Ah bueno, si todo de castoria, todo de castoria Ah bueno Si es que no había visto la probabilidad de crítico de uno De la versión Ay puñetas Si con eso lo hubiera matado Bueno Lo logramos pero ¿Por qué? Oh, dijo algo Ten cuidado, le queda algo de fuerza Pero no hacen nada ¿Acaso quiere decir algo? Disculpen ¿No la dejaron hablar? ¡Ey! El hombre oh Perdonen mi descortesía Dar el golpe de misericordia debe haber sido una carga demasiado pesada para ti Así que como alguien que conoce a los mors Me hice cargo de liberarla yo mismo Por la espalda un golpe rápido de un estoque tan suave como el viento Esta sensación intensa Lo siento Que descansa en paz Que tu próxima vida sea gratificante De ninguna manera Eres tú, eres Hola, me alegro de verte Fujimaru Siento haber tardado tanto en llegar Aunque supongo que estás un poco confundido Porque he venido a verte Puedo verlo en tu rostro Muy bien, es un poco extraño Que un rey como yo haga esto Pero como no tengo ningún súbito conmigo ahora Me presentaré Mi nombre es Oberon Soy un espíritu heroico invocado por la orden humana Ojo Soy el único Servant destinado a ayudarte en este Lostbelt Llámame Oberon, el rey de las hadas Que te parece bastante genial, ¿no crees? ¿Qué? Digo Jesucristo Confía ¡No me spoileéis! Llámame Oberon, el rey de las hadas Que te parece bastante genial, ¿no lo crees? Está recordando cosas ¡Es verdad! ¡Mi nombre es Fujimaru! Sí, recuerdo nuestros nombres Tú eres Fujimaru, máster de chaldea Y yo soy Tristán, el lamentable caballero de las cuerdas espectrales Finalmente he recordado todo ¿Y Mash? Tú, tú no te llamas Mash Oberon, no Merlin, entonces ¿Merlin? No, no, lo siento Pensé que eras otra persona Tenía una imagen equivocada en mi cabeza Eres muy similar a la persona que visualizaba Puedo recordarlo también Mi nombre es Caster Arturia Caster ¿Como si fuera tu apellido? ¡Qué raro que digas el Caster! Altria ¿En qué quedamos? Arturia o Altria Caster era mi nombre en el pueblo Pero por favor llámenme Arturia Se llama así literalmente ¿Cómo que se...? Sí, se llama Arturia Caster Es su apellido Es un alivio que tengan sus nombres de vuelta Ah, pero no nos... Es que, claro, de momento no sé si esta chica es un espíritu heroico o no Y no me lo digáis aún Vale, no sé si es un habitante de la Losbel, si es una... Una Servant No tengo ni idea Ah, pero si no nos apresuramos Volveremos a ser alcanzados por la niebla Vamos, démonos prisa Nuestra meta está justo detrás de esos árboles Debes alcanzar a ver la verdadera Britania primero Y ya nos pondremos el día después ¿La verdadera Britania? Sí, andando, Fujimaru Una utopía llamada por la tierra Amada por la tierra El viento, la vida La poesía y la lluvia Y hacia Britania La isla crepuscular de las hadas Mi banner de Twitter Oh Está bonito, ¿eh? Bien ¡Una de nueve! ¡Fua! ¿Cómo vamos? Es aquí, ¿no? Ya que se va a armar Esto sigue siendo la sección una No, ¿qué es esto? Un extra No, este... Es otra cosa Unos rolcitos por Ibuki No quiero gastar cuarzos Y ver cómo no me sale nada Y Tristán no reacciona Que la niña se llame igual que su rey Y se vean exactamente iguales ¿Raro, no? Ahorita, ahorita, ahorita Mientras tanto... ¿Cuántos días han pasado Desde que ella y Fujimaru se separaron? Tan solo hace unos momentos Ella había escapado del bosque Sin nombre sola Fue una diferencia de poder Como ser, Banto Simplemente fue buena suerte No, desafortunadamente Ninguna era la respuesta correcta Los Mors se la tragaron Y la escupieron en el exterior En el exterior ¡Ajá! ¡Ajá! Y los resultados eran evidentes Con la fuerza consumida Y su armamento disperso En varias direcciones Colapsó frente al camino principal Era terrible Era terrible Era terrible Era muy, muy malo Porque si te quedas En un lugar así ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! He visto muchas cosas Para saber cómo termina esto Mira eso Supuse que habría uno o dos Aquí en esta época De la temporada Mira esto Se ve como una de las mejores Del Clan del Viento Ahora podemos pasar el invierno La triada oscura ¡No! Literalmente Guido Blasco Y Pico ¿Cómo puedes ver? Las hadas que se alejan Demasiado del boss Que son presa fácil Para los esclavistas Claro El Guido Goblin No solo es el más narizón Sino que es el más edgy Despierta Y no sé quién sea Pero no importa Mientras podamos venderla La venderé a un lord Recibiré una buena paga Y tendrá un cuerpo cálido Junto a ella en la cama Es un ganar y ganar ¡Ea! ¡Ecuina bestia! ¡Es un lobo! ¡Auuu! Pero no siempre funciona así Esa es mi parte favorita A su lado estaban Los colmillos blancos Del sabio Grimm Ninguna de insolente Podría acercársele ¡Maldición! ¡Acaba de despertar! ¡Oh no! ¡Es muy fuerte! ¡Va a matarme! ¿Qué? ¿Qué es lo que están? ¿No? ¿Por qué me desmayé aquí? Ella perdió la memoria Que un golpe de suerte Hola jovencita Buenos días Somos Somos Oh Somos buenos samaritanos Que estábamos de paso Ayudar a las pobres hadas Desmayadas en el camino Es nuestro trabajo Sí Él tiene razón Estamos aquí para ayudarte Jovencita Ven, da un paseo En nuestra carreta Es el último modelo de Norwich Por lo que es muy cómodo Uno para tirar Dos para reír Dos descansan Uno se cansa ¿Qué sucede? No hay necesidad de preocuparse Eres muy valioso Quiero decir Eres una cliente importante Jovencita No voy a obligarte A tirar del carro Más importante Aún necesitas un nombre Hermano ¿Qué te parece Anish? ¿Le queda perfecto A esta chica? ¿No vas a utilizar A Chin como siempre? Ay, horrible eso Bueno De vez en cuando Se te ocurre Algo diferente ¿Te parece bien Anish? Men Déjame ayudarte A levantarte Si continúas tirando En la tierra Serás devorada Por la polilla Outgoji Ah, muchas gracias Oye, ¿qué es eso? Tráeme todos esos objetos De hierro Una armadura de hierro Un escudo de hierro ¿Qué es ese tubo? ¿Podría esta chica Haber sido un caballero De la reina Llevando tantas armas? ¿Es esto realmente Una buena idea? ¿Su majestad No nos matará luego? Ah, guac Siempre es el que Pico siempre es el que Tiene miedo No te preocupes Por eso no te preocupes No importa si lo fue En algún momento Ya ha olvidado todo Sí, no puede hacer mucho Si ni siquiera recuerdas Su nombre Si no tienes un lugar A donde ir Nosotros te llevaremos A un nuevo lugar Donde vivir Sí, como nuestra Última mercancía ¿Cierto? Ella fue colocada En la carreta Con sus cosas Sin ser capaz De reconocerse a sí misma No Bueno, dejando eso de lado ¿Cómo dejando eso de lado? Oye, ese lobo No está siguiendo Ese lobo No se está siguiendo ¿Qué deberíamos hacer, hermano? Te metes con esa bestia blanca Y te arrepentirás Si mueres Diré que terminaste Como un morso No tiene caso, ¿eh? Llevémoslo con nosotros Y vendámoslo Como un conjunto Con la chica Mientras Los acompañantes De aspecto aterrador Los acompañar A las hadas No tendrían Ninguna idea divertida ¿No lo creen? Ideas divertidas Abusar de más Hasta que no quede nada ¿No? Era eso Un cuarzo Un cuarzo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se puso a hacer Como perico Bueno, aquí no pasó nada La sección 2 La sección 2 parece corta También Hermoso, no estés de acuerdo Este es el corazón Del Losbel de Britania Si miras por ahí Podrás ver lo que parece Ser un castillo siniestro Eso es Camelot La Britania actual Está dividida por el norte Y el sur Con Camelot en el centro La mayoría vive en el sur Que es donde nos encontramos ahora La ciudad La ciudad Catedral de Salzbury La ciudad Portuaria de Norwich La moderna ciudad De Glowchester Y la gran ciudad Gastronómica De Oxford Esas son las cuatro Ciudades principales Cada una es gobernada Por lo que podrás llamar El líder De un clan de hadas Disculpa Pero ¿Dónde están Mash y Da Vinci? Ah, ya veo Vinieron con otros compañeros De chaldea Realmente lo siento Ustedes son los únicos Que encontré Como pueden ver Soy el único Que está haciendo algo He estado muy ocupado En estar buscando a alguien Pero esto es genial Quizás puedan hablarme Un poco sobre esa chica Mash Mientras más sepas Sobre cómo es Podremos encontrarla Le pediré a Blanca Que busque por ti ¿Blanca? Mencionaste que estás aquí Por tu cuenta Pero ¿Tienes otros amigos? ¿Celoso? Hoops, tienes razón Permítanme presentarlos Esta es Blanca Se llama Blanca Porque es Blanca ¿Acaso no es suave y linda? ¿Es mi guardiana? ¿O debería decir mi amiga? Ella es ordenada Inteligente Y sobre todo Muy trabajadora Estoy seguro De que ella Podrá encontrar a Mash Ya que llegamos a un arreglo Y intercambiamos información Háblame de chaldea Y yo te diré lo que sé ¿Por qué mi Servant Quiere saber sobre chaldea? Y eso es todo En resumen Ya veo Han conquistado Cinco Losbelts Hasta ahora Me gusta Como Fujimaru ya Se salta Todo lo de las singularidades Porque ya no importa Britania no es el objetivo De un ataque Simplemente era Investigar el colapso Mash, Leonardo Tristán Y Fujimaru Los cuatro Han conseguido Llegar a Britania Pero se separaron Al entrar al bosque Sin nombre Es un problema No, es mi culpa No solo eres tú Quien se ha perdido Si hubiera puesto Algo de atención Antes hubiera sido capaz Y después Por Mash y Leonardo Estaba tan emocionado Por encontrarte Que olvidé Todo lo demás Te vi antes En la playa Oberon Probablemente Tenga razón Pero hay algo Que necesito revisar Primero Mash es una Servant Bajo contrato ¿Cierto? Entonces estáis conectados Por medio De un enlace mágico Tú no puedes saber Dónde está Pero mientras ella Se encuentre bien Sabrás que aún Continúa con vida Es correcto Como máster Deberías ser capaz De hacer eso ¿Cierto? ¡Chum! ¡Mi enlace con Mash Aún está activo! Muy bien Entonces solo nos resta Buscarla Eso Fujimaru Debería saberlo De principio Hola Tersai Leonardo También es un ser Leonardo También es un ser Van ¿Cierto? Entonces algo pequeño Como eso No debería ser un problema Afortunadamente Las hadas de aquí No pueden distinguir La diferencia Entre hadas y Servants Mientras no seas humano No será peligroso Confía en tus amigas Y no pierdas la cabeza Bien Ahora Arturi ¿Hay algo Que quisieras decirme? No No Por ahora Chaldea La historia de la humanidad Los Losbelts Nunca había escuchado De eso antes Así que tengo Saturada mi cabeza Pero ¿Qué son los Servants? Un espíritu heroico Es como un humano Que se vuelve un hada Después de su muerte Por ejemplo Alguien como Tristan Para explicaciones Sobre los espíritus heroicos Y Servants Fujimaru puede decirte Más en el camino Un ciudadano de Estelos Vuelta y un máster De la historia De la humanidad Ustedes dos Pueden completar Las dudas De cada uno Con lo que saben Durante el camino ¿Tienes que ir a algún lado Verón? Si así es Si necesitamos Encontrar a alguien Debemos dirigirnos A la gran ciudad Tú y Fujimaru Necesitan conocer Las reglas Del reino de las hadas Nos dirigimos A Salisbury La mayor ciudad Hacia el sur Si pudiera cambiar Mi nombre Esto es terrible Sirover Llevas literalmente Dos años Llamándote Siro Verón Y justo Vemos la Lost Belt 6 Mientras te llamas Siro Ushiromiya Que vete a saber Que es un Ushiromiya Que mala suerte De... De Omineko De Omineko ¿Qué son las Lost Belts? Son como mundos Paralelos En los que La historia de la humanidad Ha cambiado drásticamente Y hay que chingárselos Para que nuestra historia De la humanidad Siga activa Nos dirigimos a Salisbury La mayor ciudad Hacia el sur Podemos reabastecernos Ahí de ropa Comida Y lo que se requiera Desde aquí Nos tomará casi un día Lucen como si no hubieran dormido En toda la noche Pueden continuar Por supuesto Buena respuesta Un poco entusiasta Un poco seria Me agradas Fujimaru Dices Salisbury ¿Qué puedo hacer? Volver ahora Sería muy peligroso Pero no puedo abandonar A Fujimaru Ya lo dije antes Pero este Oberon Es en realidad Como Merlin Hijo de puta Está bien Si nos acompaño Yo fui quien usó El nombre de Mash Por error Me gustaría escuchar De Fujimaru Las circunstancias Y sobre la historia De la humanidad Ah Cierto No te había incluido Si Lo siento Porque actué De una forma Tan impertinente Si Nadie quiere una problemina Como yo cerca ¿Qué haces con tu mano? Es este otro Apretón de manos Estás diciendo Que está bien Que te acompañe Encantado de tenerte aquí Arturia Sí Qué hermosa amistad Me quedé al margen En Cornualles Pero creo que tomé La decisión correcta En no ayudar Es una forma teatral De decir Todos los actores Están reunidos Subamos al telón ¿No crees? Chaldea No puede hacerlo sola Y el hijo de la profecía No será suficiente Si después de todo Se necesitará de ambos Para derrotar A la todopoderosa Morgan Sus ¿Quién da sus? Joder Me gusta Castoria Sin razón aparente Quizás Sea porque Sus expresiones Y su rostro Y tal Son muy bochi ¿Puede ser eso Angie? Oh Tengo que pillarme Un serman prestado Mira está una Morgan Agárrala Morgan Llevala Morgan Pero Pero Me voy a Turbo-spoilear No sé nada De este bicho Bueno pues Me llevo a la Morgan Venga da igual A ver ¿Qué equipo llevamos? Cambia la 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 Juan Alter Por Una Forainer Por una Forainer A ver Sí Es la que quieras Special Class La 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 Vale 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 Ya está ¿Ya está? Sí Ah La profecía era cierta Esa niña Es la luz De nuestra esperanza Con esto Con esto estamos salvados Con esto Seremos perdonados Un salvador Fue arrastrado A esta tierra A bordo de un barco Que llevaba muchos tesoros Recita el nombre De la promesa Escucha y entrega La voz al paraíso Oh mi amada Arturia Crece saludable y fuerte Hasta los 16 años No dejes que los soldados De la reina Te encuentren Debes viajar Para tocar las seis campanas Y salvar Britania Debes viajar Para dar paso al verdadero rey Gloucester Salisbury Oxford Norwich Orcadas La sexta y última No está en la profecía Pero seguramente la encontrarás Elegida por el báculo De la selección Eres la única esperanza Del reino de las hadas Ahora date prisa Vamos Apresúrate Date prisa Y cumple 16 años Creemos en ti Oye este El pueblo está acabado Los vergudos Los verdugos Ya están aquí Levanta la cabeza Agarra tu báculo Es hora de que te vayas Arturia No importa lo que digan los demás O incluso si tú misma lo dudas Definitivamente eres el hijo De la profecía Eres como ella niña ¿Como quién? ¿Como Morgan? ¿Como Arturia Secas? Lo siento Lo siento Soy tan débil Lo siento Los he decepcionado Lo intenté Lo estoy intentando Lo estoy intentando Lo mejor que puedo Arturia Arturia ¿Ya estás dormida? Acabo de quedarme dormida Tristán estaba tocando Su lira Y entonces Qué tristeza Mi re Ejem Disculpen Mi reina Iba a decir Sí Mi reina Parece no ser del gusto Lady Arturia Simplemente intenté Aliviar su fatiga A mi manera Pero Lo siento Soy un poco nueva En la música Pero es bueno Saber que dormiré bien Por favor Déjame escucharte Más tarde Cuando sea hora De ir a la cama Lady Arturia No entiende el corazón De un poeta Oh qué doloroso No se puede evitar Caminamos todo el día Para llegar tan lejos Estoy cansado también Descansemos aquí esta noche Y lleguemos a Salisbury Mañana por la mañana ¿Qué vas a estar cansado? ¡Eres un Servant! Arturia ¿Puedes proteger el área Contra las bestias? Lamento preguntarte esto Mientras estás somnolienta Pero Sí Me iré ahora Bien Entonces De camino aquí Le explicamos a Arturia Que la historia humana Era sólo el mundo de al lado Pero eso no es realmente cierto La historia humana Es la forma correcta De las cosas Y es mutuamente excluyente De este reino De las hadas de Britania Ustedes y aldea Tienen que destruir Estel Osvelt Y tienen que matarla Estás preocupado Por cómo le vas a decir La verdad a Arturia ¿No es así? Debes evitar lastimarla Tanto como sea posible Ocultarlo en sí misma Es una traición Pero Ya veo Has cruzado cinco hasta ahora ¿No? Y en cada ocasión Traicionaste a los habitantes De Estel Osvelt Joder Finalmente Alguien dice las cosas claras Joder ¿No te cansas De hacer amigos A los que luego Tener que matar De forma miserable? Cielos Estoy orgulloso De ser un charlatán Pero Encontrar lo correcto Que decir acerca De tus traumas No es fácil Por esa razón Es que sólo te tranquilizaré aquí No te preocupes Fujimaru Este Losvelt No será destruido Por ti Después de todo Está tratando De destruirse A sí mismo De hecho Creo que esta vez Serás tú Quien lo salve Este Losvelt Tienen tanto poder Para destruir un planeta Básicamente Tienen que encontrar Un árbol Y romperlo Pero En este Losvelt En concreto Ese árbol No existe Con lo cual Este mundo Ya se está Cayendo solo Si esta Britania No es simplemente Otra próspera Historia humana Es un mundo Defectuoso Que morirá Si se deja Por su cuenta En una palabra Es una historia Equivocada El problema Es que su destrucción Tendría efectos secundarios En la historia humana El árbol roto Se ve atrás Es eso De ahí Como los que están Del lado perjudicado Tienen que salvar Esta Britania A toda costa Para derrocar A quien se ha adueñado De esta tierra Por dos mil años A la reina Morgan Espera ¿Por Morgan Te refieres A esa Morgan? Si La misma El gran talón De Aquiles Del rey Arturo Que gobernó Britania En la historia humana La bruja Que para entrar En Camel Obtenió muchas trampas Y usó A su propio hijo Con Arthur Mordred El caballero De la traición La mujer Que llevó a Britania A la ruina Morgan Ese es el nombre De la reina Que arruinará Este reino De las hadas Bueno Supongo que es Lo que llaman Rey de Losbelts ¿No es cierto? ¿El archienemigo Del rey Arturo En este Losbelts? De todos modos Por lo que he oído Los problemas En el mundo exterior Probablemente sean causados Por ella Si Morgan es Por amor al arte Gracias Y Shura Porque Por otra cosa ¿Qué tal La Losbelts Hasta ahora? Bastante interesante Me ha gustado mucho El inicio Mira que hay Losbelts Que empiezan Aburridísimas Esta la verdad Empezó con todo Si Morgan Es derrotada La historia humana Debería estar bien Lo que suceda Después de eso Puedes dejarlo En manos Del destino Original De esta isla Ya sea Que se destruya A sí mismo O logra recuperarse Esa es una cruz Que no estás obligado A llevar Un Losbelts Necesita un árbol De fantasía Para mantener Su existencia ¿No? Probablemente Si sea el árbol Del mundo Que ves más allá De ese océano La cosa enorme Que parece un fresno Pero Como puedes ver Murió hace un tiempo Es por eso Que a este Losbelts No le queda mucho tiempo Más de vida ¿Murió hace un tiempo? Bueno Terminamos por esta noche No es bueno Recibir demasiada información A la vez Para resumir Esta noche El gobernante El reino De las hadas Es la reina Morgan Acaben con ella Eso es todo Lo que necesitan saber Continuaremos esto Cuando lleguemos A Salisbury Realmente Sentirás que estás En Britania Cuando veas Una verdadera ciudad De hadas Lamento dejar La conversación A la mitad Pero tenemos monstruos Lo siento He hecho a perder Los hechizos De protección Ahora traje Una bandada De pájaros salvajes Ayúdenme Que mi rey Me pida ayuda Es algo Lo siento Ella no es el rey Arturo Estoy apenado Yo de todas las personas Incluso si ella es otra persona Puede ser feliz Sí Lo siento por los otros caballeros Este es un gran honor Aquí vienen Las bestias de Britania Son feroces Cuidado Fujimaru Ok Tristán sabe cositas Pero calla 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 Siempre me hace gracia Como en el Fate Grand Order Como es un videojuego Que hay que jugar Interrumpen la historia De manera Tontísima Para que puedas Pelear un poco Vale Aquí Mira Tira solamente La primera skill De Morgan Yo utilizando a Morgan Justo en el capítulo En el que me han dicho Que debe morir Vale Vale Tira Las skills De De Abby ZZZ A otro Vale Vale Ahora Vamos a tirar La cadena entera De Abby ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¡Narita! 70 790 ¿Qué significa? Ahí viene Abby Bajando a las catacumbas A las catacumbas De Bloodborne Tantzaku no Tora Está viviendo Toguchi ¡No! Eso no es un ave, es un unicornio con cuerpo de pollo. ¿Sí o no a Abby? Me gustaría decir que no, pero sí. Dime, Alpha. ¿Alpha? Tira el Noble Phantasm de Morgan y la... Hoy tengo el videojuego muy alto. Vale, eh... El de Morgan y luego... Y luego, ¿qué? Eh, las dos Booster. Madre mía. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Gracias! No, no es nada para nada, solo estoy contenta por jugar un rol activo. Ya veo, así que eso es de lo que son capaces ahora. Incluso un puñado de Natch Crab no son problemas para ustedes. Está bien, incluso es mejor de lo que esperaba. El arco de Tristán es menos poderoso, pero tiene un gran rango. Su especialidad es el combate en grupo. Contigo aquí no tenemos de qué preocuparnos por ser superados en números. Y Artur, ¿y a quién no es tan marimacho como luce? ¿Ese maravilloso dispositivo tuyo es hecho a mano? Las extrañas armas son útiles contra los nuevos enemigos. Pueden ser una buena distracción. Sobre todo las invocaciones de Fujimaru son hilarantes. Invocar temporalmente un espíritu heroico, tu obridad para responder y superar está más allá de las expectativas. Creí que eso tampoco podía pasar. Creí que ni siquiera podía invocar temporalmente un Servant aquí. La hechicería no es muy efectiva en hadas, pero si tú invocas espíritus heroicos es otra historia. Creo que el problema es la fuerza física de Fujimaru, poder físico, energía mágica y poder kármico. Cuanto más continúe la batalla, más peligro correrás, como el invocador. Mientras te importe eso, podrás hacer frente a las hadas, probablemente. Castori es tomboy. No es tomboy, pero Oberon es como medieval. Para él las mujeres tienen que ir en falda y... Y pelo largo y suelto, supongo. Mientras te importe eso, podrás hacer frente a las hadas, probablemente. Bueno, que esta tiene el pelo largo y suelto, pero... Es un peinado medio raro. Espera un segundo, hechicería humana. Hechicería es... Fujimaru, ¿tú usas hechicería? Claro. Oh no, lo siento, solo estoy un poco asombrada. La hechicería no se usaba mucho en Britania, así que bueno. Desde que las hadas utilizan sacramentos... Sin el uso de cosas como Fundación Taumatúrgica, Fórmula Mágica o Mystic Coats... La hechicería es vista como algo que no necesitas, algo que usan los raritos. Siendo franca, si solo puedes usar de hechicería, ellos dirán... Iu, tienes que preparar cada cosa por separado. Y todos te verán por debajo de ellos. Ya veo, de hecho las hadas no necesitan la hechicería. Desde que Britania es una tierra de hadas, puedes decir que el valor de la hechicería es casi nula. Entonces, ¿por qué Arturia la usa? Ah, lo preguntaste, después de todo lo preguntaste, Fujimaru. Tranquila, fue solo una simple pregunta, no hubo malicia en eso, ¿de acuerdo Arturia? Si es algo doloroso, no tienes que contestar. Y Fujimaru, hablemos de eso en otro momento, ten un poquito de tacto, ¿está bien? Ahora, ¿han olvidado cuál era nuestro plan original? ¿Hemos pasado todo esto solo para dormir aquí? Dormiremos bien esta noche. Sí, probablemente también quieras saber más de Fujimaru, pero guarda eso para mañana. Ah, afortunadamente no hay ningún soldado de la reina Morse o rebeldes en el área. Nos levantaremos en la mañana, caminaremos una hora y esperemos esa Lisbury. Tendremos una conversación más profunda entonces, guardemos lo divertido para cuando estemos más serenos en un mejor entorno, ¿de acuerdo? ¿Por qué dices Fujimaru? Porque no me auto-inserto en ese personaje, no me representa en lo absoluto. Entonces, pues, el nombre de mi cuenta es Darkrai Mola porque es mi cuenta. Pero para mí el personaje es Fujimaru. ¿Por qué dices Fujimaru? Esa es la historia hasta el año 2015 después de Christian Auro. Wow Que ese señor del bigotito gracioso Hizo que What the fuck Así que en otro mundo Realmente existió Inglaterra Escocia, Irlanda No solo eso Sino que fuera de la isla Está Francia Italia y mucho más Tantos países Tanta gente Todos y cada uno con su propia cultura Wow No me puedo imaginar lo que debe ser Venir de un lugar tan maravilloso Las torres esas si cayeron Pero ¿Por qué? ¿Qué es Bloodborne? Una Britania sin hadas Eso suena refrescante e interesante Claro porque En 2015 ya salió Bloodborne Cuidado Una Britania sin hadas Eso suena refrescante e interesante ¿Por qué le dieron derechos Esa gente? Esa gente Que los gringos lanzaron a Japón Dos que? ¿Qué? Si la primera fue tan mala Porque hubo una segunda Una Britania sin hadas Eso suena refrescante e interesante Desde el punto de vista de Fujimaru Creo que esta tierra de hadas de Britania Es más interesante Pero hay algo que debo corregir En historia humana Es erróneo decir que en el mundo de Fujimaru No existen las hadas A pesar de que el misterio se desvaneció Con la transición a la era común Las hadas permanecieron en el mundo No quedan muchas Y rara vez se muestran De hecho yo caigo en esa categoría Como espíritu heroico Que dijo que la vampirita Se regeneraba Y que Como si eso fuera uno de los hechos Más relevantes Que en España Hacienda te quita ¿Qué? Y se juega A no sé qué Con no sé qué primo Vaya De hecho yo caigo en esa categoría Como espíritu heroico Hablando de eso Un sueño de una noche de verano ¿Verdad? Shakespeare El mejor dramaturgo inglés Que haya existido Escribió un cuento Sobre las hadas La historia En pocas palabras Es un triángulo amoroso Entre tres humanos El rey hada Oberon Y su distante reina Llamada Titania Pues ya no son humanos Güé Oberon En un intento de hacer Que Titania renuncie A su niño cambiado O Changeling Crea una poción magia La cual al aplicarse En los párpados De una persona dormida Esa persona al despertar Se enamorará Del primer ser vivo que ve Un humano llamado Lissander Que fue confundido Con otro humano Y le aplicaron accidentalmente La poción de amor ¿Cómo? ¿Me estoy perdiendo? Me está contando la sinopsis Claro, sí, claro Sí Del sueño de la noche de verano Pero no conozco la obra Entonces O sea, la conozco Pero no sé exactamente De qué va ¿Cuál aplicarse los párpados De una persona? O sea, el Oberon Quería poner su poción En Titania Pero pasaron cosas Y se la pusieron Al tal Lissander Y Lissander Olvida sus días Con el amor De su vida a Hermia A quien había prometido Su futuro Y cree que otra Será su eterna amante Bueno, pasan muchas cosas Y al final Ellos vuelven a estar Todos juntos Es una obra egoísta Sobre el amor Una comedia ligera El problema es que Se convirtió en una obra De teatro popular Que se transmitió De generación en generación Gracias a eso Hadas como Puck El travieso Y Oberon El rey hada De corazón duro Ahora están bien establecidas Así que supongo Que podrías decir Que soy el hada Más famosa Más famosa en el mundo entero Entonces no me queda claro Si Oberon es un hada Y Shakespeare Hizo la obra Basado en él O si es un Ahorita van a eso ¿Eh? Ahí van a eso Sí, ahí van a eso Espera Si estás interesado Siempre puedes leerlo Después de que regreses a Chaldea Es un rey sin remedio Que no puede hacer nada bien Pero soy indulgente con él Te juro que no tenía la intención De hacer daño ¿De acuerdo? Para una escena Teatral demasiado dramática Al menos pude hacer Que mi amada Me prestara atención Entonces Oberon Es un hada ficticia Un personaje Que solo se encuentra En una historia ¿Cómo algo tan ambiguo Puede convertirse En un Servant? Además No me queda claro Eso que hacen Las mujeres blancas Con los perros En tu mundo Fujimaru No tanto así El sueño de una noche De verano de Shakespeare Es una de las mejores obras Jamás escritas Pero Oberon El rey de las hadas Se dice que es una leyenda Que se ha transmitido En Europa Desde tiempos inmemoriales Incluso antes De la época de Shakespeare En el siglo XV Era anunciado Como el rey hada Que puede cumplir Cualquier deseo con magia ¿En serio? No tenía idea Sobre eso En todo caso Ambos tenían Una inspiración original Esa inspiración Es quien se materializó Como Servant Quizás eso es lo que soy Es casi como saber Que fue primero El huevo o la gallina Bueno Vale O sea que el Oberon Pudo existir Pero este Oberon Que ha aparecido Está fuertemente Influenciado Por la obra de Shakespeare Ok ¿Y qué hay de Titania? Ese es una creación Total de Shakespeare Ese nombre No existe En la historia Tradicional de las hadas Titania Quizás es una corrupción De Titán Una creación De la mitología griega Joder Tu waifu No existe Oberon El Oberon De un sueño De una noche De verano Es un egoísta Cualquier mujer Que pudiera perdonar Su egoísmo Solo puede existir En la ficción En todo caso Lo lamento Te estoy haciendo perder El tiempo hablando Sobre esto Salís Buri Se encuentra más adelante Yo me encargo Del guardia Solo quédense quietos Y síganme Me reconocerán Además Si preguntan por tu nombre No le respondan No les respondas Si te presionan Si te presionan Para que se los digas Inventa algo Si descubren Que eres un humano Estarás en problemas Nunca sabes Quien está escuchando Espera ¿No has arriesgado Mentirles a las hadas? Se dice que sus ojos Pueden ver A través de las mentiras No es de suma Importancia Evitar las falsedades No te preocupes Por eso Las hadas de aquí No tienen ojos de hada Quizás esa habilidad Se perdió con el tiempo O se abandonó Por un bien mayor De todas formas Ellas no pueden ver Tus verdaderos sentimientos Hasta que algo suceda No pueden distinguir Lo bueno de lo malo Después de todo Si los tuvieran ¿Cómo podría prosperar Un mal como Morgan? Que el rey de España Dejó al francés Ese hacer ¿Qué? Estamos en Salisbury Me alegro El aire es diferente Al de Cornwalles Hay hadas por doquier Pero no percibo peligro En ellas Por cierto Fujimaru ¿Me puedes explicar Qué pasaba En esa isla? Es una referencia A la isla de Epstein ¿No? Todos están sonriendo Con un aire de positividad Quizás se está celebrando Un festival No, así son las cosas En esta ciudad Esta es la única ciudad Libre de Britania Como esa isla La población aquí Es de al menos Unos 200.000 En Salisbury No solo pertenecientes Al clan del viento De la tierra Y del colmillo Este es el hogar De ambos hadas Y humanos Que han ganado Su derecho A la independencia ¿Humanos que han ganado De la independencia? No pertenece a nadie Más que a Britania Mismo Un humano libre Si te gustaría llamarlo Pero se lo van a querer comer ¿No? ¿Y qué pasó Cuando él llegó Con la pizza? ¿Que esa tan salchipapa Trae qué? No pertenece a nadie Más que a Britania Mismo Un humano libre Si así te gusta Llamarlo Pensé que hablaríamos De eso Cuando estuviéramos Un poco más asentados No es algo Que pueda mantenerse En secreto Para siempre También está El asunto De la catedral Te lo explicaré Ahora Pero Lo de los humanos Me Me perturba Si supone Que es el alimento De las hadas Llegaste a la conclusión De que no había humanos En este reino de las hadas Pero estrictamente hablando Eso no es cierto Los humanos existen Pero ellos no son La especie cumbre De este mundo Son herramientas Usadas Para el enriquecimiento De la sociedad De las hadas Algo como Los esclavos De la historia humana Castoria diciendo Ya sabía yo Que esa gente De otro color Me sonaba a algo ¿No te parece extraño De esta ciudad? ¿No tienes ese sentimiento De que hay algo Que no debería estar? Se siente Como una ciudad Humana Si originalmente Las hadas Vivían junto A la naturaleza Incluso si decidieran Unirse para vivir Solo sería una reunión De niños del bosque Bajo la gran madre No importa Que tan lejos avancen Las hadas Eran los espíritus De un planeta Que no poseía Civilización propia Ah Las hadas Son alienígenas También Como los dioses Sin embargo Aquí en el reino De las hadas Como puedes ver Han imitado A la sociedad humana Desde hace unos 14.000 años Estas hadas Han estado Criando humanos Y continuaron Prosperando Usando su creatividad Como entretenimiento Las hadas Tienen una larga vida Una fuerte vitalidad Y pueden ver Vivir bien El calor del momento Gracias a su gran versatilidad No necesitan Un crecimiento y desarrollo Como el del ser humano Y por otro lado Los humanos Están repletos De debilidades Tienen una vida corta Sus heridas no sanan Necesitan comer Y mueren fácilmente Cuando los embosca una bestia ¿Cómo que la tal Bochi Vendió más que el Chinzau? ¿Qué? Si sonaba más interesante Lo del Chinzau Inevitablemente Los humanos Tenían que acumular Conocimiento Y dar formas De sobrevivir Y prosperar La mentalidad humana Debía haber sido Encantadora Y fascinante Para las hadas Me imagino Que mientras Soberón Le está explicando Todo a Fujimaru Está a Castori Haciéndole preguntas A Tristán La mentalidad humana Debía haber sido Encantadora Y fascinante Para las hadas Crearon humanos Y construyeron Ciudades enteras Que imitaban Solo la parte externa De la cultura humana El conocimiento agrícola La ingeniería De la construcción Y muchas otras Disciplinas académicas Lo imitaron en forma Pero ignoraron Por completo Los contenidos reales Es decir Son solo copias Superficiales Semejantes La energía mágica Se encarga del resto ¿Cómo que Padre Vol Tendrá otra temporada Llamada Super? Claro Porque es de 2015 El mejor ejemplo Es esa catedral Las hadas No tienen dioses Ni el concepto de religión No tenían ninguna razón Para construir esta catedral Solo la hicieron Porque era divertido Esa es la cultura De este país Y la forma En la que tratan A los humanos ¿Están apropiándose De la cultura humana? Ah, bueno Supongo que es una forma De decirlo Incluso si mi situación Es diferente También sigo siendo Un hada En un mundo De pocos humanos Puedo entender Por qué terminaron Así Tanto en la historia Humana Como en Estel Osvelt Los humanos Son algo Con lo que las hadas Juegan para matar El tiempo Este reino De las hadas Esta sociedad Ha logrado el máximo Control sobre los humanos ¿Que la fruta Goma goma De ese cómic Era en realidad ¿Qué? Y están bajo La política De su enemiga La reina Morgan ¿Eh? ¿Fujimaru y los demás Van a enfrentarse A Morgan? Sí Ese es el plan Por ahora ¿Verdad Fujimaru? Primero me gustaría Conocerla ¿Me puedes explicar Por qué ese tipo Tenía una cama Más cómoda Que la mía? Pero primero Tenemos que encontrar A Mas y a Da Vinci Es correcto Estamos confundiendo Nuestras prioridades Vayamos a una taberna Por ahora Es un lugar Donde la gente Se reúne ¿Que Ash Ganó un torneo? Gracias Grand Crowley ¿Cómo que un campo Donde se concentran? ¿Piensan ahí ¿O qué? No Te has quedado Helada ¿Qué sucede? Fujimaru Me salvaste la vida Y aunque ciertamente Estoy en deuda contigo ¿Qué hago? Si va a luchar Contra su majestad Morgan Si presencias Mi presencia Sin duda Sería una molestia Esperaba quedarme Con ellos Hasta que nos Encontráramos Con Más Pero tal vez Lo correcto Sea separarnos Aquí Por cierto Arturia ¿Sabes qué es Lo que le sucede A un humano Cuando se ha encontrado Sin su amo En esta ciudad? Son tratados Como fugitivos Que escaparon De una granja Y son enviados A Nueva Darlington Nueva Darlington ¿Hablas del teatro Nacional De la masacre? Bueno Eso no suena muy bien Esta es la ciudad De la libertad Salisbury ¿Recuerdas? Es una ciudad Gobernada Por el líder Del clan del viento Un trato horrible Simplemente imposible No Aunque es la líder Del clan del viento No puede ir en contra Del decreto de la reina Por sobre todo Como líder Es importante Tener tantos colaboradores Y simpatizantes Confiables Como sea posible Fujimaru Es un niño perdido Que no distingue A la izquierda De la derecha Y lo que es más importante También es humano Sin la presencia De un amo Terminaremos repitiendo Lo que sucedió Con el bosque sin nombre Soy un príncipe Como puedes ver Así que Tener a un niño De origen desconocido Como mi escudero No va a convencer A muchas personas Eres una pareja Más adecuada Para Fujimaru Oh, no digo Que no deban estar Juntos para siempre Solo mientras Estemos en Salisbury Ah, no digo Que deban estar Juntos para siempre Por otro lado Eso también te conviene ¿Verdad? Es mejor que estar solo Supongo que es verdad Con Britannia Como hasta ahora Serías cuestionado Si estuvieras solo ¿No? Pero ¿Por qué no hacen Que Tristán Finjase del amo De Fujimaru? No es imposible Pero Tristán No sabe mucho Sobre el reino De las hadas Si fuera interrogado Por los guardias Podrán descubrir De inmediato Si yo fuera tú No me arriesgaría Pero, pero Solo las hadas De clase alta Pueden tomar humanos Como sirvientes Y yo no soy Una de esas Si me convierto En la ama De Fujimaru ¿Ama Castoria? Es solo Por las apariencias ¿Apariencias Es mierda? ¿O preferirías Que él fuera Tu mascota? Ah, eso es Una falta de respeto Y no, no Estoy lista Para algo así Genial Entonces está decidido Fujimaru Arturia Será tu ama Por un tiempo Estamos haciendo esto Para que podamos Viajar a través De Britannia Con seguridad ¿Puedes interpretar El papel? Muy bien Será un gusto Arturia Arturia Ah, si te parece bien Entonces está bien Conmigo Hemos llegado Muy lejos juntos Así que trabajaremos Juntos un poco más ¿Que la gente Ve mil capítulos De qué? Parad ya Que me desconcentráis Y esto es muy largo Como para perder El tiempo con chistes Si esto es algo positivo Si esto es algo positivo Supongo que es uno De mis viejos sueños Hecho realidad Disculpa Caster ¿Podrías decirme Cuál era ese sueño? Es el sueño De cada hada Que crece en el campo Ser una de las hadas Del escalón superior En una gran ciudad ¿Sabes? Bien, bien, bien Buenos días para ustedes La buena gente De Salisbury ¿Todos la están pasando bien? Joder, ¿entra así En una taberna? El rey hada Del bosque otoñal El predicador de flores Despacicuentos de hadas El bulicioso Oberon ha llegado Disculpen la intromisión Pero puedes llegar O sea Oberon Pero tú tienes Algún tipo de legislación En este mundo ¡Oberon! Me alegra ver Que te va bien Estás en Salisbury Otra vez Quizás hoy sea El día en el que Pagarás todas tus cuentas Ver la cara de Oberon Hace que valga la pena Estar bebiendo Has venido a pagar Lo que te presté La última vez Oberon Gracias a ti Los árboles de mi patio Trasero son más dóciles Pero tienes que Devolverme mi dinero El maravilloso Oberon Tienes tiempo Espero que vengas A nuestra fiesta de té hoy Y tienes que Devolverme mi dinero Te he estado esperando Príncipe Pobretón Ven aquí Te compraré un trago Pero primero Tienes que devolverme Mi dinero Basta caballeros No me hagan pasar Por el hombre más popular Del planeta Estoy con un amigo Muy querido hoy Así que no hablen del dinero Lo sabemos Lo sabemos Solo nos estábamos Burlando un poco Nos has dado mucho más Que unas cuantas monedas De la reina Así que a quién le importa El dinero Déjanos invitarnos Déjanos invitarte A una bebida ¿Dinero? Oberon Por casualidad Estás arruinado Aunque te hagas llamar rey Bueno Estar arruinado Suena un poco feo A mí me gusta más Decir que mi situación financiera Es un poco complicada Pero no se puede evitar ¿Sabes? Cuando fui invocado a este reino De las hadas Todo lo que tenía Era esta capa Al abrir mis ojos Estaba literalmente desnudo En medio de un bosque Encima de un montón De hojas muertas Normalmente me quedaría allí Esperando a que alguien De la historia humana Viniera a ayudarme Pero Si eres el primero En ser invocado No tienes más remedio Que empezar a trabajar Por tu cuenta Las hadas son criaturas Que revolotean Alrededor de cosas interesantes Por eso he estado Visitando varias ciudades He cantado canciones He hecho feliz A todo el mundo Conté cuentos de hadas Animando las noches E incluso entreteniendo A las damas A través de mis actividades Diligentes Me he hecho un nombre En Britania Como el rey hada Que gobierna algún lugar Que nadie conoce Efectivamente Porque no tienes Ningún tipo de dominio aquí Bueno Es solo una reputación Que se extiende A las principales ciudades Ah Así que la razón Por la que no te conocía Era porque mi pueblo Estaba en el campo Lamento eso De ahora en adelante Reflexionaré Sobre cómo hacer Una expedición de campo Con anterioridad Pero después de todo Esta era Solo una batalla ¿Tienes ideas De cómo se siente Actuar todo el tiempo Alto y poderoso Teniendo una situación Financiera un poco Complicada? Como Guille De hecho A menudo Me disfrazaba De alguien que no era Y cantaba sobre mi amor Por las bellas damas En los bares No, debe haber sido difícil Entiendo la euforia No, la tensión Que debes de haber sentido Oberon Como un compañero Pueta Tengo el mayor respeto Por tus esfuerzos Si pudieras Contarme en detalles Sobre tus exitosas hazañas En este reino de las hadas Si estás dispuesto A escuchar Sería un placer Con tu desempeño Atrairemos aún más Y más patrocinadores Ya veo Tristán y Oberon Son almas gemelas Ambos enemigos De las mujeres Entonces Oberon ¿Dónde es un buen lugar Para sentarnos? Pero En la parte de atrás De la taberna Hay un área elevada Con una mesa circular Que prefiero Es difícil Que los demás clientes Te vean Y obtendrás Una vista completa Del lugar Comencemos Con un brindis Pediremos un poquito De jugo de frutas Hola lindura ¿Eres la nueva mesera? Dile al dueño Que tomaremos La mesa de atrás Y cuatro juguitos De frutas Por favor ¿Loli Vinci? Sí Gracias por su pedido Lo tendremos listo pronto Así que Tómense su tiempo Y diviértanse ¿Eh? ¿Eh? ¿Da Vinci? De ninguna forma Es en serio Vaya Pero si es Fujimaru ¿Pero esta tía? ¿Loli Vinci? ¿Sí o no? No porque No podría volver A ver la Mona Lisa Con los mismos ojos Cielos Solo escuchenme Después de ser preparados Después de ser separados Por la niebla Seguí una corazonada Y regresé a la playa Por suerte Después de dirigirme Hacia el este A lo largo de la costa Alejándome de ese bosque Encontrése a Luis Buri Supuse que dado Que había más habitantes Podría recopilar información Y entonces Un ángel Que no parece De este mundo Descendía a mi tienda Tenía un andar Inestable Pero con una voluntad Inquebrantable Escondida En sus ojos azules Dijo Esta es una hermosa tienda Déjeme trabajar aquí Hasta el día de mi muerte De ninguna manera Diría eso Te dije que andaba Buscando a un humano Y simplemente pedí Un vaso de agua Bueno Siempre eres bienvenida A convertirte en mi ama De casa Si cambias de opinión En cualquier momento Avísame Si, si Vuelve al mostrador Mike Te mostraré Como hacer un cóctel Más tarde Ah, Da Vinci Mi ángel En cualquier caso Eso es lo que he estado haciendo Me alegro de que estén bien Fujimaru y Tristan En cuanto a Masha No parece que hayan podido Reunirse con ella aún Ya veo El otro servant Que Fujimaru mencionó Eres tú ¿No es así? Me siento honrado De conocer al genio Del renacimiento Leonardo Da Vinci ¿Y tú? ¿Sabes mi nombre? ¿Eres un servant De la historia humana? Soy Oberon El reyada Oberon O bueno Aquí el título de reyada Es solo decorativo Encantado de conocerte Da Vinci Soy Arturia Caster Conocí a Fujimaru En el bosque Ahora, bueno Están sucediendo varias cosas Y terminé interpretando A la propietaria De Fujimaru Es un alivio Haberte conocido por fin Bueno Esto es bastante Impresionante Es un alivio Fujimaru Gracias Arturia Eres un hada De esta Britania ¿No? Estoy segura De que has oído Nuestra situación Hasta cierto punto Pero Lo que es más Estás ayudando a Fujimaru ¿Verdad? Sí Bueno A decir verdad No entiendo Ni la mitad De las cosas Que Oberon Y Fujimaru Dicen O sea ¿Cómo que la gente Leyó mil capítulos De eso? Pero puedo decir Que Fujimaru No está mintiendo No soy capaz De ignorar A las personas Necesitadas Y para ser honesta Es un poco divertido Ya veo Entonces está bien Hablar aquí Bien Fujimaru ¿Podrías decirnos Que has estado Haciendo hasta ahora? Ya veo Así que eso es Lo que pasó En el bosque En cualquier caso Me alegro De que ustedes Dos estén bien Gracias por protegerlo Tristan Esto también va Para ustedes Oberon y Arturia Todavía no sabemos Mucho sobre esta Britania Y además No sabemos Dónde está Mash Pero estamos seguros De que Mash está bien Y que Oberon Está completamente quebrado Eh Correcto Si todo eso está claro Podemos tomar La Ha quebrado En banca rota Supongo Broken Arruinado Correcto Si todo eso está claro Podemos tomar Las medidas adecuadas A partir de ahora Lo que mencionó Oberon es correcto Lo que menos Deberíamos hacer Ahora Es movernos Por Britania Sin rumbo fijo Por el momento Deberíamos Reunir información Usando Salisbury ¿Cómo va a ser Resolver nuestros problemas? Vale Da Vinci ¿Has estado en algún lado? Sí, en esta posada Mike No sabía Que era una posada Tuve que mostrarle Cómo hacer uso De las habitaciones libres Oh Se me permitió usar Las tres habitaciones Del segundo piso He establecido Una base avanzada Para Chaldea O cómo se porta El Mike No esperaba De menos De Da Vinci La chica De la que Sir Lancelot Se enamoraría Con una sola mirada ¿Lancelot Lolichat? Lancelot Con una jovencita Como Da Vinci No puedes decir algo así Este es genial Da Vinci Parece ser un ser Van verdaderamente Confiable Bueno Supongo que te dejaré Estar y a ti De hecho Tengo una gran cantidad De cosas En las que necesito Trabajar No Pero ¿Conoce a Lancelot Arturia Caster? O O fue más Preguntarse No sé De hecho Tengo una gran cantidad De cosas En las que necesito Trabajar O Verón ¿Estás diciendo Que nos vas a dejar? Sí Intentaré obtener Información Sobre esta chica Amash También Además También necesitan Información Sobre Britania En general Definitivamente Esta Britania Va a cambiar Con la llegada De Chaldea Y ya que no tienes Muchos aliados aquí Necesitan saber Lo que está pasando En cada región Nos volveremos A encontrar pronto ¿Verdad? Confía No me vas a extrañar Tanto Ya lo verán Lo que sí espero Es traer buenas noticias Conmigo la próxima vez Hasta entonces Todos deben acostumbrarse A Britania Oh, ya se fue Es confiable Pero realmente Marcha a su ritmo propio ¿No es así? Sí Un atuendo tan glamuroso Lo entiendo Estoy encantado Somos almas gemelas Poetas incomprendidos Sin duda Amh Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Puedo mostrarles Los alrededores De Salisbury? No Todos necesitan descansar Hoy Caminaste todo el día ¿No? Vamos Arriba Arriba Fujimaru Toma una habitación Mientras que Tristán Y yo tomaremos la segunda Y Arturia Puede tomar la que le preparé a Mash Menos mal que fui lo suficientemente codiciosa Como para conseguir Tres habitaciones Además de estar protegidas Con barreras mágicas Están insonorizadas Están en buenas manos Da Vinci Da Vinci me está guiñando un ojo Pero yo duermo solo Otra cosa Es que me mandara con la Castoria Podría Podría haber sido un chiste Pero Ah Está bien Si la tengo para mí sola Y sin pagar Ya Y siempre he querido tener Mi propia habitación Voy a descansar Voy a descansar Voy a descansar Gracias Da Vinci Wow Que hada tan generosa La historia humana Es increíble Da Vinci con Tristán Seguro es por eso Se ha ido No lo mencioné Por consideración Hacia ella Pero definitivamente Es diferente De la Arturia Que conocemos Si el rey britán De la historia humana Joder Te refieres A ese rey Que no ha aparecido En ningún arco Canónico hasta ahora Porque Arturia Saber Como tal No ha aparecido En ningún arco Que yo sepa No ha aparecido En ninguno Fujimaru Ha conocido Arturia Saber No Toda la Lancer Y el Alter Si el rey britán De la historia humana El rey Arthur Parece que quizás Debería ser considerado Como una persona diferente Arturia Pendragón Tengamos eso en cuenta Y cambiemos nuestra discusión ¿Pueden ustedes dos ir arriba? Algo podría pasar aquí Tenemos que mantener Nuestra discusión Sobre la historia humana Entre nosotros De acuerdo Comenzaré con lo que sé Primero con respecto A este reino de las hadas Británico Ahora que han estado En Selisbury Han visto el estado De la isla Por ustedes mismos Pero Este Losbelt Es diferente A los anteriores Realmente no creo Que este Losbelt Sea la historia humana Que divirió En un punto específico Como pueden ver La humanidad no reina Como la especie dominante Fundamentalmente es un mundo De nada más que hadas Rusia era un mundo Donde la humanidad No pudo sobrevivir Y se vio obligada A evolucionar en consecuencia Escandinavia era un mundo Donde la era de los dioses Concluyó en el Ragnarok Y la humanidad cayó Junto a ellos China fue gobernada Por el único hombre verdadero Y se convirtió en el mundo De una sola nación A perpetuidad India era un mundo Que intentaba converger Con la perfección Repitiendo sin cesar El samsara del mundo En lugar del samsara De los humanos Grecia era un mundo Donde la humanidad Estaba bajo el control Total de los dioses Que nunca perecieron Cada uno Había dejado de desarrollarse Pero seguían siendo Fundamentalmente Mundos de la humanidad No importa Cuántos se desviarán De nosotros Estaban construyendo Una antroposfera Que corría paralela Al entorno global Del 2017 Pero esta Britania Es diferente Para empezar No es un mundo De la humanidad Porque como puedes ver No hay nada Fuera de Britania No es como hasta ahora Donde la vista Del mundo exterior Estaba bloqueada Por un muro de tormentas Realmente No hay nada Más allá de la isla Los cinco continentes Y todas las demás naciones No existen Mientras estemos En este Losbel Las únicas cosas En la tierra Son Britania Y el océano ¿Eso significa Un mundo alterno Sin relación Con la historia humana? Sí Justo es lo que iba a decir Durante los últimos días Me lo pasé preguntando Sobre la situación De otros países extranjeros Pero nadie sabe Que es un país extranjero El reino de las hadas Tiene algún tipo De extraño secreto Que conforma La base de su creación Descubrirlo es la clave Para conquistar este Losbel No Probablemente Unirá todas las piezas Espera Si no existen Otros países europeos Entonces Todo lo que le dijimos A Arturia Sobre el señor Del bigote gracioso No lo ha acabado De entender Las hadas Que están aquí Son únicamente Las de Britania Excelente pregunta Tristán Si no hay otras regiones No hay razón Para que el folclore De regiones específicas Se introduzca en Britania Pero esa es la convergencia De la historia humana ¿Verdad? Si es un hada Que existió en la tierra Existirá Aunque la forma Y las circunstancias Sén diferentes En este reino De las hadas Esas mismas hadas Que se ven en el folclore De las hadas de Europa Han cambiado sus formas Supongo que se podría decir Que es algún tipo De adaptación O sea que existen Hadas de otros países Pero aquí son todas De Britania Si el medio ambiente Es la tierra Las civilizaciones Los eventos Y la vida Que aparecen Pueden ser similares ¿Dices que puede surgir Una similitud? Siempre me pareció Curioso Que en la peli Fade and Order De Fuyuki Se ve que los Servants son Heracles Sarcher Medusa Lancer Arturia Dario Rider Kojiro Y Medea O sea pero Esos son más de 7 Ah Son los mismos Que los de Stay Night Pero no había un No había un Hassan Bueno no sé Esa es la singularidad De Fuyuki Es una cosa muy extraña Bueno Si Por eso era singular Yo creo Que la singularidad De Fuyuki Le hicieron Cuando aún no tenían Ni puta idea De como iba a ser El juego Le hicieron así Medio fanservice Para que fueran Los de Stay Night Y tal Así todo un poco Cambiado Y a día de hoy No saben que hacer Con eso Bueno Si el reino De las hadas De Britania Es completamente diferente De la Britania Que conocemos Pero incluso En un mundo tan diferente Hay muchas superposiciones Como los nombres De las ciudades O las hadas O el nombre De la reina Que gobierna este mundo Claro 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 Vieron ese enorme Castillo Norte del camino Hacia aquí Ese es el castillo De la reina Morgan La gobernante De estas tierras El nombre De ese castillo Es Camelot En la historia humana Ese castillo Se convirtió En el escenario Del rey Arthur Y los caballeros De la mesa redonda Ella es el símbolo De la paz de Britania Y fue a Morgan A quien se le atribuyó La derrota del rey Arthur Y la ruina de Britania Es la bruja Más poderosa Y malvada De Britania Y he oído hablar De ella Antes de venir aquí Pero Si según mis investigaciones Morgan ha dominado Esta tierra Durante 2000 años Hace mucho tiempo Solía haber 6 señores En Britania Y hoy en día Se les llama clanes Viento, tierra, colmillo Espejo, alas Y uno más Durante miles de años Han rivalizado Continuamente entre sí Usando magia negra Morgan los derrotó Y unificó Britania Con la mitad de los clanes Por la fuerza Posteriormente Morgan otorgó a los humanos Un cierto grado de libertad Y al parecer Se necesitaron 2000 años Para crear esta imitación De nuestra civilización Morgan Hacer este tipo de cosas Incluso, incluso en un loss belt No, estoy seguro De que no es la misma Morgan que conocemos Pero seguro Que es igual de puta Entonces ¿Cómo es su reinado? Si llegó a nombrar A su castillo Como Camelot ¿Gobierna con tanta justicia Y desvergüenza Como el rey Arthur? Es absolutamente horrible Morgan domina las hadas Y impone un estricto control Sobre el número De nacimientos humanos Las hadas Que viven en las ciudades Están obligadas A portar un command spell Llamado La maldición de Morgan Una vez al año Las hadas que portan Ese hechizo de comando Se ven obligadas A ofrecer su fuerza vital Se llama Impuesto de existencia En el reino de las hadas Lo que se brinda Es básicamente Su vitalidad Y energía mágica Les cobra la vida ¿Es este el futuro Que quiere Podemos? Y bueno Las hadas que no logran Acumular suficiente energía mágica Para satisfacer a Morgan En el transcurso de un año Simplemente mueren En el acto Y tal parece Que cuando Morgan Subió al trono Les dijo a las hadas No los perdonaré No los salvaré Obedezcan ciegamente Agachen sus cabezas Protejan Britannia A través de la sumisión absoluta Las hadas Que no pueden soportar esto Que no puedan trabajar Son llevadas a Camelot Para su eliminación Eso Huyen de las ciudades Para escaparse A un lugar Donde nadie los conozca Un impuesto anual De existencia Un régimen opresivo Dará la hogar A fuerzas de oposición ¡Huyen a Andorra! ¡Pero ya no queda Andorra! A pesar de eso Esta Britannia Ha permanecido bajo El control de Morgan Durante dos mil años Supongo que eso Demuestra la magnitud Del poder de Morgan Verás Ella recolecta La mitad de la fuerza vital De las hadas Que viven en Britannia Cada año Ninguna de las hadas Puede oponerse a ella No importa como se ve El gobierno de Morgan No es del todo malo Recuerdan esa extraña cosa negra Con la que pelearon en la playa Las hadas los llaman Moors Pero Dicen que es la primera De una serie de calamidades Que asolan Britannia Desde la creación de la isla Un hada que ha perdido su propósito Un hada que ha perdido su brillo Entre esas hadas Hay algunas que se convierten en Moors Desde el punto de vista De las hadas Los Moors Son su enemigo natural Todo lo que se necesita Es un mínimo contacto Para que un Moor Se infecte a otra hada Es como una enfermedad Que solo las hadas Pueden contraer Los Moors Fueron los primeros Pero muchas otras calamidades Surgen periódicamente En Britannia Morgan El ejército de la reina Constantemente Hace retroceder Constantemente A estas calamidades Morgan Es una tirana De corazón frío Mientras que al mismo tiempo Es la espada Que protege a Britannia Como Buck Griffith Las hadas le temen Y la desprecian Pero confían en su gobierno Y eso resume El estado actual Del reino de las hadas Entonces Como era de esperarse ¿Morgan es el rey De la Lostbelt? Sí No hay duda Nuestro objetivo La rongó Miniat Esa gran magia Que llegó al Olimpo Morgan es la única Que podría haberla desatado Por supuesto Eso significaría Que Beryl Gat Está involucrado con Morgan Y no creo Que alguna vez Tengamos la oportunidad De negociar pacíficamente Con Morgan Entiendo Debemos derrocar A Morgan Por cuenta propia Pero se dice Que es imposible Entrar a Camelot Sin el permiso De la reina Sin embargo El gobierno de Morgan No es absoluto En este momento Una nueva esperanza Ha nacido en Britania Llegamos al punto De inflexión Para el reino De las hadas Británico Ha aparecido La mejor oportunidad Una nueva esperanza El hijo De la profecía Antes de desaparecer El jefe Del ahora extinto Clan del Espejo Ideó una profecía En pocas palabras Va algo así Dentro de 16 años Aparecerá un salvador Guiado por el báculo De la selección El verdadero rey Será coronado Cuando suenen Las seis campanas La falsa reina Será derrocada Con hadas y humanos Juntos La falsa historia Terminará Bien ¿Han escuchado esto En alguna parte? Es bastante creíble Después de todo Las proyecciones Del clan del Espejo Nunca fallan La reina Ha estado reuniendo Y encarcelando A todas las hadas Que cumplen 16 años Este año Pero La búsqueda del hijo De la profecía Continúa Es la prueba De que aún no Lo han encontrado Entre los mors Y el hijo El gobierno de la reina Se ve inestable De momento Si hacemos un buen uso De esto Puede que nos sea Imposible negociar Con Morgan Sea como sea Nuestra primera prioridad Ahora es encontrar a MASH Por ello necesitas Descansar y recuperar fuerzas A partir de mañana Recopilaremos info Naturalmente Seremos los más discretos Posibles Tío pero vaya World building Como diría la chaviza Hace tiempo Que no tengo Una cama blanda El Osbel de Britania La reina Morgan Arturia Lloberón MASH Mantente a salvo Bueno Descansemos un poco ¿De acuerdo? Dormir no es necesario Para los servants Pero es agotador Estar constantemente alerta ¿Verdad? Nunca quitaste los dedos De las cuerdas De tu arco Ni una sola vez Da Vinci No te intentes Coger a Tristán Nunca quitaste los dedos De la cuerda De tu arco Ni una sola vez Como se esperaba De un caballero De la mesa redonda ¿No es así Tristán? Debo necesitar Un descanso urgente Para ser visto De esa manera Pero habrá Otras oportunidades Eres tú Quien debe descansar Da Vinci También puedes ser Un servant Pero Ahora mismo Eres un organismo vivo Igual que Fujimaru Por favor Descansa Y no trabajes demasiado Mi deber es velar Por los dos Es así Como gustes entonces No esperaba menos Del hombre más hermoso De la mesa redonda Tristán el lamentable Da Vinci Gracias Aceptaré tu oferta Para ser honesta Estoy agotada Por favor Hazlo Sin embargo Antes de eso Tengo que pedir un favor Solo tomará un momento Antes de que te duermas Tristán Tristán Los registros De la sexta singularidad Oh Quiere Camelot Oh Quiere saber Que pasó En la singularidad De Camelot Las obras realizadas Por mi yo Que fue invocado En la ciudad santa De Camelot Podrías hablarme De ello Hostia Que bueno Esto Uff Bueno La pobre Da Vinci Se iba a dormir Y ahora tiene que Resumir todo Camelot Bueno Verás Se os fue un poco La cabeza Tu pelea con Serenity Fue peak Solo quiere su lore Primero una cogidita ¿No? No Él solo quería el lore Ay Muy bien Muy bien Dark ¿Qué haces leyendo Fate Grand Order? El mejor youtuber de Fate O sea Roddick dijo que no es contenido Bueno Realmente Es una apuesta Muy arriesgada En plan Mucho que Mucho que perder Y nada que ganar Buenos días A todos Ah La cama Era tan cómoda Bien Bien El cambio de cama Ha merecido la pena Me alegro de que estés feliz Con eso Las camas de las hadas Solo imitan la forma de una Pero Por lo que los cojines Suelen ser duros Como una roca Tristán A su A su servicio Si lo desea Puede tocar una melodía Para despertar O algo similar Buenos días A todos Da Vinci ¿Vas a salir? ¿No servirás mesas Con tus bonitos patines? Lo siento Solo será un poco de turismo Ayudaré más tarde Mike Oh Es cierto Ese era nuestro acuerdo Chicos No sé de qué clan son Pero no hagan trabajar demasiado Da Vinci ¿Qué pasa Fujimaru? ¿Tienes algo en mente? No El cielo Es igual que ayer General ¿Cuándo se pone bueno Ni era autómata? Nunca Quita eso Y juega Replicant Tremendo Gracias Hola San Muchas gracias Por los tres meses Oh eso Yo también me sorprendí Al principio El tiempo aquí no cambia Solo existe este cielo Y la noche Parece que también llueve No hay nada en este mundo Que despeje el aire Y muestre el cielo azul ¿Eh? ¿Cielo azul? ¿El cielo se vuelve realmente azul En Subritania? Sí Un cielo hermoso y claro Completamente impecable Por supuesto El cielo de esta tierra También es hermoso Ah azul El color de las flores De campanilla ¿Verdad? No puedo creer que se vuelva De ese color Wow Debe ser un mundo Muy alegre y colorido Por cierto Aún no entiendo ¿Qué hizo aquel Youtuber de dibujos Con el colchón De su amigo? ¿Me lo puedes explicar? Seguro que por muy dura Que sea la vida Todos se ayudan Con una sonrisa En fin ¿Empezamos a reunir info? Ahora soy la ama De Fujimaru ¿Verdad? Muy bien Pongámonos en marcha ¿Hacia dónde Debemos dirigirnos primero? ¿No te dejarán Entrar en una tienda De la marca Good Ghost Sin un escudero ¿Verdad? Oh no importa Mientras parezca Una reunión de hadas No debería haber inconvenientes Pues bien Observemos el estado Actual de las cosas Mientras fingimos Estar de paseo Escucharemos los rumores Y de vez en cuando Nos uniremos a ellos Fank Colmillo de Ah Hada del clan del colmillo Si conozco alguna hada Con armadura de hierro ¿Qué? ¿Están interesados En el ejército de la reina? No hay nada bueno En unirse al ejército Ahora Es el año En el que el hijo Aparecerá Quizás si le hacen Pasar un mal rato A la reina Bajará un poco Los impuestos No sé ¿Esos se han separado? Ah ya veo No tengo ni idea Armadura de hierro Aquí no las encontrarás Si lo que buscan es hierro Bueno Esto me lo voy a saltar Así un poco O sea Bueno Las hadas Están bastante Descontentas Con la situación ¿Eh? Lady Aurora Es demasiado amable Probablemente los aceptará ¿Cómo? Me pregunto cuál sería el festival De esta noche Quizás pongan otra producción De la bruja malévola Y el hijo de la profecía Propaganda Es genial Cuando la reina Y sus caballeros Son golpeados Ay Harta de todo Deprimido ¡Qué decepción! Nunca pensé Que encontraríamos pistas En un solo día Todo el mundo Habla del hijo de la profecía Y nada más Así que no nos escuchan En serio Sí Al final incluso Nos pidieron Que compráramos mercancía Del hijo de la profecía Es una fiebre Donde quiera que vayamos Como si fuera navidad Joder Eso explica por qué Si Castoria Es el hijo de la profecía Eso explica por qué Se parece a Bochi Porque solo está todo lleno De su merchandising El impacto del hijo de la profecía Desprende una gran rentabilidad Sí Muchos Blu-rays El hijo de la profecía ¿Quién podría ser? Sí Todo el mundo está obsesionado Con el hijo de la profecía Y el único otro rumor Es lo que sucede A Norwich de este Toda esta charla Me ha despertado la curiosidad ¿Qué clase de hada Es el hijo de la profecía? Si la profecía es correcta Quiere luchar contra Morgan Gracias gallardito KitKat Por tu prime Muchas gracias Por el medio año Y bien ¿Deberíamos intentar buscarlo Mientras buscamos a Mash? Las hadas seguro Que tienen grandes expectativas Debe ser alguien realmente Fuerte y galante Saludos He vuelto para molestaros Un día después Oh wow No hay muchos clientes hoy ¡Oberón! Hola Me he pasado la mañana Paseando por las calles De verdad Ya es la hora de comer De cualquier manera Parece que será divertido Si ese es el plan Déjenme unirme también Como se me dan mal las peleas Mi especialidad Es endulzar a las personas Soy un pacificador Así es Tanto es así Que te enseñaré Cómo sacar el lado bueno De Arturia ¿Qué quieres decir? ¿Aún no lo has dicho Arturia? Verás Ella es el hijo de la profecía Pensé que sería bastante obvio Ya que tiene el mismo nombre Que el putísimo rey Arturo Bueno Pensé que podría ser el caso Dado el nombre de Arturia Pero ¿Es eso verdad Arturia? Porque Porque bueno Por decirlo suavemente Tu energía mágica Está por debajo De la media de las hadas ¿No es así? Tus circuitos mágicos O serán patrones divinos Ya que eres un hada De todos modos Son mejores que los de un humano Pero peor Me cago en todo Tío Dios Puto Tercer mundo Primer mundista Vale Aquí estábamos Justo No perdimos nada Eso está bien Muy bien Pues esperemos que Que vaya Bien ahora Voy a bajar un poco El volumen Vale Aquí no pasó nada Buenas Buenas Hola Alfa Se me fue la luz Miserablemente Sí Yo me di cuenta De que me he pasado De borrar La pantalla Ah No está compartido aún Vale Como iba diciendo Tus circuitos mágicos O serán patrones divinos Ya que eres un hada De todos modos Son mejores que los de un humano Pero peores que los de un hada Incluso los de Mike Son más fuertes Y a pesar de eso Tú Se supone que eres El hijo de la profecía Que va a derrotar a la reina Sé lo que se siente Sí, sí, sí Tienes toda la razón Lo siento, lo siento Tengo el báculo De la selección Lo siento Pero, pero, pero No es que eso me convierta En el hijo de la profecía No tengo la determinación El impulso del carácter Para luchar contra la reina En primer lugar Y No soy un hada De algún clan Y como no tengo Mucha energía mágica No tengo más remedio Que fingirla De alguna manera Con hechicería Me dijeron Que tocara la campana Pero no puedo ni acercarme Estoy haciendo Lo mejor que puedo Siento Siento que es así Pero la realidad Es que es muy difícil De hacer Porque tuve que ser yo ¿No crees poder hacerlo Arturia? No sé Es solo que Si realmente Soy el hijo de la profecía Tengo una forma De luchar O eso creo Nací Y crecí Para hacer esto Es lo que intento Decirme a mí misma Pero soy demasiado Inútil Para algo así La última vez Que vine a Salisbury Intenté hablar Con el jefe Del clan del viento Pero nadie me escuchó Así que me dirigí A Manchester Ya veo Así que por eso No dijiste nada Las hadas Pueden saber La cantidad Y la fuerza De energía mágica De alguien Con una sola mirada Si Arturia dijera Que es el hijo De la profecía Con tanto apagón No se te va a quemar La PC Sí Pero que es una raya Más para el tigre Compramos otro Barrita Y compramos otro ¿Qué le vamos a hacer? Si Arturia dijera Que es el hijo De la profecía Se dirían en su cara Le gritarían Que dejara de mintir La llamarían Megamax Sí Por eso pensé En pedir la aprobación De un líder Del clan primero Pero me rechazaron En la puerta El líder del clan Del viento Es Aurora ¿Verdad? Ay no Esa es la voz de Oberon El líder del clan Del viento Es Aurora ¿Verdad? Prefiero a la Arturia Actual Pero si en lugar De eso Prefieres actuar Como un pez gordo Que así sea Si ese es todo El alcance del problema Resolvámoslo A toda velocidad ¿Estás insinuando Que tienes una solución Oberon? Eso es lo que he dicho Puedo conseguirte Una audiencia Con Aurora ¿Lo ven? No fue tan difícil de entrar Este es el campanario En el corazón de Salisbury Hola Tensai No sé si estás viendo Este stream Debe ser un poco confuso Ver esto Con siete capítulos De Fate Zero El edificio más antiguo Del reino de las hadas La catedral de Toneliko Subamos chicos y chicas La sala de Aurora Está en el último piso Ya he dado la noticia Así que los guardias No deberían ¡Wow! ¡Alto! ¡Ah! Está bonita esta Bienvenido rey De los bosques de otoño Tu visita es inesperada Pero dado que eres tú Eres bienvenido a entrar Eh... Sin embargo Este es un lugar sagrado Para la coronación De nuevos gobernantes El lugar donde Su majestad La reina Morgan Fue coronada Hace dos mil años Permitir la entrada De un ser inferior Como un humano Incluso si es un escudero Por muy favorecido Que estés por Lady Aurora Es algo que no se puede permitir Guardias por aquí Atrapen a las hadas De afiliación desconocida Y al asqueroso humano Si se rinden pacíficamente Sería espectacular Si el humano Intenta escapar No importa si se deshacen de él No hace falta decir Que lo mismo ocurre con Oberon No hay necesidad De tratarlo de manera diferente Pues no ha... ¡Oberon! ¿Dónde nos has metido Puto vendehumo De los cojones? Hemos recibido cartas De protesta De comercios De toda la ciudad Diciendo que tiene Que pagar sus deudas Cuanto antes Eh, bueno Esto va en una dirección Diferente a la que Había planeado ¡Oberon! Si esa es su orden Obedeceré Pero está segura Madame Coral Lady Aurora Parecía bastante contenta Y dijo que lo dejara Pasar inmediatamente Pero... No soporto sus opiniones Aunque hayan sido elegidos Para ser centinelas Tan solo son simples humanos Conoce tu lugar ¿O quieres que te conviertan En un conejo En este instante? A sus órdenes Lo siento mucho Lord Oberon Este también es mi deber Por favor Disculpen la violencia ¡Oh, qué educado es, guardia! El número de oponentes No parece ser una amenaza seria Pero no creo que podamos Evitar el combate Vamos, Fujimaru Mostrémosles nuestro poder Vale, aquí una noche Tristán Vale Y ahora cambia la AVI Por... Alguien con, por ejemplo Napoleón Uh, Napoleón Ahí está Un millar Operón Vende humo Fue la primera de... Yo creo que mi primera impresión De Darkrai Fue... ¡Darkrai! ¡Vamos a empezar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias, Mr. Lugotomi Y ya ves Si no lo va a ver Bueno Vale, aquí es bastante fácil Lo que se tiene que hacer Entonces Todas las skills De... Napoleón ¡Hombre, Napoleón! Hay que matar ingleses Esa se la sabe también También diría que las skills de Artoria Sí, no es un poco malgastarlas Como suben la barra y tal Solo la primera Sí, sí, pero solo la primera Vale, ahora... Skill de Trash Porque creo que solo son tres enemigos Sí, solo son tres enemigos Entonces vamos a entrar Y ya está Y ya está Tirarlo de... No sé No sé Tira de... Tristano Hola, recién llego ¿No tiraste por Morgan? ¡Fade Grand Order es mucho más que tirar en el gacha! Yo ya sé que los otros youtubers de Fade Grand Order les suda la polla la historia Y solo tiran en el gacha Pero yo tengo una mala suerte horrible Con lo cual solo me dedico a disfrutar la historia Vale, aquí vas a tener que usar la... La de Tristan con el ulti No, solo el NP ¿Cómo? Eh... Solo el NP O sea... Ya está, ¿no? Sí, o sea... Tira el NP y la cadena La cadena Bueno, así... Una de... Bueno, sí, ya... No sé... Dos maneras Lo parís Por eso, creo que tiene que ser un... Un poco lindo, ¿no? Sí, de verdad, no... No te escucho bien Sí, tenía que haber cambiado, malgaste un turno, creo Mucho lindo No me sé yo Oh, que hijo de puta. Tristan y... ...las de Napoleon. Bards. Qué pena, antes éramos más de 500, pero hemos bajado... ¡Ey, ey, ey, ey! No, ese era buen hombre. ¿Qué te parece, Coral? Este es nuestro verdadero poder. Subestimen al príncipe sin dinero y a este humano bajo su propio riesgo. Sin embargo, Oberon solo nos está animando desde atrás. Ya veo, ciertamente parece que este humano no es poca cosa. A Lady Aurora le encantan las cosas inusuales. ¿Es lo que le da Lady Aurora su poder? Te concederé una audiencia especial con ella. Sin embargo, no te dejes llevar. Algo inusual no es solo la primera vez que lo encuentras. Una vez que te has acostumbrado a ello, el valor que alberga se pierde. Tales audiencias se conceden raramente. No desperdicies esa buena suerte. ¿Ojo? 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 Bueno... No se preocupen, amo Dark. Algún día Type Moon nos patrocinará en el directo. A Rodic le mandan cosas de Fate. ¿A mí? Nada. Hola Oberon, ¿qué historia me has traído hoy? Estás muy bien informado, así que seguramente es un cuento maravilloso. Me hace mucha ilusión. Últimamente no ha habido más que tristeza. ¡Es tan hermosa! Hay un cuento que alguien en tu posición no puede ignorar y un favor que tengo que pedir. Dos cosas en total, pero no llevarán mucho tiempo. Pero primero, ¿puedo ser egoísta? ¡Pero le acabas de pedir ya dos cosas! Me gustaría que esto fuera un secreto entre tú y yo. No te importaría, ¿verdad? Vaya, que descaro. Soy débil a las historias de miedo. Un poco de emoción puede ser divertido. Coral, ¿nos disculpas? ¿Un momento? ¡Lady Aurora! No te preocupes, se puede confiar en estas personas y esa confianza debe ser mutua, ¿no lo crees? Por supuesto, si cambio de opinión, por favor, llámeme de inmediato. Por favor, perdonen a Coral. Es una chica orgullosa, pero bastante rigurosa. Estoy segura de que les dé una dura bienvenida, ¿no es así? Me alegro de que no hayan salido lesionados. Saludos invitados de Oberon. Soy Aurora, líder del Clan del Viento. Soy la Lorde de Salisbury. ¿Qué solicitud tienen el día de hoy? Oh, el ambiente cambia en un santiamento. ¿Su liderazgo se debe a algo más que a su hermoso rostro, supongo? Tenemos problemas por encontrar a alguien. Oh. Cielos, oh cielos, 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 cielos. Hace muchos años que un ser humano no me hablaba con tanta libertad. ¿Cuál es tu nombre, querido? ¿Podría ser un ciudadano libre? ¿Cuál es tu ascende...? Mis disculpas, él es tu escudero. Qué descortés fui. Este es como hablarle a Homelander siendo moreno. Aurora, deberías trabajar en tu mal hábito de apresurarte a proteger cada humano débil que ves. Si sigues así acabarás teniendo a todos los humanos de Britania viviendo en Salisbury. La facción del Clan del Viento que está a favor de la coexistencia con los humanos es únicamente tú, ¿no es así? ¿No estás siendo muy criticada por eso? Tienes razón, pero... Yo simplemente no podía rechazar sus ojos de cachorrito, ¿sabes? Por supuesto. Bueno, esa es la razón por la que lo traje aquí en primer lugar. Ya te hablé del mundo de la historia humana y del grupo que se autodenomina Chaldea. Oh, vale. Ok, Oberon. No sabía que le habías contado literalmente puto todo. Él es el máster de Chaldea. Los dos de atrás no son hadas, sino Servants. Oberon. Está bien, puede ser del reino de las hadas, pero sus pensamientos están más a nuestro favor, las hadas de la historia humana. ¿En serio, Oberon? Ella nunca lo diría, pero quiere cambiar las cosas en el reino. No es cierto, Aurora. Han pasado dos mil años desde que Britania cayó bajo el dominio de... Morgan. Desde entonces has visto pasar muchas cosas, de todas las formas y magnitudes. ¿Crees que el gobierno de Morgan debería terminar? Vi la esperanza en tus ojos cuando te hablé del mundo exterior. Darkrim... Fujimaru vino aquí para derrotar a Morgan. No se preocupa por lo que viene después. No tiene interés en gobernar el lugar de Morgan. Ah, pero lo de que este mundo va a colapsar seguro que no se lo has dicho. Y después de que él se vaya, que Britania caiga o no en la ruina dependerá de su pueblo. A Chaldea no le preocuparán sus esfuerzos por salvar una Britania que se hunde. No se interpondrán en su camino. Desde el principio su único objetivo ha sido Morgan. Así parece. La joven que está detrás de ti tiene una mirada profunda, pero ese chico no niega tus palabras. Viajeros en un mundo diferente al nuestro, una Britania correctamente evolucionada. Tal vez sea algo increíble y repentino, pero... También pueden ser la guía de Einzel. Sí, los que están en problemas deben ayudarse mutuamente. Fujimaru, ¿verdad? Aunque seas hostil hacia estas tierras, y aunque seas humano... Permitiré su conducta en Salisbury. Si buscas a alguien, te permitiré usar los ojos del Clan del Viento en las otras ciudades. Oxford, Luchester, Nueva Derlington y Camelot. Norwich es el único lugar donde no puedo contactar con mi clan, pero ayudaremos a buscar a tu amiga. Por favor, dile a Coral cómo es esa persona una vez terminemos aquí, espero que podamos ser de ayuda. Pero, ¿esto está realmente bien? ¿Me preguntas si estoy realmente dispuesto a ayudarte? Jeje, eres tan honesto y a la vez tan amable, Fujimaru. Es cierto que para los que llaman a esta tierra su hogar, cooperar con usted puede no ser lo mejor para ellos. Sin embargo, creo que nuestro estado actual es más importante que la supervivencia de nuestro reino. Su Majestad es una gobernante muy capaz, y sin embargo... Si dejamos las cosas como están, habrá graves consecuencias. Sea como sea, nuestra cooperación debe mantenerse en secreto por el momento. Si se supiera que Lady Aurora está trabajando con Chaldea, Morgan probablemente masacraría a todo el Clan del Viento. Por lo tanto, mantendremos esto el secreto, ¿sí? Y en caso de necesidad, podemos negar todo conocimiento mutuo. ¿Matarlos a todos? ¿Ni siquiera la líder del Clan del Viento puede derrotar a la Reina Morgan? No, no puedo. Todos vivimos y morimos a merced de la Reina. Ya, ya veo, la Reina Morgan es increíble. Jeje. Es un hada muy especial. La profecía que dejó Ainsel menciona que solo el hijo de la profecía puede derrotarla. Sin embargo, el hijo aún no ha aparecido y necesitamos su ayuda lo antes posible. Jeje. Esa no es una buena expresión. ¡Lo va a hacer, Oberon! ¡Lo va a hacer! Sí, así es, Aurora. Es curioso que lo digas, porque hay un hada... ¡No, Oberon! ¡No, no, 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 no! Porque hay un hada que me gustaría presentarte. ¡Espera un momento! ¡Por favor, por favor, por favor, para! ¡Oberon, para! ¡Por favor, para! ¡No, no! A decir verdad, Arturia de Tintagel es la estrella de la esperanza. Llevando el verdadero báculo de la selección y está aquí para expulsar a Morgan, el auténtico hijo de la profecía. ¡Ven aquí! ¡No, Oberon! Eres pura diversión y juego, Oberon. Me encantaría que un día también me hicieras así una presentación. Gracias, yo tampoco esperaba ser tan mordaz con un impacto tan directo. Pero si no hiciera algo así, Arturia nunca habría hablado. Ella es un poco lenta, ya sabes. Todavía no estás segura de ser el hijo de la profecía, así que ¿te importaría darle tu sello de aprobación? ¿Cómo, por ejemplo, tocando la campana como en la profecía? ¡Acaba de caer otro rayo! ¡Adiós! ¿Sigo aquí? Sí. Al menos de momento no se ha caído. ¡Adiós! Es horrible, ¿no? Porque los rayos primero se ve como la luz y luego se escucha el sonido. Y claro, cuando se escucha el sonido es cuando... No sé. El impacto es cuando ves la luz, creo. Lo del sonido es mucho después. Sí. No es expansiva. Aquí en Santiago también está tronando. ¡Ostras, un compa gallego! ¡Hola! Uf, bueno. Sigamos adelante. La tormenta que se acerca. Ay... Ni siquiera yo pensé en ir tan lejos. Buen trabajo. No, no puedo permitirlo. De hecho, hay un acampanario sobre esta sala. Esa campana es la voz del Clan del Viento. Si esa campana suena, es un símbolo de mi reconocimiento. No es algo que pueda lograrse solo con palabras. Hay que tener verdadera capacidad y pruebas. Arturia, ¿verdad? La profecía también habla del báculo de la selección. No conozco la implicación del báculo de la selección. Einstein, la líder del Clan de Espejo, conocía el significado, pero desapareció y el paradero de su clan sigue siendo desconocido. Por lo tanto, permíteme discernir tus cualidades como rey con mis propios ojos y corazón. Determinar sus cualidades como rey, ¿a qué se refiere específicamente? Vaya, qué voz tan genial tienes. ¿Estabas segura de que no podías hablar? En consideración a su encantadora voz, expondré mis condiciones. Arturia, Fujimaru, ambos, les pido que me muestren esperanza. Una señal de que Britania puede cambiar el oscuro destino que nos atormenta a todos. La calamidad que surge una vez cada cien años, la maldición que ni la propia reina Morgan puede disipar. Hace varios meses, el Pozo de la Calamidad, una poderosa corriente de moors, comenzó a engullir la ciudad portuaria de Norwich. Si pueden eliminar eso, con gusto les entregaré la campana de Salisbury. Bueno, una quest. ¡Vámonos! Joder, sí que ha durado la... La tercera... La primera... O sea, la... El primer... Dobleguita. Sí. Purificar a la calamidad de Norwich es ciertamente una forma de romper el hielo. Yo tampoco sé mucho sobre estas calamidades, nunca le he visto ocurrir una. Pero he escuchado las historias, cada cien años un desastre natural ocurre en este reino de las hadas. Yo también he oído hablar de esas calamidades, ya se lo he explicado a Fujimaru. Norwich, una ciudad portuaria al este de Britania, lleva varios meses dando señales de problemas. Se dice que el humo negro se eleva y se acumula como una nube de lluvia. Aurora dijo que si puedes evitar la inminente calamidad, te dará la campana de Salisbury. Limpiar las nubes nunca me enseñaron este tipo de magia. Sí, no es gran cosa, dejamos a Norwich en un segundo plano por el momento. Hay un límite en lo que podemos lograr, lo más importante es que nuestra prioridad es encontrar a MASH. Tenemos la cooperación de Aurora, así que dale dos o tres días y deberíamos tener noticias. Pueden esperar las posadas hasta entonces. O quizás no, es una pérdida de tiempo estar sentados haciendo el tonto. Les enviaré una lista de tareas más tarde, pueden hacerlas para conseguir algo de dinero y recopilar información. ¿Te vas a ir otra vez? Tengo que ocuparme de algunas cositas. Coral me ha hecho pasar un mal rato y tengo muchas deudas que pagar. Entonces supongo que hemos terminado aquí. Los veré en tres días en mejor estado. Ahora, ya que todos estarán aquí descansando en Salisbury por un tiempo, deberían mantenerse ocupados, tengo que averiguar qué pasa en Norwich. Vaya, bienvenida Blanca, ¿cómo fueron las cosas en el norte? Dime, ¿cuánto ha avanzado el ejército de... Nocare... Nocare... Nocnarea. Nocnarea. Eso. O ha aparecido otro hijo... ¿Qué? ¿Ha aparecido otro hijo de la profecía? Eso es completamente inesperado, ni siquiera es parte de la profecía de Ainsel. Y lo que es más importante, la posición de Arturia estará en peligro. Será una carrera contra el reloj. ¿Pregunta si Arturia es el verdadero? Por supuesto, definitivamente es el hijo de la profecía. Pero en este punto no se trata de cuál es el verdadero. Se trata de en cuál eligen confiar las hadas. Bueno, pensemos en positivo. Si ha aparecido un falso hijo de la profecía en el norte, la atención de Morgan se dirigirá hacia allí. Arturia y Fujimaru estarán a salvo por un tiempo. Mientras tanto necesitan madurar un poco, es demasiado pronto para enviarlos a Norwich. Necesitarán la capacidad de enfrentarse y salir victoriosos de Britania a través de su propia experiencia, no solo con palabras. ¿Te lo estás tomando con demasiada calma, dices? Eres tan implacable, Blanca. Pero no podemos apresurar el comienzo de una historia. A nosotros nos pasó lo mismo, ¿recuerdas? Hostia. Arturia, ¿te sientes mal? No, es que no todos los días se puede hablar con el líder de un clan, así que estaba un poco nerviosa. Lo siento, tengo muchas cosas en la cabeza ahora mismo, así que me voy a tomar el resto del día libre. Nos vemos en la mañana, hasta luego. Aparentemente tenemos que cambiar nuestra percepción de ella también. Fujimaru, Tristan, volvamos arriba. Tenemos que discutir nuestros planes mientras sea seguro hacerlo. De acuerdo, esto debería bastar. Informante de los acontecimientos hasta la fecha, familiar Tifón, adelante. He hecho mi informe y lo he enviado al Storm Border, pasarán un par de días antes de que sepamos algo. Ahora vamos a repasar lo que hemos pasado hasta ahora, y Morgan no es el tema de discusión de hoy. El hijo de la profecía, al que se le ha profetizado, que será el que derrote a la reina Morgan, ¿te refieres a ella, no? Sí, a decir verdad, creo que hemos sido un poco descuidados con ella. Como lo único que tienen en común es su nombre, no había pensado mucho en ello, pero ella es sin duda el rey Arthur de Stalosbelt. Chaldea ya se enfrentó a la leyenda del rey Arthur una vez en la sexta singularidad. Permítanme resumir brevemente la leyenda del rey Arthur para refrescarla. Joder, allá vamos de nuevo. Fue en Britania durante el siglo V o V. El país estaba en un estado de conmoción. La génesis de este fue el colapso del imperio romano en el continente. El poder de Britania bajo la protección del imperio estaba disminuyendo. Y la tribu extranjera de los sajones se invadió desde el otro lado del mar. Britania era una nación isleña gobernada por muchos reyes y sus tribus. A pesar de las constantes peleas entre las tribus y los conflictos con los pictos en el norte de la isla, los reyes de las tribus cooperaron entre sí. Pero uno de esos reyes fracturó esta cooperación. Este rey anunció que unificaría a Britania utilizando las diferentes tribus como herramientas para lograrlo. Su nombre era Vortiger. El hombre que se dice que es la personificación del dragón blanco. Nacido en el seno de Britania para destruirla. Vortiger invitó a los sajones a la isla sumiéndola en el caos. La ciudad fortaleza de Londinium, la piedra angular de Britania construida cuando el imperio gobernaba la isla, fue destruida. Uther Pendragon, el más grande de todos los reyes, perdió la vida en el combate contra Vortiger. Así Britania se vio sumida en la edad oscura. Todos los que vivían en la isla prevenían una fatalidad ineludible. Sin embargo, la esperanza no se perdió. El gran mago Merlín, protector de Britania y consejero del rey Uther, le dijo al pueblo. Todo esto también es según la profecía, ¿eh? El sucesor del rey Uther ha sido elegido. Esta persona es el próximo rey. Quien saque la espada de la selección de la piedra será el próximo rey de Britania. Muchos caballeros pusieron sus manos sobre la espada de la selección, pero ninguno pudo sacarla de la piedra. Finalmente todos los caballeros se rindieron y la espada de la selección fue abandonada como un esfuerzo inútil. Esto me gusta que lo aclaren porque hay mucha confusión con la leyenda del rey Arturo sobre si la espada que se saca de la piedra es la misma espada que la espada Excalibur. Y no lo son. ¿Vale? Hay muchas historias del rey Arturo que hacen que Excalibur sea la que se saca de la piedra. No lo son. Primero se saca la de la piedra y luego el rey Arturo consiguió la Excalibur porque se la dio un hada de un río. Recuerden. Y la espada de la selección fue abandonada como un esfuerzo inútil, pero entonces... El hijo de 15 años del rey Uther, criado en secreto como escudero, consiguió extraer la espada de la selección en secreto después de que todos los demás se hubieran ido. El nombre de esa espada era Calibur. ¡Uy! ¡Finalmente! ¡Pixel! Y ese joven fue el próximo rey de Britania. Un caballero entre los caballeros, Arthur Pendragón. La Arturia Pendragón que todos conocemos y amamos. El rey Arthur fue proclamado sucesor de Uther y prosiguió con la cooperación de los lords. Triunfó sobre los sajones, libró doce batallas contra ellos y ganó cada una sucesivamente. El siempre victorioso e invicto rey de los caballeros. Sin embargo, los sajones no eran los únicos enemigos. Para el rey de los caballeros, los mayores rivales eran sus propios parientes. ¿Vortigend, la encarnación del dragón blanco que había arruinado a Britania y asesinado al rey Uther? La reina bruja Morgan que escuchó la voluntad de la isla y reclamó que el trono de Britania era suyo por derecho. El rey de los caballeros perdió a Calibur por las artimañas de Morgan, pero más tarde las hadas le concedieron una espada sagrada a un mayor. Ahí está. Esa fue Excalibur, la espada sagrada forjada en el mar interior del planeta. En el mundo de la magia se conoce como una construcción divina, un arma decisiva destinada a vencer las amenazas del planeta mismo. Al convertirse en el portador de esta espada sagrada, el rey Arthur se convirtió en el salvador de Britania, tanto en nombre como en sustancia. Después de la batalla decisiva con Vortigend en las ruinas de la ciudad fortaleza de Londinium, el rey Arthur construyó el castillo de muros blancos Camelot con la ayuda de las hadas. Lords de toda la isla se reunieron en el castillo y todos los que sirvieron al rey de los caballeros se sentaron en la mesa redonda donde todos tenían el mismo nivel. No puedo creer que esté diciendo esto frente a Tristán, pero esta fue la fundación de los caballeros de la mesa redonda. Ojalá Tristán se tocase así las gafas que no tiene y dijera, de hecho... Lancelot, el caballero de Francia al otro lado del mar, quien portaba la bendición de la dama del lago. Gawain, bendecido por el sol, heredero de las tierras del norte de Orcadas, donde se había casado con la reina bruja Morgan. Él no se casó con Morgan. Era su hijo. Era su hijo. Tristán, el trágico príncipe del duque de Cornualles, se dice que es el símbolo de la era del romance. Sí, los honorables caballeros de la mesa redonda, mis amigos jurados de los trece asientos. Ah, mira Tristán. El poderoso Percival, el habilidoso Kai, el leal Bedibere, el beneficiente Gajeris. El alegre Gareth, el obediente Agravin, Palomides el duelista, el taciturno Mordred. Y el más grande de los caballeros, el elegido por el santo grial Galhat de las Revelaciones. Aparte del primer asiento del rey Arthur, si se agregan los asientos del asesor, rey Pellinore, y el próximo caballero, Bors, eso lo elevaba a quince asientos. Esa es la mesa redonda, como la conocí durante su apogeo. Así es. Yo en su día, cuando me metí en Fate, me compré un libro del rey Arturo y me lo leí. Y más o menos, se explican muchas cosas. O sea, es muy gracioso leerte la historia del rey Arturo imaginando a los personajes con los diseños de Fate. Sí, pinta a cuadril curioso, cuanto menos. Gracias a ese libro descubrí por qué Lancelot puede transformarse en otras cosas. Que eso pasaba en Fate Zero y no lo explican. Que hay un momento que se hace pasar por Iskand. Porque es un hijo de puta. Sí, sí, sí. Así es, la época dorada de los caballeros de la mesa redonda, la época más glamurosa de la leyenda artúrica. Después de eso, a pesar de la conclusión en las batallas con los pictos y los sajones, así como en la búsqueda del santo grial, se descubrió la infidelidad entre Lancelot y la reina de Artur, Ginebra. ¿Ha habido algún diseño de Ginebra en Fate? Creo que nunca la he visto. No. Yo recuerdo, no. Los caballeros de la mesa redonda se vieron muy disminuidos por este incidente. Y Mordetra aprovechó la expedición del rey Artur al Imperio Romano para organizar una rebelión. Esto culminó en la batalla de Camlan, o la última batalla del rey Arturo, como eventualmente se conocería. Fue en esa batalla que el rey Artur respiró por última vez. La espada sagrada fue devuelta a las hadas por las manos de Sir Bediver. Sí. Sí. Dejemos sin que sí. Y cayó el telón sobre la historia de la Antigua Britania. Después de eso, los restos del rey Artur fueron llevados a un paraíso en los confines del mundo por la Dama del Lago. Aquel que alguna vez fue y será el futuro rey partió hacia Avalon. Y esa es más o menos la leyenda del rey Artur. Gracias por su amable atención. Es muy oscura. Bien, entiendo la esencia. Bien, con todo eso en mente, volvamos a la discusión de esta Britania. En nuestra historia, el rey Artur fue un escudero desconocido que logró desenvainar la espada de la selección. Y en medio de la admiración y los celos, la esperanza y los prejuicios de muchos caballeros, ascendió al trono del rey. Por otro lado, el Artur y el reino de las hadas de Britania sigue sin ser conocida por nadie. Y parece haber estado viajando solo a través de Britania como el hijo de la profecía, llevando el báculo de la selección. El mismo nombre, el mismo rostro, el mismo destino. Con tantos paralelismos, no hay lugar a dudas. La niña llamada Arturia Caster es el rey Artur de este mundo. La salvadora de Britania, tomando el papel que la gente deseaba. ¿La salvadora de Britania es ella? Sin embargo, esta vez el tiempo es distinto. El rey Artur salvó a Britania en el siglo V, pero ahora estamos en el año 2017. Si ella fuera la salvadora de Britania, ¿no debería haber aparecido en el pasado? Buen apunte, ¿eh? Tienes razón, no estoy segura de por qué apareció ahora. No obstante, escuché algo de las hadas. El hijo de la profecía es la reencarnación del salvador Tornélico. Ellos han sido enviados una y otra vez para salvar Britania. ¿Cómo? ¿Ha ido habiendo paralelismos del rey Artur y se los han ido cumeando a todos? ¿Puede ser? Así parece, así parece. ¿Es igual al árbol del mundo de la mitología nórdica? Sí, comparten nombre con el árbol de cenizas. Después de que Morgan conquistó Britania, los años cambiaron el calendario de la reina. Esto coincide con el cambio al calendario gregoriano en la historia humana. En el mundo exterior, la historia humana se detuvo en el 2017. En este mundo, el reino de las hadas es el año 2017, el calendario de la reina. Entonces, sobre los años anteriores al calendario de la reina, lo que conocemos como AC, se estarán preguntando qué sucedió con eso. Aquí se le conoce como el calendario de las hadas. Y en aquel entonces había un hada que salvó a la Britania de las calamidades muchas veces. Ese fue Tonelico, el salvador. Héctor, el inmortal. Weinek, el archiduque del calor residual. Grimmel, el sabio. Y el caballero de los inicios, Totrot. Sus leyendas aún se cuentan, aunque parece que la mayoría de las hadas no la recuerdan. Si asumimos que estos salvadores han aparecido en el pasado, entonces los salvadores que aparecen en el reino de las hadas son parte de un sistema. Uno que la propia isla implementa cuando Britania está en grave peligro. Si lo piensas de esa manera, eso explicaría el por qué Arturia nació en esta era. Además, el enemigo esta vez es la reina Morgan. ¿Quién además del rey Arthur sería capaz de enfrentarla? La reencarnación de los salvadores. ¡Buah, pero entonces es literalmente Link! ¡What the fuck! Castoria es putísimo Link. Incluso en el Lost Belt, Morgan es su enemiga. La reencarnación de los salvadores. Bueno, tomó bastante tiempo, pero basándonos en toda esta información, tengo un par de recomendaciones. Una es seguir cooperando con Arturia Caster. No necesitamos conquistar este Lost Belt, pero una confrontación con la reina Morgan parece inevitable, ¿no? En ese momento, estar aliado con ella, el hijo de la profecía, nos supone una ventaja. La otra cosa es mantener nuestro objetivo, el verdadero estado de las cosas dentro de Chaldea en secreto. Contarle sobre la historia humana es bueno, de lo contrario no podríamos conversar con ella en absoluto. Pero no reveles que Chaldea haya eliminado varios Lost Belts. Soy consciente de que estamos siendo deshonestos, pero hay momentos en los que solo tienes que mantener en secreto ciertos temas delicados. Es como si te enseña un bebé y dices, ¡Está bonito! Pero no estés siendo sincero. Pero si dices, ¡Está bien culero! ¡Se oye feo! ¿Entiendes, Fujimaru? Hablamos de esto antes, pero hay algo fundamentalmente mal con esta Lost Belt. Hay demasiadas partes que simplemente no encajan. Hasta que podamos explicar esto, debemos limitar nuestro objetivo a detener la aniquilación de Britania. Incluso si la Britania que salvemos termina convirtiéndose en nuestro próximo oponente. ¿Quieres mantener ignorante a Arturia? Sí, lo siento, Fujimaru. Pero mis instintos me dicen que debemos evitar decírselo a toda costa. Salvaremos Britania y evitaremos que el colapso se extienda a la tierra blanqueada. Cuando todo esté hecho, nos despediremos de ella con una sonrisa sin haber tenido que... ...volvernos enemigos de esta Britania. Joder, va a salir todo fatal. ¡Adiós! Dígamelo un... ¿Algún Vyver? Pues Da Vinci, ¿no? No, pues... Ahí está. En vez de Napoleón, hay próximos años. Buenos días, el desayuno ya está listo. El pan de aquí es de lo mejor. Es tan suavecito... Se deshace en la boca. Esto es trigo, ¿verdad? Ah, tus ojos brillan y estás muy alegre esta mañana. Eh, pero siempre soy así. Incluso cuando me siento deprimida, me repongo rápidamente. Esa es mi especialidad. Ah, Da Vinci me enseñó a hacer pan. No sabía que podías usar harina para cocinar. Siempre pensé que era completamente inútil. Haber vivido en edificios hasta ahora y no entender el valor de la harina. Parece que hay diferencias en el nivel de conocimiento entre las hadas. No, es más como si... Sí, parece que hay dos tipos de hadas. Las que imitan a la cultura humana solo en forma... Alguien ya te lo dijo, pero para cuidar tu peces de los apagones te recomiendo comprar un Sai. ¿Un Sai? No sé qué es eso. Pero gracias. Y aquellos que tienen interés en comprender el funcionamiento interno de su tecnología. La mayoría de las hadas se contentan con imitar, simplemente conseguir el juego. No tienen necesidad de entender cómo funciona todo, ya que las hadas pueden sobrevivir muy bien sin la tecnología humana. Tal como los autos se volvieron más avanzados y requirieron menos mantenimiento... Inevitablemente disminuyó el número de conductores que sabían cómo funcionaba realmente. Algo como eso. Cada vez que tienen ganas de comer algo como pan, las hadas simplemente usan su energía mágica para crearlo. Pero eso no es más que una imitación de un pan que probé antes, como una impresión en 3D. Las hadas solo pueden disfrutar de las complejidades de la cultura humana cuando tienen los datos originales. Mike, bueno, es un típico imitador. Desde que empecé a trabajar aquí nos hemos metido en todo tipo de problemas. Así es. Yo era un hada simple y aburrida hasta que conocí a Da Vinci y me volví un loli chat. Pero ahora todos los días son divertidos y encantadores. Mi vida es increíble. En el pasado pensaba que proteger a los humanos era algo egoísta, pero ya no. Lady Aurora tenía razón. Necesitamos humanos para disfrutar de la vida. Los humanos acumulan habilidades de todo tipo, hacen cosas interesantes y antinaturales. A veces es algo que no es sabroso ni divertido, como el hierro o la pólvora. Pero ahora reconozco a los humanos como mis iguales. Lo respeto. Sentí que sería una molestia heredar esta tienda, pero estaba equivocado. Necesitamos algo por lo que vivir. Es necesario tener algo que querer hacer que no sea nuestro propósito. Ya no puedo soportar el hecho de solo existir. Tío, pero ¿por qué Mike, el dueño de la posada, personaje terciario de un arco de Fate Grand Order, de 20 arcos que tiene, ha tirado un discurso mucho mejor que cualquier cosa que haya dicho nadie en Boku no Hero Academia, tío? De que, o sea, pero... Ya no puedo soportar el hecho de solo existir. Bueno, fundamentalmente las hadas son seres inocentes, incluso se podría decir fácilmente influenciables. Eso no es cierto, eres alguien especial, Da Vinci. Nunca había tenido tanta inspiración, ni siquiera de Lady Aurora. Sí, sí, entonces era mejor que empieces a aprender a pronunciar Da Vinci correctamente. Lo haré bien, lo juro. Oh, sí, es verdad, tienes un mensaje de Oberon. Vengan a los campos de Salisbury, después de todo, los estudios sociales son importantes. Eso es lo que él dijo. ¿Eh, estudios sociales? Creo que tenemos trabajo. Ah, bueno, vale. Voy a crear tu edad random, este... Oh, sí. Tira... la... sí, pero de tercera hacia izquierda. ¿Cómo? Sus skills. Sus skills. Tira las de... La tercera. De derecha a izquierda, sí. Tercera, segunda, primera. Vale. ¿Qué? Ok. No era la primera. Y ahora tírale el NP y... Bueno, la cadena. A uno, dos, tres. Oh, si, mantío. Oh, de... Vale, aquí tira la cadena entera a dos mangas, la Booster Regards. ¡Moroy! ¡Casi! ¡Casi! Vale. Vale. Este... Ahí diría que una Booster... No. Este... Una Arts de Castoria y después dos Booster de Kalinchi. No. 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 ¡Vamos! 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 A veces me olvido que este es un juego. Está muy entretenida la historia, ¿verdad? Ehhh... No sé, todo lo de Castoria o Diamondia sí que sea lo que Dios quiere. Sí. Que sea, una Arts de V erre... Este... Las Diamondias, los dos Booster, y el Arts de Kalinchi. Ah bueno. Parks. Recuerden. ¡D poderia pangular! Virus 4. Ya, ¿no? Dale, aquí... Eso debería matarlo. No, 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 no. No, no, no. Booster, arch y arch. ¿De Ozi? Sí. ¿De Ozi? ¿De Ozi? ¡De Ozi! ¡De Ozi! ¿Cómo? Ah, vale. Me olvidaba de este detalle. Vale, aquí ya tiro todo lo de... ...Voy con historia a Da Vinci. Y... ...tira de M3. También los skills de Da Vinci. ...Tira de M3. No, no, no. No, no, no. 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 Sí, cierto, pero no... ...se me parece. ¡Esto fue muy divertido! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Atrópello! ¡Suscríbete! ¡Oh, lo muy divertido! A ver, Gerardo! ¡El Devil! ¡Aquí para mí! ¡Aquí para mí! ¡Algobre, que volvié a pintar! ¡Suscríbete! ¡Tenku! ¡Tenku! Bueno, esto tiene pinta de tremendo relleno, así que vamos a pasar rápido. Así no es como funcionan los espantapájaros. Tristan siempre es así. Es un caballero con la cabeza metido en las nubes. ¿Pero qué? ¿Qué dijo de los...? ¿Cómo? ¿Qué pasa con los campos de Salisbury? No son más que otra imitación de la sociedad humana. Son reales. Si independientemente del método para llegar a esto, el producto determinado es genuino. Ok. Cuando aparecieron los mors no tuvimos más remedio que abandonar los campos. Parece que los mors no aparecen con frecuencia en el norte, así que se pueden hacer campos libremente. Pero en el sur aparecen con frecuencia. Ok. Parece que los del clan del colmillo simplemente dicen, la muerte es parte de la guerra y puedo soportarlo hasta cierto punto, pero... Un hada de bajo rango como yo, sin astralidad ni nada extraordinario, no puede siquiera acercarse a los mors. Si cultivas una granja tienes que reconstruirla cada 100 años. Ok. Por supuesto que lo hacemos. Cuando el desastre llegue, solo las hadas permitidas dentro de Camelot sobrevivirán. Joder, como en la singularidad. Todos sufriremos y moriremos. No hay ni una sola edad en Britania que no tema la calamidad. Joder, pero literalmente Link tiene que luchar contra la calamidad otra vez. Si Norwich fue tragado, salís Burris y saldrá la siguiente. Si eso sucede, esta vez Lady Aurora... Los mors no aparecen en el norte, pero sí en el sur. Diría como en España, pero aparecen en Barcelona, que está al norte, así que... ¿Qué es exactamente una calamidad? Las calamidades no tienen una forma fija. Se dice que toman diferentes formas. La última vez Darlington desapareció en la calamidad renaciendo o algo así. Me pregunto qué cosa terrible surgirá esta vez. ¿Por qué tuve que nacer en este momento? ¿Por qué la generación no pudo soportar otros 10 años? No, ¿por qué su majestad no puede simplemente abrir las puertas de Camelot a todos? Aunque fuera solo un año. También estás insatisfecho con su majestad. Últimamente he habido manifestaciones contra la reina. Si quieres protestar contra ella, ¿por qué no tienes a una? No, preferiría no llegar tan lejos. No es como si estuviera desobedeciendo a la reina en primer lugar. Las calamidades son terribles, pero el ejército de la reina es aún peor. La energía mágica de su majestad se extiende más allá de simplemente cubrir todo Britania. Ella ha entrenado a hadas como soldados y se ha bendecido a caballeros para comandarlos. Tristán de las cuerdas embrujadas, Gawain del Sol y Lancelot del Lago Brillante. ¿Cómo? Mientras esas tres hadas caballeros interpongan en el camino, nadie puede rebelarse contra su majestad. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué acabas de decir? ¿Por qué están todos tan sorprendidos? Joder, la noche anterior, Da Vinci explicándole a Tristán como una versión maligna suya estaba sembrando el caos. Tristán, uy, qué bueno. Menos mal que eso no volverá a pasar. Literalmente diez horas después. ¡Es hora de hacer reunión de emergencia! El tema de discusión son las hadas caballeros, las tres hadas caballeros, al servicio de la reina Morgan. Por cierto, ¿acaso ya lo sabías, Arturia? Sí, es de conocimiento común, ¿es realmente un gran problema? Sí, es una gran sorpresa similar al despertar a Sir Bedivere de su siesta. Arturia, ¿podrías darnos más detalles de esto? Bueno, es algo que todo el mundo simplemente sabe. Las hadas caballeros son hadas a las que la misma reina Morgan les ha dado los nombres de unos caballeros de un mundo alterno. ¡Pero qué tan weona puede ser! Tristán viendo a Castoria sin decir que se parece a Arturia, y Castoria viendo a Tristán sin decir que se parece al caballero hada Tristán. Su energía mágica es la más grande de la isla, solo superada por la propia reina. Además, no pueden corromperse de estar en contacto con los mors cuando aparece un enjambre de ellos, son las encargadas de eliminarlo. Ahora que lo recuerdo, tienen otro nombre. Los guardianes de Britania que han entregado su juramento a las órdenes de la reina, los caballeros de la mesa redonda... ¿La mesa redonda de las hadas? ¿Entonces a Morgan realmente le gusta el rey Arturo? No, no es más que una simple burla. La reina bruja encuentra diversión en tal acoso. Es decir, si es que la Morgan de Estel Osvelt posee el mismo carácter que la Morgan que conozco. ¿Tienen algún vínculo emocional con el término? ¿Es solo una mesa, no? ¿Una mesa redonda? ¿Que es redonda y sirve como mesa? Bueno, parece que no hay forma de evitar el tema, supongo que tenemos que contarle sobre la historia humana. Pero si ya me contaron muchas cosas sobre la historia humana, un bigote gracioso, unas torres que se cayeron, un colchón... Arturia, eso no importa ahora. En nuestro mundo la reina Morgan también existió. Pero ella es de un cuento del siglo V, por lo que tiene unos 1600 años. En ese momento hubo un rey que superó a Morgan, unió a Britania y la condujo a una era de paz. El nombre de ese rey era Arthur, aunque su verdadero nombre, el cual permaneció oculto, era Arthur y Apendragón. Ya fue, Castoria, ya me convenciste. Blue Stacks, descarga. ¡No, Engie! ¡Engie! ¡Hasta llegar aquí tardarás demasiado! ¡Engie! ¡Te llevó cientos de horas pasarte Persona 5! ¡Tardarás muchas horas en llegar aquí, Engie! ¡Engie, no! ¡Oh, Arturia, el mismo nombre que el mío! Más que eso, probablemente sean el mismo ser. Muy bien, escucha, no te sorprendas con lo que te voy a decir. En nuestro mundo eres el soberano de Britania, un rey que inspira el respeto de muchos caballeros. ¡Ajá! ¡Y la cara! El rey ideal, elegido por la espada de la selección y entrenado por el mago Merlin. Sin embargo, tuvo que gobernar ocultando su género. El rey Arthur tenía muchos lords a su servicio, piensa en ellos como los seis clanes de este reino de las hadas. Y los caballeros más destacados entre esos lords fueron los caballeros de la Mesa Redonda, caballeros incomparables a lo largo de la historia. Al decir verdad, Sir Tristan aquí presente es uno de ellos. Es decir, desde nuestro punto de vista, los caballeros de la Mesa Redonda, que sirven a Morgan... Yuta, te falta muchísimo. Camelot es la sexta singularidad, pues esta es la sexta Lost Belt. O sea, todo lo que has hecho hasta llegar a Camelot, pero multiplícalo como por tres, porque cada arco de las Lost Belts es mucho más largo que las singularidades. Y más difícil. Es decir, desde nuestro punto de vista, los caballeros de la Mesa Redonda, que sirven a Morgan, son héroes de la justicia, que sin saberlo siguen a un malvado dictador. Más o menos es impactante, ¿no crees? Hola, ¿estás escuchando a Arturia? No, 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 no. Se ha endurecido. Se ha literalmente endurecido. Demonios, se congeló de asombro. Ya veo. Así que realmente era el hijo de la profecía después de todo. Estaba pensando que tal vez, solo tal vez, todos tenían una idea equivocada. Bueno, si así deben ser las cosas, está bien. Después de todo, el anciano dijo que nací junto con el báculo de la selección. Muy bien, me siento un poco más segura ahora. Pendragón, ¿verdad? Voy a seguir su ejemplo y salvaré Britania. Y aquí también hay un caballero de la Mesa Redonda. Bueno, tenías el mismo nombre que Satristán, así que me preguntaba si realmente estabas sediento de sangre. Pero realmente eras un caballero de la Mesa Redonda, uno muy simpático. Amo Dark, voy en la singularidad de los piratas. ¿Cuándo tardaré en llegar hasta aquí? Pues imagínate que esto es el arco de Black Freezer. Estás literalmente en el primer torneo de artes marciales de Dragon Ball. Pero realmente eras un caballero de la Mesa Redonda, uno muy simpático. Como caballero estoy encantado de oírte decir eso, pero... ¿Qué quisiste decir con sediento de sangre? No te estarás refiriendo al Tristán del Reino de las Hadas. Dicen que es la más brutal, despiadada, irritable e indiscriminada de la Mesa Redonda. Se la conoce como la cazadora de hadas o Tristán de los tacones ensangrentados. Desde que se convirtió en hada caballero hace 100 años, ha matado a unos 400.000 hadas o eso dicen. Pero tú eres todo lo contrario. La forma en que peleaste junto con Fujimaru fue, como decirlo, como una flor en medio de una tempestad. Mantienes el equilibrio y la dignidad, dando lo mejor de ti sin importar lo difícil que se vuelva. No hay mucha gente así en esta tierra. Puede que haya sido un mundo diferente, pero es alentador pensar que alguien como tú depositó su confianza en mí. Eso es... Sí. Así es, recordaré comportarme en consecuencia. Aunque ahora lo entiendo, supongo que Hada Caballero es más que un título, ¿eh? Pero lo que dijiste sobre el mundo de Fujimaru... El Hada Caballero Tristán fue nombrado hace 100 años, después del Tristán de la Historia Humana. El original, el prototipo Tristán, está aquí y el Hada Caballero es una imitación. ¿Su Majestad ya conocía la Historia Humana desde hace tiempo? ¿Recomiendas entrarle al Fade Grand Order? No. No. ¡Qué inesperado desarrollo terminar contándole a Arturia sobre el rey Arthur! Bueno, eso probablemente esté bien y ahora sabemos más sobre las Hadas Caballero. En serio, si hubiéramos conocido a una sin ningún conocimiento previo, podría haber muerto de la impresión. Bueno, no necesariamente se parecerán a los Tristán y Gawain con los que estamos familiarizados. De cualquier forma, dado que tienen el mismo nombre, probablemente compartan algunas características. Probablemente Tristán tendría su Feilnaut y Lancelot su Arondite. Por cierto, ¿dónde está Tristán? En la habitación de Arturia, quería hablar con ella en privado. ¿Tristán? El Dragón Blanco que pidió la destrucción de Britannia cuando era una antigua isla de los Sacramentos. El vil rey Vortigen, la ira de Britannia, la encarnación de la voluntad que trató de rechazar la era del hombre. Y creado para ponerse él, criada como la encarnación del dragón rojo, Arturia Pendragón. El rey que protegió a la gente de Britannia, preservó el país y estableció el mundo del hombre. Después de eso, las hadas y sacramentos se desvanecieron de la isla. Pero el resultado fue la preservación de la cultura de Britannia, transmitiéndose a futuras generaciones. El rey Arthur no se volvió rey porque era muy fuerte, sino porque ella peleó por el futuro de Britannia. Esa es la razón por la que los caballeros de la Mesa Redonda cesaron su lucha y se sentaron en la misma mesa. Sí, todos y cada uno de nosotros vimos esperanza en el rey. Alguien bastante rígida en la guerra, pero justa al gobernar. Además, amaba a toda Britannia. Con su pequeño cuerpo estaba dispuesta a luchar y ser herida por enemigos mucho más fuertes que ella. ¡Eso es! ¡Ella debió haber sido un rey muy increíble! Sí. Según Urubuchi, ¿no? ¿Eh? Según Urubuchi, ¿no? Según Urubuchi, ¿no? ¡Hijo de puta! Era... Ella debió haber sido un rey muy increíble. Sí. Era la persona más valiente, conmovedora y más orgullosa que conocí. Sin embargo, el rey no fue perfecto desde el principio. Pasó los años después de sacar la espada de la selección entrenando con Merlin y Sir Kai. Razón por la cual no hay necesidad de tener prisa ahora, o eso creo. No solo comparte su nombre, Arturia. Tienes sus ojos. Por favor, cree en ti misma. Sé que puedes hacerlo. ¿Pero es que te tristan Cristo? El rey Arthur, una yo mayor de un mundo diferente. Asombroso. ¿Ya debe de haber trabajado tan duro? Piri, 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 piri. ¿Loli Vinci? ¿Loli Vinci? Sí. Gracias, Mandias. Debería bastar. Gracias a Dios ya no lo llama Torkubet. Lo llamé Torkubet durante la parte en la que él no recordaba su nombre. ¡Oh, oh, oh, oh! Regresamos. Dinos que hicimos un buen trabajo, Mike. Terminamos tres tumultuosas tareas de Oberon seguidas. Oh, eso significa que deben estar exhaustos o algo así, ¿no? ¿Está bien jugo de manzana? Les traeré algunos. Gracias, Mike. Eres tan considerado. Te estás acostumbrado a ser un tabernero. Oh, vamos. Detente. Eres un ángel. Todes gracias. Adapenche. Arbitrando una disputa por los derechos de la luz del sol entre los clanes del viento y de la tierra en la calle principal. Confirmando la seguridad de un misterioso regalo enviado al jefe del clan del viento que resultó ser un enorme ramo. Reprimiendo a un miembro del clan del viento que se desesperó después de enamorarse de una humana que conoció hace 30 años. ¿Qué? Finalmente terminamos. Fueron bastante difíciles, pero creo que valió la pena hacerlo. Ah, claro. Se desesperó. Supongo que porque vio que la humana ahora era vieja o algo así. Al final todos estaban felices y sonriendo. Oh, sí. Tú, el humano, Fujimaru, ¿no? Tienes un invitado en tu habitación. Da miedo cuando le hacen esperar, así que te recomiendo apresurarte. ¿Un visitante para Fujimaru? ¿Oberón? Ah. ¿Eh? ¿Coral? Así que esta es una habitación para humanos. ¿No es muy diferente a la nuestra? No, nosotros somos los que seguimos ejemplos. Realmente debemos agradecerles por eso. Coral, pero si eres súper racista. Cállate la boca. Parece que ha regresado. Humano. Se agradece su trabajo en los campos ayer. Como miembro del Clan del Viento, tienes mi agradecimiento. ¿Qué es esto? Hemos recibido información. Cada ser humano capturado en el sur de Britania está alojado en una granja al oeste. Parece que hace tres días un nuevo humano fue encerrado allí. Puede ser la persona que has estado buscando. Si vas a rescatarlo, prepararé guías. Esta noche estacionaré a algunos soldados en las afueras de Salisbury. Reúnense con ellos y terminen su trabajo para esta noche. Ruego por tu seguridad y que te encuentres con tu amigo. Lady Aurora deseaba que te dijera eso. Gracias, Coral. Agradece a Lady Aurora, no a mí. Ahora debo volver a mis deberes. No sé en qué situación te encuentras y no estoy en condiciones de darte mi opinión. Sin embargo, la granja está bajo el control de su majestad. La seguridad será estricta, así que prepárense en consecuencia. Y eso es lo que ella dijo. Nos dijeron que tardarían dos o tres días, pero les tomó menos tiempo. Dos días exactamente. Nada mal. Gracias, HR Bragg, por los cuatro meses. Encerrado hace tres días. No tenemos tiempo que perder. No sabemos qué clase de instalación es esta granja, pero no debemos dudar. Sí, Oberon no ha regresado, pero no me quejaré mientras tengamos guías. Ahora en cuanto a Arturia, este es nuestro propio problema, así que deberías quedarte aquí. Por supuesto que los ayudaré. Nuestros destinos se cruzaron cuando terminé usando su nombre, así que me gustaría conocerla en persona. Más importante, aún he ganado mucha más confianza en los últimos días. Allanamiento de moradas, forzar cerraduras, pastillas para dormir... Con la hechicería de Merlin puedo hacer un poco de todo, así que puedes contar conmigo. Preguntaré por la hechicería de Merlin luego. Parece que esos soldados son nuestros guías. Qué sorprendente, son soldados humanos y no hadas. Sí, hay muchos soldados humanos en Salisbury, su fuerza no se compara con la de las hadas, pero los humanos no se ponen a portar armas y lo que es más importante pueden acercarse a los mors sin miedo. Los soldados humanos son una medida anti-mors. Los clanes probablemente sienten que son prescindibles. Aún así, Aurora atesora a los soldados humanos y promueve a los más capaces como sus guardias. ¿Recuerdas a los guardias de la catedral? El hecho de que fueran tan fuertes es una prueba de que Aurora otorga todo tipo de privilegios a los humanos. ¿Arturia? Ah, no, solo estoy un poco ansioso, es la primera vez que trabajo con tanta gente, así que... Fujimaru, estás tan calmado, es tan gracioso. Por favor, no se muevan, parece que se han fijado en nosotros. Oigan, gente rara de allá, ¿son ustedes de quienes nos habló Coral? Así que vinieron después de todo, ¿por qué tomarse tantas molestias en esta época del año? Bueno, no se puede evitar, esto también es por el bien de Lady Aurora, está bien, síganme. Nos guiaré a la granja, desde aquí son dos horas a pie, ¿todo listo? Estoy, estoy en sus manos. ¡Ugh, qué montón de bichos raros! Lady Aurora sí que es débil ante lo inusual. Parece que no somos bienvenidos de alguna manera. Desde su punto de vista, ¿no nos vemos como un grupo de pretendientes espeluznantes que intentan cortejar a Lady Aurora? Aún así, nos están ayudando de buena fe, por lo que debemos estar agradecidos. Vamos, Fujimaru, parece que no habrá ninguna pequeña charla de aquí en adelante, qué mal. Hemos llegado, esta es la granja humana occidental. Granja humana castoria. Sí, como esos campos en los que la gente se concentra, de los que me hablaste. Sí, una vez vivimos aquí también. Me asignaron a un hada horrible, me rompieron en casi todos los sentidos y luego me tiraron a un lado como basura. Lady Aurora le dio a los humanos perdidos como yo un lugar al que pertenecer. Nos convertimos en soldados para ganar la libertad que nos mostró Lady Aurora. Tenemos la voluntad de oponernos a la reina. Los rebeldes en estos días no necesitan confiar en algo como el hijo de la profecía. Un ejército rebelde, hemos oído hablar de ellos antes, pero hay otros movimientos que se opongan a la reina, además de Saliesbury. Si un grupo de ellos se ha apoderado de un castillo en ruinas del este. Ok. Pero se llaman a sí mismos la Mesa Redonda. En serio, de todos los nombres posibles, aún así no es una broma de su poder de guerra. Si el ejército rebelde también se llama la Mesa Redonda. Estoy entendiendo bien. Sí. El que está a cargo logró sobrevivir contra el Ancelot en los juegos de Camelot. Morgan quedó tan impresionada de que un humano pudiera enfrentarse a un hada caballero que le otorgó un puesto como uno de sus soldados. Creo que su nombre era sí, Percival. Percival de la luz blanca, el pináculo de la capacidad humana. Joder. Debido a su habilidad, Morgan le ordenó entrar a Camelot a pesar de ser humano. Pero el bicho raro la desafió y fundó el ejército rebelde en su lugar. ¿Pero este Percival? Bien, esta distancia está bien. Ir más lejos es peligroso. Si nos ven aquí será un problema para Lady Aurora. Esto es todo lo que podemos hacer. Por ustedes, hadas de campo en mal estado. Regresaremos a Salisbury. Así que vinieron solo a mostrarnos el camino. Entonces, ¿puedo asumir que colarnos en la granja y buscar a quien tenemos que buscar es nuestro trabajo? Es menos decir que es su trabajo y más su problema. Deberían agradecer que los hayamos guiado hasta aquí. El Clan del Viento puede ser versátil, pero no estamos preparados para el combate. Si Morgan nos ve como hostiles, destruirá tanto a Salisbury como a Lady Aurora. Y Lady Aurora nos pidió que los ayudemos a pesar del peligro. Así que escuchen, si los llegaran a atrapar, no mencionen Salisbury. No habrá necesidad de devolver el favor, siempre que tengas una pizca de dignidad hacia los humanos. Analicemos nuestro plan. Acabo de terminar el análisis estructural. Lo que obtuve es que hay seis fábricas grandes adentro y treinta talleres más pequeños. No hay fuentes de calor dentro de los más grandes, por lo que parecen estar apagados en este momento. Los más pequeños tienen una firma de calor mucho más grande y probablemente contengan a unos sesenta humanos. ¿Qué debemos hacer, Fujimaru? ¿Podríamos escalar las paredes y entrar sin ser vistos? Realmente eres muy hábil, Arturo. No es que me guste hacer esto. Es una habilidad que me permite captar el funcionamiento interno de una estructura al enviar una onda de energía mágica en forma de cono y luego leer la respuesta a través de la pared. Merlin me enseñó la hechicería de robo básica, ya que pensó que la necesitaría. ¡Qué nostalgia! Merlin es igual en cualquier mundo. ¿Sientes una conexión a través de tu contrato con Mash, Fujimaru? Es la forma más rápida de estar seguros. Tal vez sí, tal vez no. Me pregunto si estás confundido o inseguro. Decir verdad tengo la misma sensación. ¿No era eso el Trey Song? ¿Sí? ¡Sí, es el Trey Song! El reino de las hadas tiene demasiados contratos formados con él. Tal vez cuando las hadas llegan a poseer humanos forjan un vínculo similar al contrato de un Servant. Parece que la única forma de averiguar si Mash está capturada o no aquí es verificar directamente. Tristán, ¿puedes llevar a Fujimaru y Arturia sobre el muro? Yo estaré bien, patinaré. Por supuesto, silenciosamente es una magnífica acción. Desplegaré mi acción de lira. Ambos vengan por aquí. Yo quería el camino. El muro occidental no tiene suficiente personal, así que subámoslo. Es una ciudad por dentro también. Arturia, ¿por grandes fábricas te referías a complejos de edificios y por pequeñas a residencias? Sí, los humanos mantenidos en una granja son enviados con su creatividad preservada. Por lo tanto, su encarcelamiento toma la forma de una vivienda residencial. Pueden ignorar la gran fábrica, Mash no estará allí. Ahora no es periodo de parto, por lo que no debería haber nadie dentro. Un familiar de vigilancia estaba disfrazado de luz de la lámpara. Me equivoqué de nuevo. Pido disculpas. Si no vencemos esa cosa, aparecerán más. Periodo de parto. Turbio. Obsteno. ¿Verdad? Si no se puede contestar a los equipos, ¿verdad? Vale, aquí solamente hay que matar algunas cuantas. ¡Hay 99! ¡Ah! Bueno. Pues booster, 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 booster. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Dajaku, dajaku! ¡Totras! ¡Dajaku, dajaku! ¿Cuántas horas aproximadamente debemos jugar para llegar hasta este punto? No preguntes. ¡Más de 100! Bueno, a lo tonto. Triple Arts. Pues sí, realmente, porque... Aquí no importa cuántas mates, solamente hay cuántas. Vale, aquí si quieres ir a los 15 de la vía. Ok, que nunca juegue Fate Grand Order. Básicamente. Pues básicamente. Porque este juego parece que va a velocidad por 5. Porque va a velocidad por 5. Tienes la función de que vaya más rápido. Y claro, cuando empiezas a jugar, pues quieres ver las animaciones y tal. Pero tras cientos de horas, agradeces la velocidad. Una Lolli Vinci. Una Lolli Vinci. Dale. Yo estoy en el Oswald 3. Tiene buena historia. Tiene buenos momentos. Y el rey de la Oswald, King Shin Juan, es un personaje increíble. Y Spartacus Cristo. Y Spartacus Cristo. Hemos derrotado a muchos, pero esto no tiene fin. Tiene que haber un hada en alguna parte controlándolo. ¿Sabías que en este año sale Caenis de verano? Pues me estoy ahorrando para ella. A la Morgan esa, estoy dispuesto a tirar 100 cuarzos solo. No más. Épico. Arcarimola, ¿puedes buscarlo? Estamos ocupados con los familiares. Ciertamente es el único lugar sin sonido. Parece que pueden esconderse en las sombras. Ningún escudo puede protegerse de mi fantasía. ¿Debo dividir tu torso en cuatro? ¿De demonios? ¿Qué diablos eres? Ese extraño truco que acabas de hacer. No es ni un humano ni un hada. ¿Y no eres un Morse? Tampoco formas parte de la mesa redonda. ¿Podrías ser el hijo de la profecía? ¡Ho, ho, 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 ho! Esto es genial. Es mi día de suerte. Me llamo Grant. Grant el caballero. La magia del hijo de la profecía no es rival para el poder de la reina. No asumas que esta armadura se romperá con uno o dos golpes. Me fue concedida por la misma reina, Morgan. ¿Qué hay en esa cosa? No solo es un hada, pero... Pero eso, tengan cuidado todos. Probablemente sea uno de los caballeros hadas de los que hemos oído hablar. ¿El novio de Arturia? No. No, ya vamos contra el caballo. Vale, aquí tiran las skills de Arturia a Da Vinci. Fate Grand Order hizo lo que Apócrifa no pudo hacer. Entrañables a la mayoría de los personajes. Pues sí, en Fate Grand Order se mejoraron... Espartacus, Atalanta... A Bicebron. Karna también es mucho mejor. Mordred no. Con Mordred mira que la meten con Calzador en todos los putos arcos y nunca logran hacer nada interesante. Vale, y aquí la primera de Da Vinci. La primera de skill. Ah, perdón. Aquiles, Aquiles también está genial en... Y Quirón. Sí. Sí, 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 todo, todo. Ahora... No, Elefantum de Da Vinci. Y... Buster de... Ozymandias y Arts de Da Vinci. Excepto Astolfo. Astolfo es que ha sido una puta mierda. No ha salido en ningún arco, ¿no? Agartha. Agartha, bueno, no... No le preguntes a Darkrai Mola qué pasó en las pseudo-signalidades. Incluso SIG, que es mejor personaje. Eso que a mí no me gusta para nada. Creo que más parecido a Fate Grand Order es lo más parecido a One Piece. Solo que es un gachi y sí es algo que vale la pena llevar al día. Sí, bueno, al contrario que One Piece, Fate Grand Order va mejor. O sea... Cada arco de Fate Grand Order es mejor que el anterior, o como mínimo igual de bueno que el anterior. Tercera esquina de Da Vinci. Tira el NP y su cadena. De Da Vinci. ¡Fate Grand Order sí mata personajes y con los gachas seguro que gana más que One Piece. No sé, en el último vídeo de Roddick dijo que la fiebre por Fate se estaba acabando en Japón. Música. Hidle que confíe porque siempre que sacan un nuevo elx, los 20 se disparan. Ahora, pues, lo de... no, tira otra vez lo de Da Vinci. Este. Tira su Noble Phantasm y la cadena. Lo que aparece, ¿no? Y ahora, yo. Bueno, pues, un salado. Eso sí, subió un vídeo de Roddick diciendo que iban a sacar, posiblemente, el arcade, el FaZe Grand Order arcade en PC. Y ojalá, estaría curioso. Roddick a través de M §§. Jugar con Raikou en 3D. Tira las skills de Asimandias ¿Cuál es la primera? Empezar por la tercera Ay, me equivoqué Ah, era tercera, segunda, primera Bueno Da igual, yo creo que cae Con dos noble fantasmas seguidos Sí, y el booster de... ¡Suscríbete! ¡Gaude, mi padre! ¡Una polvo! ¡Trak! ¡Suscríbete, Kau! ¡Mira! ¡No hay anime! ¡Lostra de nuevo, que abraza! ¡¿La gran Polvo o laедь? ¡He rechazado de nuevo! ¡Pombre! ¡Suscríbete, Kau! ¡Toma, atoma, atoma! ¡Vamos al cielo! ¡Vamos al cielo! ¡Vamos al cielo! ¡Vamos a ver el brillo de la luz! ¡Lo hicimos! ¡Ganamos! ¡Él era el superfuerte! ¡Pero derrotamos a un caballero hada! ¡Bueno, fue gracias a todos ustedes! No, probablemente solo era un caballero ordinario. No existe un caballero de la mesa redonda con el nombre de Grant. Además, miren por allá. Todavía quedan tres y tienen tanta energía mágica como el de antes. ¡Tan solo uno fue complicado! ¡Es demasiado para nosotros! ¡Retrocedámonos por ahora, Darkrai Mola! ¡Digo Fujimaru! ¡Ah! ¡No! Poco a poco la autoinserción va ganando. Muy bien, atravesamos la puerta. Esos son los que le ponen las pantuflas a los de la mesa redonda. El hijo de la profeciera, una distracción no importa, hay que retomar la puerta. ¡No sé qué! ¡Venga, vamos! ¡Movida! Parece que tenemos algunos esfuerzos esperados. Ellos son un ejército rebelde del que hemos oído hablar. Pueden ser más débiles en habilidades induales, pero su número es abrumador. Es solo cuestión de tiempo. Los tres caballeros hadas serán asesinados. Sí, seguro que será así. Nos salvaron justo a tiempo, pero... Después de que derroten a las hadas, es posible que no sean tan amigables con nosotros. Busquemos a más mientras podamos, Fujimaru. Podemos contactar a los rebeldes después, Arturia. ¿Puedo pedirle que le dieres el camino? Entendido, déjamelo a mí. Abrir cerraduras es mi especialidad. Es como Da Vinci dijo, pueden ser rebeldes, pero no necesariamente están de nuestro lado. Busquemos a más antes de que algo más ocurra. Yo creo que mi primera impresión de Darkrai fue... Bastante entretenido. Muchas gracias, Juan de 608. Vale, se viene. Turbo viene. ¡Oh cielos! Como esperaba de una instalación bajo el control directo de la reina, esta cerradura mágica es de primera clase. ¡Maldición! Mientras estamos trabajando en abrir una sola, las fuerzas de la mesa de Donda han abierto las otras 29. ¡Incluso abrieron esa última por nosotros! No te deprimas, Arturia. Como ingeniera puedo entender cómo te sientes. Pero gracias a estos esfuerzos, todas las personas recluidas en las residencias pudieron ser liberadas. Es una lástima que Mashi no estuviera entre ellos, pero eso no significa que todo esto haya sido una gran pérdida de tiempo. Al menos Mashi no ha sido atrapada. Dependiendo de cómo lo mires, este en realidad es el mejor resultado. Estoy seguro de que Mashi está bien. Todos, por este camino, por favor. Tenemos más que suficiente comida y abrigos para todos. Después de que hayamos revisado los nombres y las condiciones de todos, nos moveremos. ¿Hay algún humano que quede dentro? Si tienen cualquier información, por favor háganoslo saber. Ok, ya no tenemos que ir a su merced. Podemos ir afuera. Pero los caballeros me dijeron que estudiar hasta que creciera, ya que el exterior es peligroso y los humanos morirían de inmediato. Bueno, dos años. No he visto el exterior en dos años. Mi hijo pudo arreglársela sin mí. ¡Hala! Estos soldados de la Mesa Redonda están espléndidamente dirigidos. Incluso los caballeros derrotados están atados sin ser asesinados. Están bien disciplinados, como un ejército, no como bárbaros. El más grande de los caballeros humanos que fundó la Mesa Redonda, Percival. Estoy encantado. Puede no ser el mismo ser Percival que conozco, pero hace honor al nombre que comparte con él. ¡Ah, ustedes! Gracias por lo de antes. Han sido de gran ayuda. Hemos estado vigilando este lugar de cerca por los últimos meses, por lo que sabíamos que estaban cortos de personal hoy. Pero nunca pensé que alguien entraría antes que nosotros, y solo se necesitaron cuatro personas para derrotar a uno de los caballeros de Morgan. Estábamos preparados para sufrir bajas de hasta un 20%, pero gracias a ustedes solo hemos sufrido lesiones. Entonces, ¿de qué grupo de ciudad rebelde son? Nunca los he visto en el sur. ¿Son de norte? Cierto, escuché que hubo un levantamiento en Sheffield. Son realmente... Oh, sí, claro. Somos los únicos que llamamos a las hadas como personas hoy en día. No importa si eres un hada o un humano, todos en el ejército de la Mesa Redonda somos personas. Es por eso que me dirigí a ustedes de esa forma, ¿fue descortés? No, no, no es eso. En el ejército de la Mesa Redonda todos son como tú. Bueno, no se acerca de eso. Todos tienen sus diferentes motivos y maneras de pensar. Pero todos creemos en nuestro líder. Los ideales que Percival nos expuso fueron suficiente razón para pelear. El hijo de la profecía definitivamente aparecerá. Reúnanse para cuando el momento llegue. ¡Ya está por terminar la loss belt! ¡Confía! Pero sí puede que esté por terminar el stream, porque esta loss belt viene por partes, ¿no, Alfa? ¿Alfa Drew? Sí, viene por partes. Y esta primera parte son nueve secciones, ¿no? Vamos por la tres, o sea, vamos a terminar la tercera sección. Si en cada stream hiciéramos tres secciones, en tres streams, o sea, con dos streams más está terminado esto. Sí, pero el 20 sale la segunda parte. ¿El día 20 sale la segunda parte? Sí. Bueno, pero yo sí podemos hacer tres streams antes del día 20. Sí. Vale, no hay fallo. El hijo de la profecía definitivamente aparecerá. Reúnanse para cuando el momento llegue. Para apoyar al hijo de la profecía que tiene una responsabilidad enorme, sienten las bases para ponerse a la reina. Joder, tres días sin stonkear. No pasa nada porque esos tres días iban a ser tres días de celda. El líder siempre dice eso. Se está poniendo demasiado ruidoso. Parece que la asamblea ha terminado. Escoltaremos a las personas a Londinium. Hay algo de lo que debemos cargarme primero. La parte 2 es muy larga. ¿Cuántas secciones son la parte 2? 14. Uy. Pero la parte 2 va a ser un poco complicado. Si dijera que no estoy interesado en el ejército de la mesa redonda sería una mentira. Sin embargo, nuestra máxima prioridad ahora es de unirnos con más. Ya que ahora aún no nos hemos reunido con ella, nuestros intereses no están alineados. Creo que eso es lo que quiere decir. Stark, este... Voy a salir de la llamada unos 5 minutos. Sí, sin problemas. Ah, por cierto, ahorita solo ocupas Orión. Ya. Busco un Orión, vale. ¿Podré luchar sin alfa? Como se esperaba de uno de los originales caballeros de la mesa redonda. Soy tristán y lamentable un caballero que no solo vive por el bien común. Sin embargo, si Sir Bediver estuviera en mi lugar, la elección ante él sería muy... ¡Fujimaru, el suelo! No pensé que la brecha en nuestra seguridad sería explotada, solo los más inteligentes podrían haber llegado tan lejos. Pero no es suficiente, tan pobres y débiles de convicción, tan humanos. Si van a esconderse en las sombras y robar todo nuestro trabajo, entonces no tendrán inconvenientes en que los pisotee, ¿verdad? ¡Qué señal de energía mágica tan bizarra! ¡No puedo medirla! ¿Quién eres? ¿Criaturas encadenadas? ¿Esas llamas en el ejército de la mesa redonda? ¡Escuadrón 2, escuadrón 3! ¿Están todos bien? ¿Cuántos de ellos fueron tragados? ¡Somos los únicos que quedan! ¡No puede ser esta muralla de fuego! Quedaron algunos. Si hubiéramos estado en una planicie, los habría tragado a todos. Esta granja es propiedad de su majestad Morgan. Tal destrucción es inaceptable. Mi cuerno matará al resto de ustedes. Resistan si pueden hacerlo, humanos. No tengo tiempo para los cobardes. Si son valientes, les mostraré piedad. ¡Es imposible porque ella está aquí! ¡Esa gran espada de llamas oscuras y armadura plateada! ¡El lúgubre sabueso devorador de hadas! ¡El hada caballero Gawain! ¿Por qué está aquí la mano derecha de la reina? ¡Tú! ¡No! ¡No! ¡Guau! ¿Quién será esa monita? Tiene un chingo de imágenes de ella. ¡No! Esta la conozco porque me la mandaste y sé en analizar waifus un montón de veces. Pero no me acordaba que era esta. Sí, todo lo que van a hacer es endulzarme y no desenvainar su espada. Mi cuerno no tiene por qué cruzarse contigo. ¡Lor Gawain! ¡Hemos capturado a todos los humanos! ¡Enlinemos a esos ladrones! ¡Un humano y tres hadas no supondrán un problema! ¡No! ¡Ellos son mi presa! ¡Retrocedan! ¡Esta sensación es como el Gawain en la Ciudad Santa! Tú también esperaba un poco más de ti que de los otros humanos. Se han convertido en nada más que el ganado de esta tierra, una carne tan frágil, apenas sacia el apetito. No necesito que me des tu nombre, no me interesan esas cosas. Su Majestad ya me informó. Niño, eres el máster de la historia humana, ¿no es así? ¡Ah! No te sorprendas tanto el mundo exterior, la historia humana. Su Majestad nos regaló a nosotras las hadas caballero esa información. Ella nos dijo que te capturásemos si existía la oportunidad. Una orden de captura es inusual para Su Majestad. ¡Intrusos desvergonzados! ¿Cómo se atreve una basura tan arrogante como ustedes a poner un pie en el reino de las hadas de Britannia? ¿No es educado en su mundo a ofrecer recepción a los invitados? Muy bien, desenvainen sus espadas, les daré la bienvenida con los brazos abiertos. Mi nombre es Gawain, una de las protectoras de Britannia, un caballero de la mesa redonda de las hadas. Por este nombre que se me ha otorgado por la reina, los aniquilaré. Un orión. 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 se subirá a Darkrai Bots, teniendo en cuenta que creo que hay como dos de Zelda que están sin subir y el hecho de que se me haya partido este directo en dos con lo cual es más complicado pero sí, eventualmente todo se subirá vale mira, voy a empezar con con Napoleón épicamente y que sé lo que Dios quiera por la Francia wow, no le he hecho absolutamente nada, vaya vendehumo vaya vendehumo ¿qué? oh, oh, oh el Orión jajaja nada, nada, reiniciamos reiniciamos vale, eso ha sido horrible ah, no se supone que la tienes que matar con el Orión ah, era de aguantar hombre, pues si era de aguantar lo cambia todo tiene como cinco resistencias y el daño de un Berserker hombre, lo cambia todo he regresado sí, sí la situación está totalmente controlada vale realmente aquí solo carga el Noble Phantasm de Artoria de Artoria sí, sí tira Triple Arts espera pero qué quieres que haga lleve las tres cartas carga el Noble Phantasm de de Artoria vale y también el de no, pero sea con las cartas con las cartas no, vale tres Arts de Artoria de Orión y de Rapoleone jajaja Shelby ay, mi Castoria Octavia no, vale ahora potro tomando No me acuerdo en este momento si funciona, vale Ahora Noble Phantasm de Napoleón y Cadena Cadena Napoleónico ¡Genial! ¡Nunca me enteré de cuáles eran sus nuevas políticas! Lo del multistream, güey, pero lo del multistream no era una nueva política. ¿Qué es esto? ¿Por qué va vestida así? ¿Qué le has hecho? Tira la primera... Tira la primera skill de MASH. Por si acaso tira... La segunda skill de Orión. También la tercera. Y... Tira su cadena. Buster Quick Arts. Tira la segunda skill de MASH. Tira la segunda skill de MASH. Vale, ahora tira su... NP. La... La Booster y una Quick. Pasa... Oh, qué bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay energía! ¡Suscríbete al canal! La tercera skill de Mash Y la cadena entera de Napoleon ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No quieren que pegue con Orion! ¡Tira la cadena de Mash! ¡Cómo pega Mash! Adiós, Napoleón Le llegó la novia y se termina Tanto o más que los otros ¡Noooo! ¡No debo resistir! ¡Resiste, Fujimaru! ¡Esto no es bueno! ¡Estás muy débil! ¡Es hada caballero! ¡Los sellos de comando! ¡Ella! ¡Ella devoró su energía mágica! ¡Esto no tiene sentido! Nunca antes había probado una resistencia como esta No es débil, tampoco es fuerte ¿Y qué hay con esa cara? No es miedo ni desesperación ¿Es odio? ¡Excelente! Parece que has aprendido a entender algo así Ha pasado mucho tiempo No puedo creer que nos encontráramos de nuevo Realmente esperaba que no lo hiciéramos ¿La conoces, Arturia? ¡Oh, no te conozco! No recordaría a alguien tan insignificante como tú ¿Eres un insecto que pisé alguna vez? En cualquier caso, trata de madurar un poco más antes de hablarme Si me haces que me duele el cuello con un cuerpo como el tuyo Es probable que nunca entiendas lo tedioso que es mirar hacia abajo ¿Tú? Basta de bromitas, no extenderé mi compasión para los agresores Ustedes morirán aquí con ese humano Servants, no seguiré perdiendo mi tiempo como ustedes ¡Pero si te encargaron que te atraparas a Fujimaru! ¡Oh, esto es una cuerda! ¡Así es! Es una cuerda mágica que puede esparcirse libremente por todo el mundo y nunca se rompe No importa que tan persistente seas, nunca serás capaz de sobrepasarla ¿Esto es similar a ese hilo mágico del clan de Lala? Me sorprende que todavía esté por ahí Nunca dices No estarás suponiendo que me ganarás con esto, ¿no? No Pero será suficiente para contenerte un ratito Da Vinci y Arturia la detendré aquí Usen esta oportunidad para sacar a Fujimaru fuera de la ciudad ¡No, Tristan! Sí, no hay problema Honestamente será difícil, pero escapar es nuestra responsabilidad Tomaré a Fujimaru en mis brazos Levántate, Arturia, perdón, pero no puedo llevarte Sí, pero solo nosotros tres Sí, no te preocupes por mí Parece que este lugar es donde encontraré mi muerte ¿Estás diciendo eso en serio? ¿Por qué luces tan tranquilo en primer lugar? ¿Qué piensas hacer en condiciones como esas? Oh, cuando tu oponente es Sergo Wayne tienes que acostumbrarte a este tipo de cosas Ya he ideado una carta de triunfo contra él Si todo marcha bien, me reuniré con ustedes pronto Sin embargo, no puedo usarla mientras todos ustedes están aquí Apresúrate, mi rey Tu viaje aún no ha comenzado ¡Hostia! ¡Todo está listo! ¡Vámonos! Si no te levantas tendré que dejarte, ¿entiendes? Déjame adivinar Vas a sacrificarte, ¿no es así? ¿Piensas mencionar algo tan obvio? Ya veo, realmente eres como Gawain Su cuerpo y mente son densos como una roca Dime una cosa, ¿eso es lo que hace un Servant? ¿Una simple marioneta que desecharía su propia vida por el bien de su máster? ¿Sin temer la muerte ni conocer realmente la vida? Bueno, temo que no sé nada sobre eso Creo que todos quieren evitar la muerte, ya sean Servants o no En todo caso, mi miedo a la muerte es incluso mayor ahora que cuando estaba vivo Los espíritus heroicos saben que cada invocación es un milagro Una oportunidad única en la vida, un sueño póstumo que es inherentemente inalcanzable Todos conocemos qué es la sensación de la muerte Dolor, oscuridad, crueldad Toda clase de sufrimiento hasta el amargo final ¿No es algo que se aguante tan fácilmente por haberlo vivido una vez? En lo que respecta a la vida, la muerte es algo que solo se experimenta una sola vez Experimentar el dolor de tu muerte una y otra vez Forzar el dolor del luto a los otros por tu muerte una y otra vez No puedo soportar algo así Para ser honesto, me hubiera gustado que no te dieras cuenta Esa es tu decisión, solo mataré a tu máster Si te retiras ahora, haré la vista gorda contigo Tu habilidad es impresionante Incluso si tu máster muere, hay otras formas de mantenerte vivo en la tierra de las hadas Joder, Tristán, has ligado hablando de lo triste que te pone morirte Es increíble No, sin importar qué, te detendré aquí, hada caballero Gowen Por el bien de aquellos que lucharon a mi lado en mi debilidad Y depositaron su confianza en mí como un caballero No tengo conocimiento de tus circunstancias Ni ningún interés en tu justicia Daré mi vida por quienes amo Y de la manera más despiadada posible ¿Cuerdas por todo mi cuerpo? ¿Cuándo hiciste esto? ¿Por qué le temerían a la muerte si son conscientes de que igual volverán al limbo de Servants hasta que alguien los invoque de nuevo? Porque pierden los recuerdos Cada vez que te invocan, por lo general Pierdes todos tus recuerdos O sea, te mueres de verdad O sea, si volvieran a invocar a Tristán Ese Tristán no recordaría haber vivido estos días con Fujimaru y Castoria ¿Cuerdas por todo mi cuerpo? ¿Cuándo hiciste esto? No, ¿y qué si es así? ¿Piensas que puedes contenerme solo con fuerza humana? ¡Esto es como es posible! ¿Cómo conectaste hilos por toda la ciudad sin moverte ni usar magia? Tienes razón Lo que te ata no es pura fuerza Es una restricción a través de peso Lo que te sella es la masa de la ciudad misma Es decir, la acumulación de la tecnología humana Capté tu poder en la pelea anterior Tu cuerpo no puede simplemente encogerse Puede que los dedos de mi mano derecha estén destrozados Pero aún tengo mi boca Caballero extranjero Prepárate para recibir toda la fuerza de mi ataque aéreo ¡Oh, el peso de la tecnología humana! Ya veo, morirás estúpidamente después de todo Servant Morirás junto a tu arrogancia Y teniendo fe en esas artimañas ¡Oh, es una escena! Sonido de mi dolor y sonido de mi lamento O canción Ni siquiera vale la pena mencionar eso Observa mi verdadera forma Historia humana ¡Qué débil eres! No tiene... No sabes cuándo parar No podrás ni siquiera presenciar mi espada No, pero... ¿Lo deleteó? Lord Gowen está herida La granja está... No importa Me haré cargo de las repercusiones de su majestad Ahora en cuanto a los humanos y el Servant que escaparon Parece que estamos algo atrasados Reúne a los más veloces y atrápalos Deberías ser capaz de alcanzarlos y atraparlos rápidamente No son como el hombre que acaba de caer ¡Uh! Rodéenlos y evita que escapen No los maten hasta que llegue Sí, nos haremos cargo, Lord Gowen Eso me afectó un poco Mi cuerpo está ligeramente entumecido por todas partes Debí pedirle su nombre Era un humano demasiado bueno para simplemente derrotarlo ¡Oh, oh, oh! Es que Tristan Cristo Espera, ¿qué es ese sonido? ¿Eh? ¿Qué es ese ruido? Perdón, no puedo responderte Estamos siendo perseguidos por las hadas Puedes ponerte de pie Puedes correr Corre por todas tus fuerzas Las hadas del clan de la Tierra Son conocidas por moverse rápido ¡Ah, Da Vinci! ¡Nos alcanzan! A pesar de la oportunidad que nos dio Tristan Nos hemos quedado sin opciones No hay lugar donde esconderse Bien, llegué justo a tiempo Pues el rey Hada Oberon hace su aparición para salvarlos a todos ¿Conocen los carruajes? Bien, eso es bueno Vamos, vamos Hablaremos de esto después ¿Un carruaje? ¿Eso es un carruaje? ¿La cosa en la que solo los jefes del clan pueden viajar? ¡Oh! ¿Qué hace este aquí? Sí, herramientas que usan animales están prohibidas en Britania Sin embargo, también hay hadas que voluntariamente ingresan al mundo laboral Soy el Hada Corcel, Red Rabbit del clan del Colmillo Cautivado por la cultura conocida como los carruajes tirados por caballos O sea, no es un cervante Es un furro de esta historia Sirvo a Lady Aurora Pero esta vez es una excepción especial para Lord Oberon Siento que esto también es una especie de destino Así que disfruten el esplendor de mi carruaje Red Rabbit Hay mucho que decir, pero llegaste a tiempo, Oberon Suban a todos, nos quitaremos a los soldados de encima con esto Tenían algo preparado ¿Sabemos quién es el propietario de ese carruaje? No, hay un Hada entre nosotros que salía a construirlo Pero dijo Es un diseño que nunca había visto antes Probablemente lo construyó un clan sin el permiso de su majestad Y eso es todo lo que dijo Bien, reúnen los soldados, regresaremos a Camelot No tengo tiempo para perseguir ratas No, me retracto, no son ratas Britania es el jardín de la reina No es raro encontrar insectos arrastrándose por allí Ellos solo atraparon Mira esta vez La próxima vez que los encuentren los aplastaré con seguridad Aunque dudo que ese sea mi trabajo Hay otro más calificado para el trabajo de aplastar insectos rastreros Oh, la hermosa Lancelot, el Hada Caballero más fuerte en Britania Si es ella, no importa en qué lugar de Britania estén Ella los matará en un abrir cerrar de ojos ¿Qué demonios dicen? ¿Desean morir? ¿Hablar de Lord Lancelot enfrente de Lord Gawain es...? Oh, ruego que nos perdone Lord Gawain Si hablamos del Hada más fuerte de las Hadas, por supuesto que es usted Tiene razón, tu valoración de la fuerza es correcta No cometas ese error de nuevo Y no solo entre las Hadas Caballero Es el ser más fuerte en el reino de las Hadas No estamos en su misma escala Tenga eso en mente Ah, Lancelot es la más fuerte Sí, entendido Muy muy fuerte Y no le molesta que digan que es más fuerte Trae a los humanos confinados Los procesaremos antes de regresar Esperen, no, no es nuestra culpa Es de los que abrieron en las puertas Yo no quería, no me maten Nunca desearé ser libre de nuevo Aún me quedan 10 años de vida Aún tengo valor como esclavo No me... No seas tan presumido Un humano que pensó siquiera una vez en huir No tiene valor, ni siquiera como esclavo Esa es la apariencia que les queda mejor Te quebraré por completo hasta que puedas volver a ser un esclavo Hija de puta Un cuarzo Hemos ganado tres cuarzos jugando hoy Vale Y lo vamos dejando Lo vamos dejando aquí por hoy Y ahora una... Una Summon traviesa Joder, te spoileaste quién es Tristán Me spoileé Tristán Bueno, chat Preparados No va a salir nada Va a ser horrible esto Ventalízate Darkly Porque en caso de que salga algo bueno La alegría será mucho mayor Los dos Yo creo que es Uneszana Esa es una A ver Que las marcado Y el otro Lo hace Y el otro Lo hace Y el otro Y el otro Lo hace Joder Q, pesado Aguafiestas y pesado No se ve demasiado bellico en trastas Bueno Madre de dios, que condena Condenado Condenado Mucha condena Oyeyeyey Ojo? No No mierda Joder, me recuerdo que me estiraba. ¡Joder, qué basura de tirada! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué vergüenza! Nada, tiraremos una al día. Bueno. Y tú dijiste que... que habías tirado en el de... en el de Ibaraki, que había salido la... la Ninja Robot, bueno. Sí. O sea, en todos estos meses el único Servant nuevo que ha sido obtenido ha sido la Ninja Robot. Y la de Bento, la... Misterio 0 en X. Alter. Ah, bueno, sí. ¿Y esta? Bueno. Lo curioso es que dos Q-Caster es más difícil que un SSR. ¡Qué bien! Sí, 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 sí. Sí, porque es hijo de puta. Literalmente muy raro que parezca. Yo lo conseguí apenas en el P5 y eso porque le tiré a Morgan y no me salió. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Juego de mierda. Volveremos, no sé. Quizás el próximo miércoles. O quizás el domingo, si el no muero en la peor generación. Sí, el domingo. Domingo, lunes. Sí, cualquiera de esos. Vámonos de aquí. Bueno. Chao. Chao, chao. Gracias por todo, Alfa. Ya volveremos la próxima vez. Ok. Bueno. Y yo voy cerrando, que realmente no tengo nada más que hacer hoy. Venga. Os voy a mandar con Dash, que por una vez está haciendo streamer. Adiós.